El viaje de Végito en Otro Mundo capítulo 201. Tianjiao del clan Tian Tian. En algún punto del cielo, había siete figuras seguidas, cada una con un aura fuerte, y todas alcanzaron el estado de vida o muerte. Feroces espíritus malignos emanaban de ellos, y detrás de ellos estaba la pagoda Wandling, y emergió el fantasma del infierno en la tierra, y se podían ver vagamente innumerables almas afligidas gritando y gritando. ¿Eh? Es el número 10 en esta vida. Es mucho peor que en aquel entonces. Un antepasado negó con la cabeza en secreto. Pero no hay manera de hacerlo. Al estar reprimido y prohibido aquí, no hay posibilidad de salir y devorar presas. ¿Siete reinos de vida o muerte? El trasfondo es realmente bueno. Pensó Vegetto. Una persona de este nivel se considera sucesor e incluso en algunos lugares sagrados de grandes enseñanzas, y puede tener la oportunidad de aspirar al reino Minda o cuando crezca en el futuro. Las siete personas fijaron sus ojos en Vegetto, y después de mirarlo por un rato, mostraron expresiones de sorpresa. Aunque el aura de Vegetto nos mostró de gran manera, podía oler un poder sanguíneo extremadamente fuerte en él, lo cual no tenía paralelo a su tentación. Es un alimento de sangre tan pura. Todavía no he probado la sangre del Tianjiao de la raza humana 09. Los siete mostraron sonrisas crueles, y algunos incluso se lamieron los labios escarlatas, la codicia en sus ojos era claramente visible. Vegetto frunció levemente el ceño, la sensación de ser tratado como comida era muy incómoda. «Ustedes son tan repugnantes que es la primera vez que tengo ganas de hacer estallar a la gente». Dijo Vegetto sin rodeos. «¿Puedes probar?» Anunció. A siete personas rodearon a Vegetto, obviamente planeando atacarlo juntos. «¿Uno a uno?» «Lo siento, no tengo ese hábito. La cantidad de trozos de carne que puedes arrancar depende de tu propia habilidad». Ante esta situación, Vegetto no entró en pánico en absoluto, e incluso quiso reír un poco. Debe haber habido suficientes monstruos grandes asediándolo durante la guerra entre los dos clanes, pero ahora la hierba de la tumba mide hasta un metro. «¿O no, no tengo la costumbre de dejar todo el cuerpo a otros, normalmente hasta las cenizas se tiran juntas. ¿Siete a uno?» «No, es uno a siete, de esos en los que te empujo al suelo y te golpeo». Las comisuras de la boca de Vegetto formaron un ligero ángulo, y tan pronto como terminó de hablar, dio un paso adelante, como si hubiera cruzado todas las distancias espaciales y llegara al número cuatro en un instante. Quien lo haga el más fuerte en este grupo, elige al más fuerte para ir primero, como cuando se enfrentó a Moyun por primera vez. Por supuesto, este tipo no es tan fuerte como la opresión que le dio Moyun Chuan en ese entonces, y pertenece a la versión de gama baja de Moyun Chuan. Tan rápido. Número cuatro no se dio cuenta hasta que Vegetto apareció frente a él. Se sorprendió y no pudo ver cómo se movía Vegetto en absoluto. Su mana estaba aumentando y estaba a punto de hacer un movimiento defensivo, pero él no pudo resistir la fuerza física de Vegetto, simplemente apretó y golpeó. Auge. Como si fuera el sonido de una sandía al estallar, el cuerpo del no. Cuatro explotó directamente bajo este golpe y la lluvia de sangre estalló en el cielo como fuegos artificiales. Conmocionados por el golpe, las seis personas detuvieron sus pasos una tras otra, como si estuvieran congeladas, incapaces de moverse, todas quedaron atónitas. Me levanté, me tomó un segundo golpear, ¿qué clase de monstruo es este hombre? Anuncio A del alma del no. Cuatro flotaba en el aire, y todavía estaba en shock en el cuerpo del alma y estaba aterrorizado. En cualquier caso, todavía estaba en la etapa inicial del segundo nivel de vida o muerte, y su cuerpo físico explotó después de recibir un puñetazo así. ¿Todos los Tiajiao de la raza humana son este tigre? Un grupo de desechos en la primera y segunda capa de vida o muerte, pensé que podrían luchar. Végito era condescendiente, miraba a la multitud, podía ver el desprecio en sus ojos y no entendía de dónde venía su confianza en sí mismos. Si no huyes con sangre residual, ¿qué tal si esperas a morir? De repente, Végito agarró el vacío con su gran mano y sostuvo la lanza condensada en su mano. Deténlo. Los seis llegaron a un entendimiento tácito en este momento. Sería una gran lástima que el número cuatro fuera decapitado en el valle de los dioses funerarios. Mostraron poderosos poderes sobrenaturales, y su monstruosa energía y sangre se precipitaron directamente hacia el cielo. Hay dragones sangrientos rugiendo, monstruosos dedos gigantes emergen y aterradores mares de sangre se extienden. Sin embargo, bajo esta lanza brillante, toda la oscuridad parece ser atravesada. Toda la sangre será limpiada. El dragón de sangre huyó, el dedo gigante se rompió y el mar de sangre se rompió, no. El cuerpo del alma del no. Cuatro fue clavado en la cima de un valle y su cuerpo del alma colapsó, disipándose por completo en este mundo. Las espaldas de las seis personas estaban empapadas de sudor frío y todo el cuerpo estaba tan frío como caer en un sótano de hielo. Anuncio con la fuerza combinada de seis personas, no pudieron detener el ataque a la persona, por lo que golpearon al no. Cuatro a la vista y mataron al no. Cuatro de un solo disparo. Pensé que si eres tan arrogante, tu fuerza debería ser muy fuerte, pero desde el punto de vista actual, eres vulnerable, no vale la pena mencionarlo y puedes ser destruido moviendo las manos. Además, cuando los tres que están a tu lado planeen ver la obra, ¿por qué no hacen un movimiento juntos? Como no tengo talento, tengo bastante confianza para elegir nueve de uno. El tono de Végito era indiferente, como si estuviera describiendo algo muy normal. Sus ojos miraban al vacío, y uno de ellos tenía un aura espesa y poderosa, sesenta y nueve más fuerte que la de la prisión de Demontown en ese entonces. El genio de la raza humana, cuya reputación es bien merecida, irrumpió por sí solo en mi valle del dios del entierro y mató a mi genio número cuatro. Espero que tu fuerza sea tan asombrosa como tu coraje. Del vacío salió un hombre vestido de rojo. Su cabello era tan rojo como la sangre fresca. Tenía un rostro hermoso, pero estaba tan pálido como un enfermo. No es necesario que liberes deliberadamente tu coerción, hay una asombrosa sensación de opresión que hace que el vacío tiemble levemente, haciendo que la gente se sienta asfixiada. Aparece el Tianjiao número uno del clan Tuntian. No tiene nombre y la gente del valle lo ha llamado el primer piso desde que tiene uso de razón. Desde que comenzó a cultivarse, nunca ha sido derrotado entre sus compañeros y los desafíos son tan fáciles como comer y beber. Es la arrogancia más poderosa del clan Tuntiano en esta vida. Ahora, para defender la dignidad del clan Zutuntian, terminó su retirada y decidió reprimir personalmente a Végito. Las auras de los números dos y tres que los siguieron fueron igualmente asombrosas, pero bajo el borde del número uno, eran hojas verdes y no se podían comparar con ellas, por lo que obedientemente se retiraron a los dos lados. Végito miró fijamente al número uno y el aire se llenó de un leve olor a pólvora. La naturaleza de esta batalla cambió en este momento, como la batalla entre el Tianjiao de la raza humana y el Tianjiao del clan Tian Tian, que clan es más poderoso. Anuncio creo que es posible que hayas cometido un error. Sois nueve, no vosotros solos, ¿entiendes? Végito miró a su alrededor y Tianjiao, quien fue atrapado por sus ojos, estaba sentado sobre alfileres y agujas, con una expresión antinatural y una ligera sensación de pánico en su corazón. ¿Te imaginas el malestar que sentiría un personaje al que le pegaran dos golpes a cuatro cuando les dijeran que fueran juntos? ¿Una persona que se atreve a decir eso frente al no? ¿Uno está loca o es valiente? Olvídalo, son sólo un montón de cosas de intimidación. Deshazque de tu número uno primero y luego límpialos uno por uno más tarde. Végito estiró sus músculos y lanzó algunos golpes a voluntad. Sólo el viento del puñetazo hizo que el vacío estallara y la fuerza de su asoria estaba al máximo. Los ojos del no. Uno siempre son indiferentes, como si no importa cuán grande sea el accidente a sus ojos, el comportamiento de Végito es tan ingenuo como el de un niño de tres años a sus ojos. Adelante. Dijo en tono frío. El cabello negro de Végito revoloteó, su aura aumentaba rápidamente y una arrogancia blanca brotó de él. La fuerza del pico de la normalidad se puso en juego sin reservas, barriendo el viento y las nupes de este mundo. Entonces ese es el caso, ¿te atreves a ser tan presuntuoso al confiar en la fuerza del quinto nivel de vida o muerte? Végito sonrió sin decirle una palabra, sólo miró al no. Uno con ojos tontos. Esto hizo que este último frunciera levemente el ceño, sintiéndose incómodo, y los ojos de la hormiga parecieron mirarlo con desprecio. Végito tomó la delantera, dio un paso adelante e instantáneamente llegó al número uno, lanzó un fuerte puñetazo y el aire circundante emitió un crujido penetrante. Auge. El no. Uno lo tomó con una sola palma, y había un atisbo de sorpresa en el fondo de sus ojos. La fuerza física de esta persona es bastante alta y este golpe entumeció un poco su único brazo. ¿Anuncio eres bueno con la carne? El no. Uno no lo pensó mucho antes de decidirse a contraatacar con su fuerza física, derrotando al oponente en su campo de especialización, que siempre le gustó. En un abrir y cerrar de ojos, los dos lucharon ferozmente en el aire durante incontables rondas, y el sonido de la colisión entre sus cuerpos fue ensordecedor. A excepción del no. Dos y el no. Tres, el otro Tianjiao miraba con mucha atención y no podía ver claramente la velocidad de los dos. Es tan rápido y poderoso que no es de extrañar que pueda matar al número cuatro en segundos. Dijo el número nueve con emoción. No, ¿no te has dado cuenta de que lo más aterrador de este genio humano es que sólo tiene el primer nivel de vida o muerte, la gran perfección? Dijo el no. Cinco solemnemente. Incluso más allá del quinto nivel, no es la arrogancia de la raza humana, e incluso algunos de los lugares sagrados más elevados de la raza humana no se pueden cultivar. Monstruo, no puedes quedarte. Todos llegaron a un acuerdo tácito unificado, no importa cuánto paguen hoy, Végito debe quedarse aquí. Naturalmente, Végito no sabía lo que estaban pensando, y después de golpear al no. Uno nuevamente, los dos se separaron. En el vacío, los dos se enfrentaron cara a cara, y ninguno de los dos obtuvo ventaja en el breve enfrentamiento de hace un momento. El cuerpo físico del no. Uno es mucho más fuerte de lo que Végito esperaba, y su habilidad en combate cuerpo a cuerpo no es inferior a la de él. ¿No usar toda tu fuerza? Dijo Végito. Aún no eres digno. Dicho a un lado. Oye, un poco de frío. Végito inclinó ligeramente la cabeza, incapaz de ver que el número uno todavía tiene esos atributos. Pero no importa, romperás la defensa más tarde. Végito atacó, y cuando estaba a punto de tocar el número uno, dijo con una sonrisa. Cayo Ken. Su ki aumentó repentinamente y se elevaron llamas rojas. El repentino aumento de velocidad provocó fluctuaciones en los ojos del no. Uno, y su cuerpo fue sacudido treinta metros hacia atrás, mostrando vergüenza por primera vez. Anuncio el poder ha vuelto a aumentar. Los espectadores exclamaron. Debería ser la última carta de triunfo de la raza humana Tianjiao. Si el no. Uno ejerce toda su fuerza, definitivamente puede reprimirlo. Dijo el no. Dos con confianza. Es un seguidor del no. Uno y tiene cierta comprensión de la fuerza del no. Uno, por lo que su expresión es muy relajada. El no. Uno se dio unas palmaritas en el polvo inexistente sobre sus hombros, su respiración se elevó constantemente y su largo cabello rojo ondeó sin sentido. En lo que respecta a la base de cultivo del primer nivel del reino de la vida y la muerte, reconozco tu fuerza. Veámosla a continuación, mi verdadera fuerza. Dado que Végito quiere ver toda su fuerza, déjele entender que, después de todo, la brecha en el reino es una montaña insuperable. El impulso del no. Uno es como una antorcha en la noche oscura y es extremadamente brillante en este momento. La mayor parte del cielo estaba teñido de rojo sangre, un silencio deprimente. Sus manos blancas se abrieron lentamente y, siguiendo su movimiento, una atracción inexplicable surgió de su cuerpo. Végito se sobresaltó, en realidad sintió que el ki y la sangre en su cuerpo se agitaban violentamente, la carne y la sangre parecían ser arrancadas de su cuerpo por algo. Incluso el alma estuvo turbulenta por un tiempo, pero afortunadamente, el orbe del alma embarazada lo protegió a tiempo y de forma autónoma. Los seis hombres fuertes que murieron y resultaron heridos por su bombardeo antes se convirtieron en seis rayos de sangre y dispararon hacia el no. Uno. El no. Uno abrió la boca y succionó toda la sangre hacia su abdomen. Visible a simple vista, el cuerpo del no. Uno se hizo más fuerte, su aura se volvió más espesa, exudando un poder sangriento y violento. Végito se sorprendió, ¿qué clase de cubón es este? Sólo había visto antes al clan Tuntiano en el reino de los mortales, y pensó que no era más que eso. Pero al ver que esta habilidad mágica fue realizada por un hombre realmente fuerte del clan Tuntian, inmediatamente comprendió claramente la seriedad y la amenaza de este clan. Prive a otros del poder de la sangre, el poder del alma y la esencia de la vida para su propio uso, y mejore su propia fuerza sin obstáculos. Si tal carrera no se reprime aquí, definitivamente causará una catástrofe en el mundo exterior. Végito murmuró la palabra nuevamente, con cara seria, y de repente sintió que lo que dijo Xiao Jian era correcto. Anuncio hay algunas cosas que no has experimentado personalmente y no las tomarás en serio. Végito se puso serio, no con respecto a la fuerza del no. Uno, sino a la prudencia y vigilancia de esta familia. Incluso si no es para él o para los demás, este flagelo número uno debe ser eliminado. Y. Preferiblemente en un instante. Kamehameha, Végito comenzó a reunir energía y se formó una bola de energía azul alrededor de su cintura. En el instante de la transmisión instantánea, Végito se transformó en Super Saiyan, y el aura de la cima de la vida y la muerte explotó en este momento. Logro. ¿Qué? ¡Zao! La tez del no. Uno furu y bubo cambió de repente. Bajo la represión total de Végito, esta ola de Kamehameha extremadamente poderosa lo abrumó. Auge. El cielo de todo el valle del dios enterrador parece colapsar, el vacío se agarieta constantemente y el espacio es turbulento. Es como una escena apocalíptica. Una figura en estado de vergüenza, cubierta de marcas chamuscadas, voló boca abajo desde el centro de la explosión y una luz roja parpadeó en la superficie de su cuerpo. ¡Maldita sea! Végito maldijo, cometió un error, juzgó mal al informante número uno. ¿Cómo podría ser posible que una persona de este nivel use una armadura ordinaria de nivel Dixuan? Solo la armadura de nivel Tianbao puede bloquear la ola Kamehameha que golpeó con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, sintió que la atmósfera en el valle del dios enterrador era extremadamente fría. Esta acción suya despertó la ira de los antepasados en el valle del dios enterrador sin excepción. Justo delante de sus narices, Végito casi mata al número uno. Anuncio anuncio en el valle del dios enterrador, líneas finas invisibles llegaron rápidamente desde lejos y las avenidas se entrelazaron, bloqueando directamente el vacío en el valle. La ley del espacio es un pez gordo, hoy puedes quedarte aquí por completo. Hay tres ancestros que rompieron el sello de la piedra de sangre del tiempo, dieron un paso y quisieron reprimir a Végito por sí mismos. Su ropa es extraña, no parecen pertenecer a los estilos de ropa de esta época, e incluso su aliento es un poco embarrado, lo cual es completamente diferente al aliento de este mundo. Végito estaba esperando la batalla, su rostro era extremadamente solemne y tenía un fino sudor en la frente. La presión de los tres le adormeció el cuero cabelludo y quedó empapado de sudor frío. Un solo error lo puso en peligro absoluto. Te digo que no vengas aquí, ya está todo bien, juguemos. Llegó el tono de broma de Xiaojian, pero no parecía haber mucho reproche en las palabras. La expresión de Végito se iluminó, y de repente recordó la experiencia cuando se enfrentó al rey hueso. —Oye. Pequeña espada, ¿es posible que mientras te saque, será como ese día? Preguntó Végito con ansiedad. —Bueno, en teoría, después de todo, ahora somos un grupo y puedes tomar prestada parte de mi fuerza. Pero antes el rostro de Végito mostró alegría. Por supuesto, no tengo que pedirlo prestado, no es obligatorio. La comisura de la boca de Végito se torció levemente. Por supuesto, esta vez te tomaré prestado y has hecho noventa y nueve cosas buenas por la gente común del mundo. Xiaojian cambió de tema. Anunció al escuchar lo que dijo Xiaojian, Végito de repente se llenó de espíritu de lucha y sacó a Xiaojian. —Está bien, allá vamos. De repente, una antigua y oscura escritura apareció en el dorso de su mano, brillando intensamente. En un instante, sintió que todo su cuerpo era extremadamente liviano, tan liviano como una pruma, y un poder infinito brotaba de su cuerpo. Parece como si la mano que sostiene la espada sólo necesitara agitarse ligeramente, cualquier enemigo fuerte y cualquier obstáculo serán aniquilados y desaparecidos bajo esta espada. Sólo para recordarte, con tu habilidad actual, no es suficiente dominar este poder por mucho tiempo. Dijo pequeña espada. No te preocupes, lo entiendo. Végito sonrió con confianza, levantó su espada, se dio la vuelta y se escapó sin mirar atrás. Los movimientos se realizan de una sola vez y la habilidad hace que la gente se sienta angustiada. Los tres patriarcas se congelaron por un momento, como si no esperaran que Végito se diera vuelta y huyera de repente. Pero volvieron a sus sentidos inmediatamente, el poder de la ley atravesó el vacío y aprisionó a Végito. Végito giró la cabeza y cortó con su espada. Esta espada no tiene un poder de espada imponente ni una luz de espada radiante, pero el flujo turbulento del espacio es aniquilado dondequiera que vaya y los ataques de las leyes se agotan. Hoy, ajk, te dejaré ir primero, ese número uno, la próxima vez que te vea, incluso si llevas armadura, todavía te cagaré. Végito pronunció duras palabras y cruzó el cielo. Al escuchar esto, él no. Uno, que ya estaba gravemente herido, se puso furioso y escupió una bocanada de sangre de su corazón. No importa cuán tranquila estuviera su mente, no importa cuán distante fuera su actitud, en ese momento el tono vulgar de Végito rompió sus defensas. Los tres ancestros parecían indiferentes y no sintieron mucho enojo por la fuga de Végito. Anunció la cima del reino de la vida o la muerte, parece que las semillas de la raza humana lo son sin duda, pero ¿por qué las semillas de la raza humana nacen temprano? La espada rota en su cuerpo parece ser la espada de la sabiduría en la leyenda de la raza humana. ¿Podría ser la heredera de esta vida? Interesante, la semilla de la raza humana, el sucesor de la espada de la sabiduría, la ley del espacio, vino especialmente a caminar al valle de Ituntian, ¿qué quiere hacer exactamente la raza humana? Los antepasados de Ituntian están desconcertados y hay demasiadas dudas sobre Végito que vale la pena reflexionar y examinar. ¿Es disuasión o algo más? Pero pase lo que pase, los esclavos de sangre que liberaron esta vez fueron asesinados por las semillas de la raza humana, lo que ya demuestra que las fuerzas de la raza humana se han dado cuenta de ellos. A continuación, ya no pueden enviar esclavos de sangre. Lo que teme la raza humana no es el valle de Ituntian en la superficie, sino el clan Ituntian detrás de él. Una vez que esté demasiado cocido, pueden comerse una olla en cualquier lugar sagrado. Naturalmente, Végito no sabía que sus acciones de hoy habían disuadido indirectamente al valle del dios enterrador. Hay que decir que, bajo el cerebro de todos los antepasados, el valle Ituntian ahora está rodeado por Chu-G, y existe el riesgo de ser atacado en cualquier momento. Végito se retiró al exterior de la gran formación, volvió a poner la espada pequeña en la vaina, las escrituras deslumbrantes en su mano desaparecieron y de repente lo golpeó una sensación de debilidad. Sus ojos de repente se oscurecieron y se retiró de la forma ultrafría, desplomándose en el suelo, jadeando pesadamente. Gracias, Xiao Jian. Después del conflicto entre Végito y el fuerte clan Tian Tian, durante todo un mes, no hubo movimiento en el valle del dios enterrador, y la sangre aún persistía durante todo el día. Los esclavos de sangre que habían aparecido nunca volvieron a salir, e incluso los fuertes del interior parecían más pacíficos y no emitieron ningún sonido para obligar a Végito a retroceder. En el valle del dios del entierro, parece que ha regresado al pasado, independientemente de los asuntos mundiales. Y Végito ha estado vigilando aquí durante un mes, y no pasó nada inusual, y su corazón nervioso se fue calmando gradualmente. Según la situación actual, no deberían volver a salir en poco tiempo. Pensó Végito. Si ese es el caso, es inútil seguir gastando aquí. Anuncio volvió a guardar en la vaina la pequeña espada clavada en el suelo, se dio unas palmaritas en la tierra de la pierna y se fue sin mirar atrás. Después de que se fue, la sangre en el valle del dios enterrador corrió hacia ambos lados, dejando espacio para una figura poderosa, que fue derrotada por Végito y casi asesinada por el No. 1. Apretó los puños con fuerza e hizo un sonido chirriante, mirando a Végito con el deseo de venganza en sus ojos. El No. 1 extendió su mano hacia la formación, pero Jin lo empujó hacia atrás unos pasos. Un día me iré de aquí en ese momento yo, que no estoy atado, definitivamente te devoraré. Después de abandonar el valle del entierro de Dios, Végito regresó al reino de Wu y le contó a Wu Wan y a los demás sobre la situación general aquí, diciéndoles que no entrarán en pánico demasiado y que el desastre no volvería a ocurrir por el momento. Al mismo tiempo, también les pregunté sobre la dirección de Jiu Chen y pedí algo de dinero para el viaje, de lo contrario sería un inconveniente comer y alojarse en un hotel. Al final, fue a la aldea de Shasui para inspeccionar nuevamente y, después de confirmar que no había criaturas demasiado poderosas en los alrededores, se fue con confianza. Entra y vete tranquilamente, no molestó la vida de nadie y puso un pie solo en el camino a la ciudad. Durante el vuelo, Végito dijo casualmente mientras comía carne. «Xiao Jian, quiero preguntarte algo». «¿Qué? Si un día, la formación que suprime el valle del dios enterrador se rompe y nacen las criaturas del clan Tuntiano, ¿qué debemos hacer entonces?» Xiao Jian guardó silencio durante un rato y dijo. «Si ese día realmente llega, muchas personas morirán, pero al final la raza humana definitivamente los matará a todos». Végito gimió y miró casualmente el dorso de su mano derecha. Sin sostener la espada pequeña, el pasaje de las escrituras que no podía entender no emergería. Tenía muchas dudas sobre esta escritura en su corazón, pero Xiao Jian nunca se lo contó, por lo que no hizo más preguntas. En resumen, no debería ser malo para él. Végito negó con la cabeza, desechó estos pensamientos, tragó la carne y aumentó su velocidad hacia Huchen. Hablemos del futuro. Anuncio con la carrera ininterrumpida, Végito atravesó la última capa de nupes y vio las majestuosas y vastas nueve ciudades debajo. Se dice que son nueve ciudades, pero no se parece en nada a una ciudad, es tan vasta como un nuevo continente. Végito respiró hondo, sintiéndose renovado, el aura aquí es muy fuerte. La gente común que vive aquí, incluso si no tiene cultivo, puede vivir una vida larga y saludable. Aquí no hay guardias que cobren peajes y la mayoría de las puertas de la ciudad son para personas sin cultivo. Las personas con un cultivo como Végito suelen descender del cielo a la ciudad. Cuando Végito cayó, los mortales a su alrededor simplemente lo miraron por un momento y se dedicaron a sus propios asuntos. «No faltan manjes en Jiu-Chen. Si ves mucho, te acostumbrarás». Végito echó un vistazo al entorno circundante. Había vendedores ambulantes gritando, niños jugando y ancianos hablando. Era la típica vida de mercado con la que estaba más familiarizado y también con la que menos. Su estado de ánimo se relajó inmediatamente y caminó hasta una tienda que vendía frutas y verduras. Al ver que Végito acababa de bajar del cielo, el jefe no se atrevió a descuidarlo y preguntó. «Invitado mío, ¿qué quieres?». Végito señaló la fruta roja brillante en su puesto, que se parecía un poco a una manzana de la vida anterior, y preguntó. «¿Cómo se vende esto?». «Una moneda de cobre, cinco». El jefe se frotó las manos, el sudor le brotaba por la tensión. «Ven cinco, pruébalo». Végito sacó una moneda de cobre y la colocó en su soporte. El jefe escogió cinco grandes y rojos para Végito con manos y pies rápidos, los metió en sacos y se los entregó con cuidado. «Gracias». Végito tomó el saco, le dio las gracias, se dio la vuelta y se fue. El jefe exhaló un suspiro de alivio, es realmente estresante ser un negocio de monjes. Afortunadamente, el monje parecía hablar bastante bien. De lo contrario, sería normal que el puesto se volcara. Végito se comió la fruta, deambuló sin rumbo fijo y se detuvo un rato por algunas cosas raras que no había comido ni perdonado. Este paseo es para pasear hasta que cae la noche. Anuncio pero el propio Végito nunca se cansa y nunca deja de hablar. Hay monjes que pasan uno tras otro, y el viento y las olas se arremolinan. Al ver sus expresiones con anticipación y anhelo, corren hacia una dirección. Con algo en la boca, Végito detuvo a un cultivador que pasaba y dijo. El compañero daoísta tiene tanta prisa, ¿qué pasó más adelante? ¿Eh? ¿No sabes que la cámara de comercio de Red Lotus realizará una subasta en tres días? Aunque no tenemos suficiente dinero para competir, no es una pérdida ver la emoción. El monje tenía una expresión de disgusto en su rostro, pero al ver que Végito tenía un temperamento extraordinario, a diferencia de los mortales comunes, no quería causar más problemas, así que le explicó pacientemente. Gracias. Végito le dio las gracias, miró hacia la dirección por donde se dirigían los monjes y murmuró suavemente. La subasta, nunca ha estado en un lugar como una subasta, si ese es el caso, entonces también debería unirse a la diversión y aprender mucho. Después de tomar una decisión, Végito siguió a los monjes, pero perdió la paciencia al poco tiempo. Muy lento. La base de cultivo de los cultivadores casuales no es alta, y Meneto Unse es lo suficientemente grande, Végito ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a volar a alta velocidad, por lo que realmente lo atormenta hacerlo de repente avanzar como un caracol. Végito explotó de repente, se elevaron llamas blancas y todo su cuerpo se convirtió en una serpentina blanca y desapareció en la distancia. Es tan rápido que es un hombre fuerte en el reino de la vida o la muerte. La violenta huida de Végito atrajo la atención de los monjes, y el monje que fue abordado por Végito estaba profundamente preocupado y sudaba en su frente. Es bueno no haberlo ofendido, de lo contrario no sé cómo morí. En un día de viaje, no sé cuántas escenas han pasado. Végito vio la marca icónica de la Cámara de Comercio del Loto Rojo, un loto rojo en flor. Esta es la sucursal de la Cámara de Comercio de Red Lotus, ubicada en la zona más próspera del centro de las nueve ciudades. Ningún mortal se atreve a poner un pie aquí, y las únicas personas que van y vienen son Xiu, extrañamente vestido. Debido a que la Cámara de Comercio de Red Lotus se ha abierto en los cuatro dominios, tiene una gran reputación, por lo que cada vez que se realiza una subasta, atraerá a una gran cantidad de monjes. Pero en este momento, hay bestias antiguas volando en el cielo, bestias extrañas tirando de carros y hermosas naves espaciales cruzando el vacío. También hay un denso flujo de gente en el suelo, como cientos de ríos que convergen en el mar, todos convergen en la Cámara de Comercio del Loto Rojo. Es bastante animado. Anunció los ojos de Véjito se iluminaron, le gustaba este tipo de lugar animado y lleno de gente. Retiró su arrogancia y aterrizó firmemente en el suelo. Muchos monjes sintieron el aliento de Véjito y conscientemente se apartaron del camino, mostrando asombro. Un monje en el reino de la vida y la muerte, incluso en Youzhou y Yuchen, sigue siendo una potencia de primer nivel. Incluso en algunas fuerzas de tercera categoría, pueden ser los antepasados de la religión de la ciudad. Véjito sonrió y una vez más suspiró con emoción de que este mundo donde la fuerza es el crío siguió el flujo de personas hacia la Cámara de Comercio del Loto Rojo. Hay que decir que incluso la sucursal de la Cámara de Comercio de Red Lotus ha gastado mucho dinero en su decoración interior, decorada con varios tesoros raros, que abrieron los ojos de los cultivadores ocasionales. También hay una caja Tianzi para que la disfruten aquellos con estatus noble, con vistas al panorama de la subasta, una gran sensación de ver todas las pequeñas montañas de un vistazo. A Véjito no le importaba mucho la ubicación, así que al azar encontró un asiento lateral y se sentó, esperando que comenzara la subasta. Hablando de eso, si no le hubiera entregado su anillo a Lijifei para que lo guardara, habría podido participar en esta subasta con sus recursos financieros. Pero para garantizar que su pequeño tesoro esté sano y salvo, también es un movimiento inútil entregarse el barillo y Lijifei. Después de ir a las regiones occidentales para terminar el negocio, iré a la región norte de Gianzon y recuperaré a Nagie. Véjeta así lo pensó. Luego, Véjito cerró los ojos y esperó a que comenzara la subasta. Todos los disturbios afuera no tuvieron nada que ver con él. Cero, pide flores, no sabía que después de ingresar a la subasta, muchos sucesores de Tierra Santa de la Gran Religión vinieron uno tras otro, y cuántas personas hicieron ruido. Dos días después comenzará la subasta. El responsable de esta subasta es el señor Yu, un miembro muy respetado de la Cámara de Comercio de Red Lotus. Estuvo activo en la primera línea de la Cámara de Comercio en sus primeros años. Pero luego, debido a una lesión, quedó con una enfermedad oculta y no había posibilidad de mejorar su base de cultivo. Entonces se retiró a la segunda línea y realizó subastas para la Cámara de Comercio. Ha trabajado duro durante muchos años y la gente de la Cámara de Comercio lo respeta profundamente. A su lado se encuentra una chica joven y bonita que se encarga de entregar algunos artículos de la subasta. Cuando el señor Yu dejó caer su martillo y anunció el inicio de la subasta, la atmósfera se elevó de repente. Mucha gente espera con ansias el tipo de sorpresas que traerá la Cámara de Comercio de Red Lotus esta vez. El primer artículo de la subasta, Zenwukia y Jue. Anuncio cero. El precio inicial es de 5 millones de cristales espirituales antiguos. Cada aumento de precio no debe ser inferior a 50 millones. Todos se miraron unos a otros con consternación, sin comprender la belleza de este poder sobrenatural. El señor Yu explicó. Este poder sobrenatural se obtuvo de la cueva de un hombre fuerte en el reino Mingdao que estaba sentado. Después de nuestra evaluación, este poder sobrenatural puede atraer el poder del océano para aumentar enormemente su cuerpo, y hay cierta probabilidad de que pueda comprender las verdaderas artes marciales de los siete mares. Cortar. Después de alguna explicación, todos se dieron cuenta de repente. No hay duda sobre el poder de un poder sobrenatural cultivado por un hombre fuerte en el reino Dao. Sin embargo, el límite es un poco grande y debe estar en el océano para activar el poder máximo 5. En otras palabras, en un páramo sin agua, este poder sobrenatural será abolido. En términos generales, existen pros y contras. Las fuerzas hereditarias que viven en la isla están muy entusiasmadas con esto. Este poder sobrenatural parece estar hecho a medida para ellos. Tiene un efecto potenciador en el combate naval. En el futuro, tendrán una ventaja innata contra enemigos del mismo nivel. Pronto, los ancianos y ancianos de los clanes de muchas fuerzas gritaron sus propias citas. 5 millones. 5 millones y medio. 7 millones. 7 millones y medio. El precio de este tipo de poder sobrenatural se está disparando rápidamente. Incluso si se elimina esta restricción, el poder sobrenatural de una persona fuerte en el reino Mingdao es extremadamente raro, lo que naturalmente atrae a muchas personas a aumentar el precio. Finalmente, una persona en el palco de Tianzi dijo con calma. 10 millones. La atmósfera de fuego de repente se estancó por un momento, e innumerables personas miraron la caja, preguntándose qué joven maestro poderoso tenía tanto coraje. Pero como VIP en el palco de Tianzi, puede ver a las personas fuera del palco, pero los forasteros no pueden ver su rostro, por lo que las acciones de todos están condenadas a ser en vano. Sólo el primer artículo de la subasta se vendió por un alto precio de 10 millones de yuanes. Aprovechando la atmósfera calurosa, Yulao sonrió y lanzó el siguiente artículo de la subasta. El segundo artículo de la subasta, Uyuan Burning Aven Maniac. Anuncio Végito se sentó en un pequeño rincón al lado, escuchando la explicación del señor Yun con gran interés. Una persona así fue una figura más vendida en su vida anterior, y él movilizó completamente la atmósfera de la escena. Debo decir que participar en la subasta realmente puede obtener muchos conocimientos, y el conocimiento de Végito sobre estos raros tesoros es casi nulo. El único conocimiento que tengo es el sentido común básico del antiguo mundo inmortal dado por esa chica tonta. Algunos de estos raros tesoros incluso conmovieron su corazón y fueron de gran ayuda para su cultivo. Pero no hay manera, no tengo dinero, aunque tenga dinero no puedo hacerlo. Este grupo de gigantes que hablan de decenas de millones simplemente lo toman como una experiencia a largo plazo. La subasta pasó al segundo día y las personas presentes todavía estaban de muy buen humor, esperando con ansias el próximo artículo de la subasta. El próximo artículo de la subasta es un arma sagrada mutilada, un mapa del yin y el yang. Cuando las palabras de Yulao cayeron, la respiración de todos se volvió entrecortada, e incluso la existencia en la caja de Tianzi no podía quedarse quieta. 4-6-3 y todo lo que tenga una pequeña relación con el santo y el emperador son cosas comunes. Santos soldados, estas cosas pueden considerarse como armas afiladas para suprimir el trasfondo en algunos lugares sagrados de las grandes religiones. Incluso si es un soldado sagrado incompleto, su poder y valor no son baratos y puede existir la posibilidad de repararlo en el futuro. Bégito levantó la cabeza y miró el diagrama del yin y el yang. El diagrama de yin y yang de dos colores en blanco y negro, obviamente nadie lo está moviendo, pero gira lentamente ante sus ojos y luego se mezcla rápidamente, como si todo en el mundo estuviera evolucionando, es extremadamente extraño. El precio inicial es de 10 millones de cristales espirituales antiguos. Cada aumento de precio no debe ser inferior a un millón. En un instante, varias citas iban y venían. 10 millones. 10 millones quieren pedos. 20 millones. Todos, dejen de discutir. Diré un precio de compra única, 30 millones. Son solo 30 millones de yuanes. ¿No trajiste suficiente dinero para salir? El anciano pagó 35 millones de yuanes. Anunció un soldado santo incompleto llenó la atmósfera con pólvora y los líderes gigantes de todos lados se sonrojaron. Los santos soldados no tienen precio. Puedes ganar más dinero si pierdes el antiguo cristal espiritual, y te arrepentirás de por vida si extrañas al soldado santo. 70 millones. Hubo una llamada de precio desde una caja de Tianzi. 70 millones son suficientes para comprar cualquier fuerza de tercera categoría, y también es una enorme suma de dinero para una fuerza de segunda categoría. Después de todo, los discípulos de la secta necesitan los antiguos cristales espirituales para sus gastos diarios de cultivo, por lo que no pueden beber el viento del noroeste, ¿verdad? Hubo una ligera pausa en la subasta, pero inmediatamente hubo otra subasta en el cuadro de Tianzi. 75 millones. Si los compañeros taoístas renuncian al aumento de precios, Biaizon está dispuesto a presentar un Ai Mingzu después. El precio de venta de Biaizon fue humano. Ambos son cajas de Tianzi, por lo que sus orígenes son naturalmente extraordinarios y de ninguna manera son una existencia que pueda dejarse intimidar por la reputación de su propia secta. Si puedes intercambiar una perla marina por el aumento de precio de la otra parte, no solo tendrás una buena relación, sino que también podrás usar dinero para ofertar por esta arma sagrada. Secta Yin Yang, no hay escasez de dinero, 80 millones. Tan pronto como salió este comentario, la mayoría de la gente en la casa de subastas quedó desconcertada. No esperaban que esta persona de la caja Tianzi fuera en realidad el maestro supremo de la región oriental, la secta Yin Yang. No es de extrañar, si fuera un soldado santo ordinario, la secta Yin Yang realmente podría dejarlo ir, pero cuando se trata del diagrama de Dao Yin Yang, es absolutamente imposible que la secta Yin Yang lo suelte. El antiguo propietario de esta arma sagrada pudo haber entrado en el Tao con el Yin Yang y haberse convertido en santo. Los soldados santos que deja un santo que se especializa en el camino del Yin Yang son de gran valor para la comprensión, y la atracción por la religión del Yin Yang es evidente. En el palco de Tianzi, los rostros de la gente de Biaizong eran feos y cualquiera podía decir que la secta Yin Yang estaba decidida de ganar esta arma sagrada. Es posible que continuar aumentando el precio no necesariamente pueda abrumar a la secta Yin Yang, pero también agregará un enemigo invisible al Biaizong. Además, la reputación de la secta Yin Yang no es buena, por supuesto. Depender de su propia fuerza, matar gente y saquear tesoros es algo común. A menudo patrocinan a las fuerzas de las sectas débiles, y las manos y pies combinados de las sectas aniquiladas por ellas no son suficientes. La gente de Biaizong pensó por un momento y sonrió de buena gana. Dado que todos en la secta Yin Yang conceden gran importancia a esta arma sagrada, Biaizong no se ganará el amor de la gente, así que déjeles tomar fotografías. Anuncio me temo que si ellos, Biaizong, tomaran fotografías por la fuerza de esta arma sagrada incompleta, serían amputados a la mitad de la puerta de la Cámara de Comercio del Loto Rojo, por lo que es mejor tratarlo como un favor. Después de que la secta Yin Yang ofertó 80 millones de yuanes, las personas en la subasta se miraron con miedo en los ojos, pero ninguno continuó pujando. Todo el mundo tiene miedo de ser atacado por la secta Yin Yang después, y el dinero se acabó, los soldados santos se fueron y, al final, la gente se fue. El señor Yu miró a su alrededor y suspiró para sus adentros cuando vio que nadie subió el precio. De hecho, quienes realizan subastas tienen más miedo de usar el poder para abrumar a otros, pero la secta Yin Yang no ha violado las reglas de la subasta, por lo que no hay nada de malo en hacerlo y no incumplirán sus deudas. 80 millones de veces. 80 millones de veces. 80.003, el señor Yu levantó el martillo de la subasta y estuvo a punto de dejarlo caer. 81 millones. En el último momento, un hombre vestido con una túnica negra gritó. Los ojos de todos se fijaron en él en un instante, sus rostros estaban en shock. ¿Qué amigo taoísta es tan feroz que se atreve a quitarle comida a la gente de la secta Yin Yang? La secta Yin Yang frunció levemente el ceño y subió el precio. 85 millones. 86 millones. El hombre vestido de negro todavía seguía el precio, la atmósfera se volvió tranquila y la ruidosa voz acababa de desaparecer sin dejar rastro. Cualquiera puede ver que la quinta secta Yin Yang no puede pasar. ¿Quién es su excelencia? Yo, la secta Yin Yang, no recuerdo haber tenido ningún problema con usted. Una voz indiferente vino de la caja de la secta Yin Yang. Estoy bastante interesado en este diagrama Yin Yang. Las reglas de la subasta son siempre que gana el mejor postor. ¿No entiendes la secta Yin Yang? El hombre de negro tenía una voz profunda y ronca, como si no quisiera que otros conocieran su sonido original, por lo que lo cubrió con poder mágico. Anunció un resoplido frío salió de la caja de la secta Yin Yang, y continuaron ofertando. 90 millones. 91 millones. 95 millones. 96 millones. 12. La secta Yin Yang elevó el precio de la subasta a 100 millones. Este es el precio más alto jamás visto en la subasta. Sentado en el palco de Tian Xi, el hijo de Yin Yang tenía ojos sombríos y su mirada estaba fija en el hombre de negro. Después, pase lo que pase, el hombre de negro morirá. 120 millones. El hombre vestido de negro continuó preguntando el precio y ganó 20 millones de una vez. Auge. La taza en la mano de Yin Yang Shen Xi fue aplastada y el té caliente salpicó el suelo, surgió una aterradora intención asesina. Sospecho que esta persona no tiene tanto dinero. Solicito a la Cámara de Comercio de Red Lotus para verificar su dinero real en 4, 9. El hijo de Dios Yin Yang no se atrevió a seguir subiendo el precio sin pensar, por miedo a caer en la trampa del hombre de negro. Incluso sospechaba que esta persona no sería la encomienda que encontró la Cámara de Comercio de Red Lotus, pero fue rechazado por él mismo en el segundo siguiente. El Red Lotus Merchant Guild tiene una gran carrera y no romperían sus propios letreros por el dinero de un soldado santo discapacitado. Este misterioso hombre vestido de negro se opuso deliberadamente a su secta Yin Yang. El señor Yu asintió. Lo que dijo la secta Yin Yang no fue descabellado. Si el hombre vestido de negro no tuviera dinero para pagar al final, ¿no fracasaría la subasta de esta arma sagrada mutilada? ¿Este invitado puede mostrar sus activos reales? Simplemente muéstrenoslo. Por supuesto, no revelaremos su privacidad. El hombre vestido de negro no se resistió y la reputación de la Cámara de Comercio del Loto Rojo todavía estaba muy segura. Se levantó, caminó rápida y constantemente hacia la recepción, sin ningún pánico, como si realmente tuviera más de mil millones de activos de Wulingin. Anuncio el hombre de negro le dio al señor Yu el anillo espacial que tenía en la mano y le entregó parte de la autoridad para que investigara. El sentido espiritual del viejo Yu penetró en él, su tez cambió ligeramente y también miró con asombro al hombre de negro. Respetuosamente le devolvió el anillo espacial al hombre vestido de negro y dijo en voz alta a todos los presentes. Él es capaz de pagar este artículo de la subasta, así que no deben preocuparse. Esta vez, el hijo divino Yin Yang también se sorprendió, este hombre con túnica negra en realidad llevaba más de 100 millones de activos consigo, ¿quién diablos es? Pero miró de mala gana el diagrama del Yin Yang Dao. Esta arma sagrada tiene beneficios inconmensurables para él y para la secta Yin Yang. No te rindas fácilmente. Tienes que luchar por ello otra vez. 130 millones. 131 millones. 140 millones. 141 millones. 150 millones. Shenz y Yin Yang se puso de pie, la ira estaba a punto de brotar de sus ojos, casi rugió la oferta final y los guardias a su alrededor no se atrevieron a respirar fuerte. Para un soldado sagrado incompleto, 150 millones han superado su propio valor, sin mencionar la posterior serie de trabajos de reparación, que consumen una enorme cantidad de recursos. El hombre de negro no aumentó el precio esta vez, tal vez descubrió que este era el último precio ofrecido por la secta Yin Yang. Se puso de pie, frente a la caja Tian 09 donde se encuentra la secta Yin Yang, y se jactó. La secta Yin Yang realmente merece ser la enseñanza suprema, rica y poderosa, admiración. Admiración. Al escuchar esto, las venas de Shenz y Yin Yang se hincharon y deseó poder salir corriendo y recoger a este hombre barato vestido de negro y darle una paliza. ¿Te ofendió o te hizo algo? ¿Es necesario castigarlo así? Se dejó llevar por 70 millones extra sin ningún motivo, y los dioses del Yin y el Yang no pudieron calmarse. No pudo dormir bien después de que el hombre vestido de negro sobreviviera. En la siguiente subasta, la secta Yin Yang no tenía suficientes recursos financieros para competir y vio como muchos artículos de la subasta iban a parar a los bolsillos de otras personas. Anuncio y esto también logró el propósito del hombre vestido de negro. El antiguo cristal espiritual, que claramente estaba embarazada de más de 100 millones de yuanes, nunca pidió un precio después del diagrama Yin Yang Dao. Esto hizo que muchas fuerzas presentes especularan sobre el origen del hombre vestido de negro, si fue enviado por las fuerzas que habían sido engañadas por la secta Yin Yang para enviar rarezas Yin Yang. Pero la secta Yin Yang no pudo ofertar para la subasta, por lo que les resultó más barato. Podían ofertar mucho y no tenían que preocuparse por la secta Yin Yang. La sonrisa del viejo Yu nunca se detuvo. Muchos de los artículos vendidos en esta subasta superaron sus expectativas originales, y el típico fue el diagrama del Yin y el Yang. Pensé que 100 millones sería la cima del cielo, pero nunca pensé que la secta Yin Yang estuviera decidida de ganar esta arma sagrada, así que me sorprendió ofrecer un alto precio de 150 millones. En nombre de la Cámara de Comercio de Red Lotus, gracias a todos los compañeros taoístas por su apoyo. Dijo el señor Yu, apretando los puños. Producido por la Cámara de Comercio de Red Lotus, debe ser un producto de alta calidad. ¿Cuál es el último artículo de subasta del señor Yu? Revelemoslo rápidamente, no podemos esperar. Así es, no hablemos de sacar a subasta algunos soldados emperadores, aunque no puedo permitirme el lujo de subastarlos, todavía puedo aprender mucho. Mucha gente abucheó. Ja ja ja, este último artículo de la subasta no es tanto un tesoro raro sino una persona. Dijo Yu Lao. Vi a algunas personas de la Cámara de Comercio llevando una jaula luminosa. Los ojos de innumerables personas querían penetrar la jaula de luz y ver qué había dentro, pero fue en vano. Esto fue creado por la gente de la Cámara de Comercio, ¿cómo pueden verlo con esta pequeña manera? El señor Yu tampoco quería quitarles el apetito, la luz especial en la jaula de luz se atenuó gradualmente y la figura del interior se avecinaba. En la leyenda, la raza que vivió al lado del clan de los simios y los demonios durante el período salvaje, es descendiente del clan Jinglu. La luz especial desapareció, y durmiendo en la jaula estaba una niña pequeña y de rostro delicado, de unos ocho o nueve años, con un par de pequeñas astas marrones en la cabeza. Al verla, las pupilas de vejito se encogieron ligeramente y se levantó de su asiento con fuerza. ¿No es este el miembro del clan de Yanqing? ¿Por qué están ellos aquí? Anuncio el clan Jinglu, la gente del clan nace con el poder de curación y purificación, pero se dice que no hay mucha gente en el clan y su cultivo generalmente no es alto. Pocas personas pueden siquiera alcanzar el Mingdao. Estado. Trajimos a este descendiente del clan Jinglu desde un lugar montañoso en Zongzhou. Después de nuestra investigación, debería ser de sangre real en el clan, pero a juzgar por su cuerpo, ella ya se ha transformado en una forma, así que deducimos que es mitad demonio. Mitad demonio. ¿No son los descendientes de la raza humana y la raza demoníaca los que tienen ciertas posibilidades de nacer? Hubo un alboroto entre la multitud y había curiosidad y disgusto en los ojos de la chica que limpiaba ciervos. La raza humana y la raza de los monstruos siempre han sido rivales, el monstruo matará a la gente y la gente matará al monstruo, que es una relación irreconciliable. Y el medio demonio, con sangre de la raza humana y la mitad de la raza demoníaca, no será tratado bien en ambas razas, ser excluido, intimidado y torturado son cosas comunes. Por lo tanto, en términos generales, incluso si nace un medio demonio, no vivirá por mucho tiempo. Pero eso se refiere al medio demonio sin respaldo, y el respaldo del clan Jinglu es el clan de los demonios simios que es famoso por su brutalidad y velicosidad. Ellos son la verdadera raza inmortal. Una raza que ha existido desde el antiguo período árido, cuantos emperadores de la raza humana han existido por menos de una fracción de los demás. Hay que decir que la cámara de comercio del loto rojo subastó a los descendientes del clan Jinglu, y fue realmente valiente morir frente al clan de los simios y los demonios. Pero también contaban con el clan de los demonios simios, incluso si lo supieran, no irían a la guerra. Los demonios simios son guerreros y las lesiones son inevitables. Los yaozunos son buenos en alquimia, por lo que necesitan la ayuda del clan Jinglu, que nace con poder curativo. Una familia proporciona refugio y la otra proporciona tratamiento, pero los dos siguen siendo la familia de demonios simios más poderosa que domina. El clan Jinglu lo sabe y no hay nada que puedan hacer, y el clan de los simios y los demonios no iniciará una guerra por un medio demonio. El precio inicial es de 5 millones de cristales espirituales antiguos. Cada aumento de precio no debe ser inferior a 500.000. Anuncio durante un tiempo, nadie inició la puja primero. Estaban discutiendo entre ellos, discutiendo si valía la pena luchar por esta joven de la familia Zou. El ruido despertó a esta hermosa niña venado, 430 se frotó los ojos somnolientos y descubrió que había tanta gente frente a ella que de repente se asustó. Se echó hacia atrás, pero accidentalmente chocó contra la jaula y rápidamente se retrajo como una descarga eléctrica, luchando ferozmente, con una expresión lastimera. Su cuerpo se acurrucó, cristales emergieron de las comisuras de sus ojos, su pecho se agitó levemente y sollozó suavemente. 5 millones. Se cita a un hijo de una familia aristocrática. Incluso si es medio demonio, se puede dividir en guapo y malo. Y sucedió que esta chica del clan Jinglu satisfizo cierto pasatiempo en su corazón. Con la primera persona en tomar la iniciativa en comer cangrejos, también se ha movilizado el entusiasmo de los demás. Lo que valoran son las técnicas de curación y purificación del clan Jinglu. Si es tan mágico como dicen los rumores, a la larga traerá grandes beneficios a sus fuerzas. 5 millones y medio. 6 millones. 6 millones y medio. Las mentes de muchas personas cambiaron inmediatamente y aumentaron sus precios con fuerza. La ventaja del clan Jinglu es que son raros y de sangre real. No importa si es medio demonio, si puedes conseguirlo a bajo precio, ganarás dinero. En el futuro, puede que no sea imposible tener un cónyuge, continuar el linaje y maximizar los beneficios. Durante ese periodo, el misterioso hombre vestido de negro también participó en dos licitaciones, lo que asustó a un grupo de personas. Sin embargo, después de que el precio bajara dos veces, no continuaron pujando, lo que hizo que mucha gente respirara aliviada. Anuncio anuncio al final, el precio se mantuvo en 10 millones de cristales espirituales antiguos y el señor Jung quedó satisfecho con el precio. Incluso él no esperaba que una joven mitad real del clan Jinglu pudiera venderse por 10 millones. Si se reemplaza por uno más poderoso, es posible que pueda venderse por el precio de un soldado taoísta. Una vez entre 10 millones. 10 millones de veces. 10 millones de veces, justo cuando el viejo martillo de la subasta estaba a punto de caer, una voz llegó desde un rincón remoto. Espera un momento. Bégito no pudo contenerse al final, llamó al señor Jung y todos los ojos estaban puestos en él. Amigo taoísta, ¿quieres subir el precio? Preguntó el viejo Jung con una sonrisa. Tengo algunas preguntas para ella. La respuesta de Bégito fue ambigua y no dejó claro que quería aumentar el precio. El señor Jung pensó que quería confirmar parte de la información de la niña Venado y dijo, por supuesto. Bégito miró a la chica en la jaula y le preguntó, ¿te pregunto, alguna vez has lastimado a alguien? La niña Venado levantó la cabeza, con lágrimas en las comisuras de los ojos, cuando escuchó a Bégito preguntarle, inconscientemente sacudió la cabeza como un cascabel. El abuelo le dijo a Xingmen que fuera un buen demonio. Xingmen nunca ha lastimado a nadie. ¿Seguro? Eh. La chica ciervo asintió pesadamente. Bégito asintió levemente, pareció satisfecho con su respuesta, fue directo a la jaula y preguntó, ¿cómo llegaste aquí? El rostro del viejo Jung cambió ligeramente, pero Lunu ya había dicho toda la frase. Un tío del pueblo dijo que los miembros de su familia estaban enfermos nuevamente y me pidió que fuera a echar un vistazo. Lo seguí, y luego varias personas me atraparon en el camino y me desperté aquí. Anuncio cuando la niña Venado dijo esto, parecía desconcertada, preocupada y triste, pero no estaba enojada. Lo que resulta desconcertante es porque alguien querría arrestarlo. Lo que me preocupa es si la familia del tío está bien ahora. Lo triste es si podré volver en el futuro. Bégito se detuvo junto a la jaula, probablemente entendió el asunto en su corazón y miró con frialdad al señor Yu y otros miembros de la Cámara de Comercio. Son realmente un grupo de bestias que harán cualquier cosa para obtener ganancias. La niña ciervo trata amablemente las enfermedades de otras personas, pero el revés la traiciona. La Cámara de Comercio de Red Lotus actuó como intermediaria, transportó personas de Zongzou a Yuuzhou para subastarlas y ganó mucho dinero. Amigo daoísta, estas son sus tonterías, no puedes creer las palabras de un demonio, si quieres aumentar el precio, aprovéchalo ahora. Las palabras del viejo Yu parecían evasivas y quería cambiar de tema, obviamente por remordimiento de conciencia. Así es, ¿cómo es posible que el demonio nunca lastime a nadie? Es claramente una mentira inventada para ganarse nuestra simpatía. Casi lo creí, gracias compañeros daoístas por despertar. Oye. Baja si no quieres disparar, estás perdiendo el tiempo. Bejito dejó escapar un resoplido frío, que explotó en los oídos de todos como un rayo en el suelo, causando un dolor sin fin. Creo que a veces lo que dice el demonio es más creíble que las tonterías que salen de tu boca. Las palabras de Bejito fueron como una roca estrellada contra el agua, provocando enormes olas. Chico, ¿qué quieres decir con eso? ¿No estás diciendo que no soy tan bueno como un monstruo cuando te espero? Durante un tiempo, Bejito se convirtió en objeto de críticas. Una mirada extraña brilló en los ojos del hombre de negro que nunca había revelado su identidad de principio a fin. Anunció el señor Yu no esperaba que Bejito dijera tal cosa, y sentía como si estuviera tomando partido por este medio demonio. Aunque un medio demonio tiene la mitad de la sangre de la raza humana, después de todo, ha heredado las características de la raza demoníaca y es un demonio a los ojos de la mayoría de las personas. Compañero daoísta, si no quiere disparar, baje. Dijo Yu lao en tono directo. Pero Bejito no tenía la intención de bajar en absoluto, suspiró. Pensé que el viejo dao era bueno, y la cámara de comercio del loto rojo bajo su mando debería ser la misma, pero al final era un grupo de buenos y malos, que hicieron cosas malas hasta el fin por el bien de la ganancia. He obtenido estos 10 millones de cristales espirituales antiguos. Me pregunto si los miembros de su cámara de comercio dormirán profundamente por la noche. Joven, cuida tus palabras. Dijo el viejo Yu con un toque de ira en su tono. Bejito no sólo llamó a su presidente el anciano taoísta, sino que incluso calumnió a su cámara de comercio del loto rojo como un grupo de personas que no distinguen entre el bien y el mal. ¿Cómo es posible que esto no esté enojado con el señor Yu, que considera la cámara de comercio de Red Lotus como su hogar? Bejito miró al viejo Yu con indiferencia, como si estuviera mirando a un payaso en un circo. Ignorándolo, Bejito alcanzó la jaula con la mano. Ven aquí, derríbalo y sácalo de la cámara de comercio de Red Lotus. Siguiendo la orden del señor Yu, los guardias de la cámara de comercio aparecieron y vinieron a reprimir a Bejito. Bejito ni siquiera los miró, simplemente liberó parte de su coerción y los presionó firmemente contra el suelo. Un hombre fuerte en el reino de la vida o la muerte. Los ojos de la multitud estaban asombrados de que una persona tan joven fuera un hombre fuerte en el ámbito de la vida o la muerte. Jeje, tal vez tuvo un poco de suerte para atravesar el reino de la vida o la muerte. Una persona así es la más autoestimada, e incluso puede hacerlo en la cámara de comercio del Loto Rojo. El gremio de comerciantes del Loto Rojo tiene una larga historia, y ningún gato o perro puede provocarlo. Hoy, no murió ni perdió una capa de piel. El anciano se tragó esta taza de té. Con la mentalidad de ver un buen programa, todos los presentes quisieron saber qué pasaría con el final de Bejito. Vaya, este no es un lugar donde puedas estar desenfrenado, lárgate. No eres bienvenido en la cámara de comercio de Red Lotus. Anunció. Algunas voces fuertes resonaron en el lugar, y el aliento de vida o muerte lo invadió, y la coerción fue tan fuerte que resultó asfixiante. Ha pasado mucho tiempo desde que vieron a quienes se atreven a actuar con presunción en la cámara de comercio de Red Lotus. A Bejito no le importó su llegada, abrió la jaula con sus propias manos, le tendió la mano, sonrió y dijo suavemente. ¿Vendrás conmigo? Tú, me arrestarás a mí también. La chica venado se reclinó y dijo tímidamente. Soy diferente a ellos, te protegeré, ¿me creerás? Bejito dijo pacientemente, sin importarle en absoluto que hubiera varios expertos en el ámbito de la vida y la muerte. Chica venado duró por un momento, pero después de ver la alegre sonrisa de Bejito, lentamente soltó la guardia y tomó la cálida mano de Bejito. ¿Xingmen cree que eres una buena persona? Bejito la sacó de la jaula. Como una raza humana fuerte, de Zhao, protegiendo a un medio demonio, vas a traicionar al clan. Gritó una anciana. Chica venado se escondió tímidamente detrás de Bejito, agarrando nerviosamente su ropa con sus manitas. Bejito se frotó la cabeza, le dedicó una sonrisa tranquilizadora, le indicó que no se preocupara y se volvió fríamente hacia la multitud. Tú. No me vengas con una mierda, ¿quién te crees que eres? No estás calificado para decir esto en nombre de todas las razas, no todos son tan mercenarios como tú. Bejito hizo una pausa y dijo. Pero si todas las razas son tan virtuosas como la tuya, ¿qué pasa con los traidores? Cuando estas palabras cayeron, hubo una gran ola de conmoción. Ahora, aquellos que abuchearon y vieron el programa también quedaron conmocionados y sin palabras. Proteger la raza de los monstruos es el resultado final que la raza humana no puede tocar. Independientemente de los monstruos buenos o malos, todos reciben el mismo trato. Las palabras de Bejito fueron simplemente decirles descaradamente a todos los presentes. Para proteger a esta chica ciervo, tiene la determinación de traicionar al clan. Anuncio en lo que respecta a Bejito, no le importa qué tipo de alboroto causará lo que acaba de decir, y no le importan los ojos de otras personas cuando hace las cosas, y todo lo que hace está de acuerdo con las ideas de su corazón. Afirma ser una raza humana, pero no es de sangre humana pura, la sangre de Saiyan fluye por su cuerpo. La identidad de la raza humana es para él un nombre prescindible. Si la raza humana tiene tal virtud, le hace sentir frío, le vuelve extraño, ¿y qué si la abandona? Bejito se arrodilló y dijo, abrázame fuerte, estoy listo para partir. La niña venado fue muy obediente, obedientemente rodeó el cuello de Bejito con sus brazos y se apoyó con fuerza en su espalda. ¿Quieres ir? Quédate con ella hoy. La anciana tomó la iniciativa, su aliento era tan brillante como una antorcha y su maná aumentó, convirtiéndose en una prisión para atrapar a Bejito en ella. Vio que Bejito era joven y joven, con una fuerza extraordinaria, y que lograría algunos logros para la raza humana en el futuro, así que habló para despertarlo. Inesperadamente, Bejito fue tan valiente que realmente se atrevió a llevarse a la chica venado en público. ¿Dejarme? Dejarte salir del reino Mindao y hablar de ello. El rostro de Bejito estaba lleno de desdén, y la coerción de la cima del quinto cielo de la vida y la muerte fue liberada, destrozando fácilmente la prisión. Tan pronto como dio dos pasos, los ataques combinados de las seis personas se produjeron uno tras otro. No esperaban que este niño en el primer nivel del reino de vida o muerte pudiera explotar con tal potencial. Con su base de cultivo, no eran de primera categoría en el ámbito de la vida o la muerte, por lo que, naturalmente, tuvieron que trabajar juntos para derrotar a Bejito rápidamente. Bejito es más que capaz 513. Así una parte de su ki para proteger a la chica ciervo, ve los trucos y no usa manos pesadas. No puede matarlos con un cañón de Kigon. Bejito no ha planeado pelear por completo con la cámara de comercio de Red Lotus, lo tiene claro. El ambiente en el lugar era extremadamente opresivo. A los ojos de todos, una pelea de tal intensidad en el ámbito de la vida y la muerte era como una pelea entre dioses, y los mortales sufrían. Aunque controlaron las consecuencias del conflicto, la abrumadora coerción atormentó sus corazones y los dejó sin aliento. Poco a poco, las seis potencias de vida o muerte de la cámara de comercio aún no lograron derrotar a Bejito, y estaban furiosas y asustadas al mismo tiempo. Con instintos de lucha incomparables y una fuerza enorme como el mar, se siente como si estuviera lejos de dar toda su fuerza cuando lucha contra él. ¿Qué fuerza puede cultivar un sucesor tan destacado? Anuncio nunca creería en la tontería de que Bejito apareció de la nada desde una esquina. Si ya no juego contigo, te daré una lección. Bejito surgió con vigor e hizo un fuerte disparo de la gran huella de la mano, cubriendo a las seis personas con precisión. Auge. Los seis vomitaron sangre y volaron hacia atrás. Con la fuerza de seis personas, fueron derrotados por un joven. Este resultado es vergonzoso. Al ver esto, algunas fuerzas poderosas en la caja de Tianzi fruncieron levemente el ceño y todos especularon que Bejito era el sucesor del lugar sagrado de la gran religión. Pero en cualquier caso, es una decisión imprudente provocar a la cámara de comercio de Red Lotus. Con los antecedentes de esta cámara de comercio de larga data, si alguien te abofetea en la puerta, definitivamente no lo dejarás pasar. Algunas personas sintieron que había varias auras oscuras y poderosas latentes cerca, probablemente las potencias del reino Mingdao de la cámara de comercio del Loto Rojo. Grande, ya viene, dado que Feiyou Daoist está interesado en esta chica venado, en nombre de la cámara de comercio del Loto Rojo, te la daré. Sonó una voz de Bill. Eh. Este conjunto es un poco diferente ¿no? Todos miraron hacia arriba uno tras otro, y en algún momento, un apuesto joven se paró al lado del señor Yu, y el señor Yu estaba medio detrás del joven, con una expresión respetuosa. ¿Quién eres? Végito entrecerró ligeramente los ojos. Según su intuición, debería ser una persona de estatus bastante alto. En la cámara de comercio de Red Lotus, Dao Cifei. Anunció Dao Cifei y inclinó levemente las manos hacia él, la sonrisa en su rostro hacía que la gente se sintiera como una brisa primaveral, como si no tuviera ningún aire, haciendo que la gente quisiera acercarse a él involuntariamente. Eh. Parece que he oído hablar de este nombre antes. Parece ser el nieto del presidente Dao. No esperaba que estuviera en Yuzhou. Probablemente esté a cargo de esta subasta. La gente fuera del campo no tenía muchas dudas sobre su identidad, después de todo, lo sabían por la expresión respetuosa de Yu Lao y no podían estar equivocados. Oye, espera. ¿Qué acaba de decir, que quiere darle la chica venado a esta persona desconocida? ¿Podrían conocerse? Pero es imposible. Los artículos de la subasta de la cámara de comercio de Red Lotus se vendieron o fracasaron. Nunca ha habido un precedente de regalar artículos de subasta a otros sin motivo alguno. Incluso sus creadores no romperán fácilmente las reglas de la cámara de comercio del Loto Rojo, y mucho menos Dao Cifei, que no es el presidente. Todos estaban desconcertados, por lo que solo pudieron calmarse y concentrarse en comer melones. Bégito le dio a Dao Cifei una mirada profunda, no dijo nada, ajx, giró la cabeza y se fue sin ninguna señal de detenerse. Estaba bastante satisfecho de que el asunto se resolviera de forma relativamente pacífica. En cuanto a por qué Dao Cifei hizo eso, no le importaba. Incluso si no existe Dao Cifei, no le afectará llevarse a Lulu. Mientras la potencia del reino Mingdao no establezca un bloqueo espacial de antemano, tendrá la confianza para retirarse ileso. Dao Cifei no lo detuvo y dejó que Bégito se fuera, no sabía lo que estaba pensando en sus ojos indiferentes. Ahora le toca el turno a la gente que come melón de confundirse. ¿Hay algún error? ¿Está mal la dirección del guión? ¿Quién se llevó a la niña venado? Además, ¿por qué Dao Cifei lo dejó irse sano y salvo e incluso se enganchó con la chica ciervo que se suponía iba a ser subastada? Hay demasiados misterios que les preocupan. Si no resuelven los misterios, sentirán que hay innumerables hormigas arrastrándose por sus corazones y les pica el corazón. Después de ver a Bégito irse, el misterioso hombre de túnica negro lo siguió y abandonó el sitio de la subasta. El hijo dios Yin Yang, que había estado prestando atención al hombre de negro, también se fue en silencio después de explicar algunos asuntos. En la superficie, una enorme agitación llegó a un final abrupto, pero detrás había una corriente subterránea. ¿Cómo te llamas? Preguntó Bégito mientras caminaba con la chica venado en su espalda. Anuncio Yexilmen. Dijo Yexilmen tímidamente. Vio a mucha gente en la calle mirando en esa dirección, algunos señalaban y otros parecían estar jurando algo feo. Bonito nombre. Elogió Vegetto. El abuelo tomó esto por mí, dijo que me recogió en el bosque por la noche, había muchas estrellas brillantes esa noche. Estrella de la tarde. Bégito giró la cabeza y miró su rostro, en verdad era muy hermosa, Moe, tu abuelo te dio un buen nombre. Cuando Bégito elogió a su abuelo por elegir un buen nombre, los ojos de Yexilmen se iluminaron, pero cuando pensó en su muerte, su estado de ánimo se deprimió. Después de un rato, Yexilmen se animó y preguntó. Hermano mayor, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Bégito, y el nombre no es tan significativo como el tuyo. Dicho esto, Bégito se detuvo y se giró para mirar al cielo. Había dos figuras paradas en el cielo en la distancia, una de ellas era el hombre de la túnica negra y la otra le era desconocida, pero parecía que detuvo al hombre de la túnica negra. He aumentado el precio de 70 millones de cristales espirituales antiguos más. No importa quién seas, morirás hoy. El poder mágico del hijo de Yin Yang explotó, y el aliento de vida y muerte se extendió como una marea en cada gesto, que era asfixiante. Apretó el sello Yin Yang con su mano, y una gran huella de la mano Yin Yang que mezclaba blanco y negro fue empujada horizontalmente, cubriendo el cielo y el sol, y estuvo a punto de aplastar el cielo. No sé quién es, no esperaba que fuera tu hijo de Yin Yang, así que me siento aún más feliz. Al hombre de negro no le importaba en absoluto este poder aterrador, e incluso bromeó tranquilamente con el hijo divino Yin Yang. Al ver que estaba inmóvil, el aire púrpura llenó el aire, y el aire púrpura viajó 30.000 millas hacia el este. Como aire auspicioso, ilumina el mundo y ahuyenta la oscuridad. La gran huella de la mano del Yin Yang es como una piedra que se hunde en el mar, y después de algunos saltos, queda sumergida en el aire púrpura y el poder restante permanece intacto, suprimiendo al hijo dios Yin Yang. Shenzi Yin Yang se sorprendió, este movimiento le resulta familiar. Anuncio el hijo de Yin Yang no se atrevió a ser negligente en este momento y mostró un poder sobrenatural más poderoso, el disco abrasivo Yin Yang. En el vacío, tan grande como la antigua montaña mágica, las piedras de molino entrelazadas de dos colores en blanco y negro giraban, haciendo crujidos, y dondequiera que fueran, el vacío era aplastado centímetro a centímetro. Auge. Cuando los dos movimientos entraron en contacto, un destello deslumbrante estalló inmediatamente y el sonido de la explosión provocó ondas monstruosas. El ki púrpura colapsó, el disco abrasivo se hizo añicos y una turbulencia espacial surgió en el vacío. La figura de Yin Yang Shenzi Wei Yang retrocedió varios pasos por las consecuencias, mientras que el hombre de negro sólo dio medio paso hacia atrás, parándose de arriba a abajo. Pero el fuerte viento y las olas volaron su abrigo y su sombrero, revelando el rostro incomparable del interior. En realidad era una mujer. Al ver el verdadero rostro, el hijo de Yin Yang apretó los dientes en un instante, y sus dientes estaban a punto de morderse y colapsar. Torcella de la niebla púrpura. Shenzi Yin Yang estaba tan enojado que casi gritó cada palabra. Ji, ji, no finjas, eres tú quien recibió 70 millones de este santo, tienes que mantener esta cuenta firmemente por mí. Yin Yang se quitó la ropa negra, su larga falda color lavanda ondeaba al viento, su rostro era absolutamente hermoso. Su temperamento es cambiante, a veces distante como un hada de nueve días, a veces vivaz como una niña de al lado, la gente no puede evitar querer acercarse y explorar. Allí parada, no pudo evitar exudar un sentimiento natural y armonioso, como si estuviera integrada con el cielo y la tierra, y todo quisiera estar cerca de él. ¡Eh! Es esta chica tonta. Al ver este rostro familiar, los recuerdos de Végito sobre Thin Inksan regresaron. No esperaba que después de tantos años, fuera todo un destino encontrarla aquí. Anuncio pero no tiene intención de subir a saludar ahora, y no será demasiado tarde para hablar sobre el pasado después de que la otra parte resuelva el asunto. Tú. Shenzi Yin Yang se quedó sin palabras por un tiempo, pero cuando pensó en los 70 millones, su corazón sangraba. ¿Qué eres? ¿Dónde está la diosa Yin Yang? Ella todavía se está recuperando, de lo contrario, la reprimiré juntos esta vez. La delicada nariz Kiong Thin Inksan se frunció ligeramente, y cuando habló con dureza, sus dos pequeños dientes caninos quedaron expuestos, dando a la gente una extraña sensación de ternura y al mismo tiempo feroz. Antes se abrió un reino secreto, que atrajo la exploración de muchas arrogancias en la región oriental. Thin Inksan encontró un buen tesoro en ese momento, pero desafortunadamente, fue acosada por el hijo de Yin Yang y la diosa de Yin Yang, sin mencionar que el objeto había desaparecido, e incluso los dos se escabulleron. Ella siempre ha recordado este relato y, finalmente, después de atravesar el reino de la vida y la muerte, Ziyan Alilang la dejó salir a practicar sola. Sucedió que hubo una subasta realizada por la Cámara de Comercio de Red Lotus, así que ella vino aquí de visita. En esta caminata, encontró al dios hijo de Yin Yang y le quitó sus 70 millones de yuanes, ¿cómo podría Thin Inksan no dejar escapar un mal aliento? ¿Reprimirme? Tienes un gran tono. El hijo de Yin Yang se rió enojado, estaba en el mismo reino que Thin Inksan, aunque no es comparable a las escrituras del emperador de la tierra santa de Ziyan, lo que cultivó también fue la escritura suprema de la secta Yin Yuan. Querer reprimirlo definitivamente no es una cosa de dos y hecho, si quiere huir, es posible que Thin Inksan no pueda atraparlo fácilmente. Sí. Es para reprimirte y luego venderte por Gullingin. Thin Inksan reveló su propósito sin ningún ocultamiento. Los monjes en el suelo se sorprendieron cuando escucharon las palabras. Al ver la postura de la santa del humo púrpura, no parecía estar bromeando. Ella realmente no querría reprimir al hijo dios Yin Yang por dinero, ¿verdad? Végito, por otro lado, es vagamente consciente de la extrañeza del espacio. Domina las leyes del espacio y es particularmente sensible a los cambios en el espacio. Parece que finos hilos invisibles se entrelazan en una densa red, envolviendo gradualmente el vacío de este lado. Bloqueo espacial. Anunció un lugar diferente, un tiempo diferente, pero un bloqueo espacial familiar. Pero en la percepción de Végito, no hay ninguna persona fuerte escondida en el vacío, es decir, el bloqueo espacial realmente fue organizado por el propio Thin Inksan. Hay algo en esta chica tonta. Végito suspiró. Sintió la fuerza del bloqueo, si no ejercía todas sus fuerzas, podría quedar atrapado por mucho tiempo, incluso si ejerciera todas sus fuerzas, se necesitaría mucho trabajo para abrirse paso. Aunque es mucho más débil que el bloqueo espacial organizado conjuntamente por los diez monstruos máximos en la guerra anterior entre los dos clanes, todavía es más que suficiente para atrapar a un hombre fuerte en la cima de la vida o la muerte. Realmente no sé cómo lo hizo. En el cielo, la batalla comenzó de nuevo, los dos mana estallaron y lucharon juntos. Sin embargo, desde el principio, Shenz y Yin Yang estuvo en absoluta desventaja y se podría decir que fue reprimido y golpeado. Antes, pudo trabajar junto con la diosa Yin Yang para derrocar a Thin Inksan. Por un lado, ninguno de los tres había atravesado el reino de vida-muerte y la brecha de fuerza no era tan grande. Por otro lado, es dos contra uno, con la diosa Yin Yang compartiendo la presión, y la fuerza combinada de los dos naturalmente podrá atrapar a Thin Inksan si están preparados. Ahora ambas ventajas han desaparecido. El hijo de Yin Yang está lleno de energía y sangre, aparentemente poderoso, con todo tipo de comunicación divina de la secta Yin Yang al alcance de su mano, poderoso y poderoso, pero todavía no es rival para Thin Inksan. Si no fuera por no querer perder prematuramente y parecer un cobarde, hace mucho que se habría retirado. Cero, buscando flores, no luches, déjate vender por este santo. La forma en que Thin Inksan miró a Shenz y Yin Yang no parecía que estuviera enfrentando la mirada rigurosa del enemigo en absoluto, pero parecía que estaba mirando la montaña de cristales espirituales antiguos, con la cara llena de dinero. HMPH. El estado de Dios hijo de Japón no es bueno hoy cambia para luchar de nuevo. Dios hijo de Yin Yang dijo obstinadamente. Después de que él y Thin Inksan se palmearan, estaba a punto de escapar al vacío con la fuerza del contragolpe, pero se sorprendió al descubrir que el espacio estaba bloqueado. ¿Cuándo? Anunció los dioses del Yin Yin y el Yang son casi estúpidos, no hablas de artes marciales, pero luchas bien pero operas en secreto a tus espaldas. Al captar el momento en que el hijo dios Yin Yang quedó atónito, los ojos de Thin Inksan brillaron por un momento y disparó como una serpiente espiritual, rápido y despiadado. Huella de mano grande de humo púrpura. Thin Inksan dejó escapar un grito y la energía púrpura fue poderosa, convirtiéndose en una gran huella de mano púrpura envuelta en humo y nubes, la textura en la palma era claramente visible, y era como la mano de un emperador inmortal, y fue reprimida hacia el hijo del Yin Yang. Este tipo de poder realmente merece ser llamado arte sin Dios. Inumerables monjes lo envidiaban. Cuando salga el arte del emperador, no importa cuán asombroso sea el arte sagrado en el mundo, parecerá sombrío. El pobre Yin Yang Shenzhi resultó gravemente herido antes de que tuviera tiempo de mostrar sus cartas ocultas, su cuerpo cayó al suelo como una bala de cañón y se desmayó. La escena era extremadamente tranquila, y quién hubiera pensado que habría momentos en que dos o tres personas confrontarían y reprimirían al hijo dios del Yin Yang que es tan hermoso. Los miembros de la secta Yin Yang acababan de terminar de pagar sus facturas y, cuando salieron de la casa de subastas de la Cámara de Comercio del Loto Rojo, vieron la escena de la derrota de su hijo y se quedaron paralizados en su lugar uno por uno. No volvieron a sus sentidos hasta que vieron a Zin Inxan agarrando al hijo divino Yin Yang con su palma de maná y arrojándolo a un exquisito horno de alquimia. «San Ziyan, deja ir a nuestro hijo de Dios». Alguien gritó de inmediato. «Todavía no entienden muy bien lo que pasó aquí, ¿por qué la santa de la tierra santa de la niebla púrpura está aquí y están peleando con su hijo de Dios?». Los entusiastas comedores de melón que estaban a su lado se lo explicaron y de repente se dieron cuenta de que sus caras estaban tan negras como bolas de carbón. No sólo engañaron 70 millones de yuanes, sino que también amenazaron públicamente con suprimir al hijo dios Yin Yang y luego lo cambiaron por dinero. «No te sueltes, dame dinero». Zin Inxan dio un paso hacia el vacío y los miró con actitud firme. «El hijo dios del Yin y el Yang que fue reprimido por el santo por su propia habilidad, no hay razón para dejar ir a la presa. No se rendirá hasta que exprima despiadadamente una ola de lana del hijo dios Yin Yang». Los miembros de la secta Yin Yang se miraron unos a otros con consternación. Para ser honesto, la mayoría de ellos no eran tan hábiles como el dios Yin Yang, y esta vez salieron puramente como seguidores. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que persuadirlos de otra manera. «San Ziyan, él es el hijo de mi dios de la secta Yin Yang. ¿No tienes miedo de causar conflictos entre la tierra santa de Ziyan y la secta Yin Yang? ¿No tengas miedo, te atreves a atacar la tierra santa del humo púrpura?» Zin Inxan tenía una mano en la cadera y su tono era expectante, lo que le daba a la gente la sensación de que venías a atacar mi casa. Este, realmente es el descendiente de la puerta del emperador, y sus palabras son duras. Todos los monjes estaban avergonzados, de espaldas a las montañas, y sus palabras eran rígidas. ¿No viste la expresión de la gente de la secta Yin Yang comiendo moscas muertas? ¿Atacar la tierra santa del humo púrpura? ¿Es este un oponente del mismo tamaño? Es más, el santo señor Ziyan utilizó soldados imperiales para asustar a los patriarcas de la tribu de monstruos 1-0 hace dos años. Incluso en Yuzhou, puede sentir claramente el poder del glorioso emperador. Experimentemos usted mismo la disuasión de los soldados imperiales. Por supuesto, no soy una persona codiciosa. Aún así soy muy generoso. Lo cambiaré por el diagrama Yin Yang que acabas de tomar. Zin Inxan suspiró suavemente, con una expresión de que estaba en desventaja. Esto está tan enojado que el jefe de la secta Yin Yang casi fuma, y todos quieren soldados santos y dicen que no son codiciosos. Santa del humo púrpura, esto no está bien. Reprimieron la ira en sus corazones y querían volver a regatear el precio. El soldado sagrado que acababan de comprar tuvo que ser reemplazado antes de que se calentara. Incluso si fuera el hijo de Dios, no estaban dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Vale la pena el precio, dioses Yin Yang? Las palabras de Zin Inxan son un poco intrigantes, y todos los monjes presentes fijaron sus ojos oscuros en los miembros de la secta Yin Yang. Anuncio parece preguntar. ¿De ninguna manera, de ninguna manera? ¿No tenéis vosotros, dioses Yin Yang, un arma sagrada inútil? Tonterías. El hijo del Yin Yang es un dragón y un fénix entre los seres humanos. Su talento, fuerza y estatus son todos de primera clase. ¿Cómo es posible que no valga un arma sagrada rota? Entre los miembros de la secta Yin Yang, hay muchas mujeres que admiran al hijo de Yin Yang, y cuando escucharon las palabras de Zin Inxan, no pudieron evitar saltar. Habiendo dicho todo esto, la gente de la secta Yin Yang tiene dificultades para montar un tigre, entonces, ¿es realmente posible no cambiar? Entonces este hijo dios del Yin Yang es demasiado inútil, y cuando despierte, se sentirá decepcionado con la secta Yin Yang. Después de sopesar un poco, decidieron intercambiar el mapa Yin Yang Dao. Después de regresar, el dios hijo de Yin Yang debería soportar la carga. Después de todo, él fue quien no pudo vencer a Purple Smoke Saintes, por lo que los obligó a cambiar por Saint Weapons. Después de culparlos así, el líder no les hará nada. Es el hijo de Yin Yang el que no está actualizado, así que no hay manera. ¿Aceptamos el intercambio, pero cómo puedes garantizar que no nos harás nada después de obtener el arma sagrada? Preguntó la secta Yin Yang con cautela. Prometo como santa de Fi Yang que después de obtener el arma sagrada, liberaré al dios hijo Yin Yang y a ti, así que no te preocupes por eso. Al escuchar la identidad de Zin Inxan como garantía, los talentos de la secta Yin Yang pueden estar seguros de que la tierra santa de Fi Yang es la puerta del emperador, y los herederos no deben contradecir sus palabras. Entonces, las dos partes tuvieron una transacción feliz. Zin Inxan cambió al hijo dios Yin Yang en el horno de alquimia por un arma sagrada mutilada, sus ojos negros como joyas se entrecerraron en medias lunas y parecía muy feliz. Después de que la secta Yin Yang volvió a cambiar a Shenzi, dejó escapar un largo suspiro, sintiéndose aliviado. El hijo de Yin Yang es el rostro de la secta Yin Yang que camina afuera, si Zin Inxan realmente se lo vende a otra persona, la secta Yin Yang sin duda perderá toda la cara. Aunque juzgar por la situación actual, ya han hecho lo mejor que pudieran. Anuncio vamos. Un anciano en el reino de vida o muerte de la secta Yin Yang tenía ojos sombríos, se agitó las mangas y anunció que regresaría a la secta Yin Yang. Podía predecir cuán furioso se pondría el líder cuando escuchara la noticia y esperaba que el hijo de dios pudiera resistir la presión y asumir la culpa. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse para regresar a la secta Yin Yang, la voz de Zin Inxan era tan nítida como la de una alondra desde el cielo. Esperar. Todos los miembros de la secta Yin Yang se detuvieron en sus pasos, sus corazones dieron un vuelco y una mala premonición surgió espontáneamente. ¿Qué más le queda al santo? Un grupo de personas está muy ansiosa, se entregan los soldados santos y tú les has dado una garantía de que no volverás a criticarlos, ¿verdad? Zin Inxan estaba jugando con el diagrama de Yin Yang Dao en su mano, su expresión de media sonrisa los dejó desconcertados y torturados. Pero en el segundo siguiente, aire púrpura salió del cielo y llegó la jaula del Mahamutra. Sin ningún poder de resistencia, incluso aquellos que son fuertes en el ámbito de la vida y la muerte no pueden escapar al destino de ser reprimidos. La gente de la secta Yin Yang fue atrapada por las poderosas manos de Maná y todos exhalaron su fragancia. Madre mía, no cumplo mi promesa. Se acordó dejarnos ir, santa de la niebla púrpura, no cumples tu palabra. Zin Inxan dijo con una cara inocente. ¿Quién dijo que rompí mi promesa, te dejé liberar al dios Yin Yang, no diste unos pasos antes de ser reprimido por mí? Parece que no hay nada de malo en lo que dijo la santa del humo púrpura. Si dejas ir a la gente, les dejas dar dos pasos y los arrestas nuevamente, no se considerará un incumplimiento de promesa, analizó Yopin. En el análisis final, fue Yin Yang quien le enseñó a este grupo de personas a ser demasiado buenas, y Zin Inxan podía manejarlos como quisiera, la clave es que la otra parte no tiene nada que hacer, lo cual es muy irritante. Anuncio purple mist saintes, ¿qué quieres hacer? No creas que yo, la secta Yin Yang, soy fácil de intimidar. Incluso las figuras de arcilla están llenas de ira, sin mencionar que su secta Yin Yang es la religión suprema en la región oriental, incluso si vienes de la puerta del emperador, no serás intimidado de esta manera. Si la secta Yin Yang es un buen matón, tienes que preguntarme a mí, el emperador de Tierra Santa. Los agravios entre tú, el hijo de Yin Yang, y este santo han sido eliminados, pero tú, la diosa, Zin Inxan parpadeó con sus grandes y ágiles ojos un par de veces, revelando sus deseos ocultos. Ahora todos entienden que la santa del humo púrpura es adicta a desplumar lana y desplumarla, y después de terminar de desplumar a los dioses del Yin y el Yang, se centró en la diosa del Yin y el Yang. Al escuchar esto, todos en la secta Yin Yang estaban a punto de vomitar sangre. Atrévete a sentir que tienen que culpar a la diosa antes de dejar que el hijo de diosa suma la culpa. Quieras dinero o no, quieres tu vida. Entre las personas que acompañaban a la secta Yin Yang esta vez, había muchos jóvenes y vigorosos, que directamente daban la apariencia de que podían ser asesinados pero no humillados. 4, 7 Oh, Dios mío, tengo un gran corazón. No es suficiente matarte. Romperá la armonía entre nuestras dos familias. Deja que tu secta Yin Yang use cien millones de cristales espirituales antiguos para redimirte. Antes de eso, quédate obedientemente en el horno de alquimia de este santo por un tiempo. Zin Inxan sacó su exquisito horno de alquimia y los acogió a todos. Toda la familia debería estar junta. ¿Qué crees que estoy haciendo? Este santo se sentirá avergonzado. Todos se han ido. Si hay una persona amable, puedes ayudarme a enviar una carta a la secta Yin Yang y dejar que rápidamente tomen dinero para redimir a la gente. Después de terminar el negocio, Zin Inxan vio una densa multitud de personas mirándola y agitó las manos para señalar el fin de la emoción. Todos gritaron desde el fondo de su corazón. Abuela. ¿Sabes que hiciste un gran negocio y aún así enviaste una carta? Me temo que si vas a la secta Yin Yang, te matarán directamente para desahogar tu ira. Anuncio los giros y vueltas de la farsa terminaron aquí, y es concebible que lo que sucedió aquí se extienda rápidamente por los cuatro dominios. Pero los monjes no se dispersaron, porque parece que el asunto de la santa del humo púrpura no ha sido terminado y... la vi pisar el vacío y caminar hacia Végito paso a paso, lo que hizo que todos sintieran curiosidad por la relación entre los dos. ¿Podría ser que Purple Smoke Saintez esté en la cima y quiera reprimir y vender a esta misteriosa persona nuevamente? Zin Inxan aterrizó en el suelo y dio vueltas alrededor de Végito varias veces, evaluándolo con un par de hermosos ojos. Végito también estaba mirando a Zin Inxan, no lo había visto en muchos años, y ver a esta chica tonta nuevamente se sintió un poco turbulento. Debo decir que parece más hermosa que antes y ya es una gran belleza. Después de un rato, Zin Inxan frunció levemente el ceño, dio un paso adelante, se puso de puntillas y señaló la altura de Végito con sus delgadas manos. Oye, no tiene sentido, ¿cómo es que eres más alto que este santo después de sólo unos años? Zin Inxan se sintió deprimida y desconcertada, la primera vez que vio a Végito apenas podía llegar a su cintura, ahora ya era media cabeza más alta que ella. Está creciendo demasiado rápido. Lo que no sabía sobre 09 era que durante el tiempo que estuvo en la ciudad de Yefén, Végito se había encogido mucho, de lo contrario habría sido más de media cabeza más alto. Végito miró levemente a Zin Inxan, este tipo de sentimiento condescendiente es realmente bueno, la altura de los últimos años realmente no es en vano, y será aún mayor en el futuro. Pensando en esto, la comisura de la boca de Végito no pudo evitar formar un ligero arco y dijo, niña tonta, no eres más alta que yo. ¿Qué, eres un niño, debes crecer más, yo soy una niña, no importa si eres bajo, ¿eh? ¿Cómo me llamaste hace un momento? Zin Inxan se dio cuenta más tarde, había duda en sus ojos, pero había un leve indicio de peligro. Anuncio a este chico. La llamaste niña tonta. Végito no se dio cuenta de que algo andaba mal con sus palabras, pero el joven cuerpo de Yefén se estremeció y encogió la cabeza, sintiendo que el aire de repente se enfriaba. Los espectadores también se estremecieron inexplicablemente. ¿Qué escucharon hace un momento? Esta persona misteriosa en realidad llamó a la santa del humo púrpura una niña tonta. Hermano, ¿de dónde vienes, tan valiente? Niña tonta, ¿qué te pasa? Végito preguntó con preocupación. No se dio cuenta de la gravedad del problema, pero vio que la expresión de Zin Inxan era un poco extraña, obviamente estaba hablando y riendo hace unos segundos. Zin Inxan sonrió, esta sonrisa tiene un significado indescriptible, pero definitivamente no es una sonrisa amable. Huella de mano grande de humo púrpura. Responder a Végito fue un poder sobrenatural de nivel emperador, la tez de este último cambió ligeramente y una transmisión instantánea lo esquivó. Vi que la gran huella de la mano de humo púrpura bombardeó el vacío y explotó, y el turbulento flujo del espacio brotó nuevamente. ¿Ey qué estás haciendo? Végito exclamó enojado. Aunque este movimiento no representaba mucha amenaza para él, pudo resistirlo y le so, pero Iye Shing-men estaba boca arriba, no lo miró antes de hacer el movimiento. No hay razón, ¿quién te dijo que me llamaras niña tonta? ¿Dónde soy estúpida? Además, conoces la ley del espacio, por lo que este truco no te puede afectar. Végito se quedó sin palabras por un tiempo, y luego se dio cuenta de que era porque la llamó niña tonta y la ofendió. La palabra niña tonta es el apodo que le puse cuando pensé que al principio era demasiado fácil para Zinink-san confiar en los demás. La he llamado mucho en privado y ahora lo digo casualmente. Anuncio está bien, me disculpo, no te llamaré chica tonta en el futuro, te llamaré Zinink-san. Végito no siguió provocando el hábito de la otra parte y cambió directamente sus palabras. Al ver que la actitud de Végito era recta y honesta, Zinink-san se calmó. Al final, ella no estaba realmente enojada, era solo que la llamaban niña tonta sin razón aparente, o estaba en público, y eso fue lo que la puso un poco furiosa. ¿A dónde la llevarás después de eso? Zinink-san fijó sus ojos en Iye Shing-men, quien tímidamente abrazó a Végito con fuerza. HMM, Végito reflexionó un rato y dijo. No lo he considerado todavía, pero siempre la llevaré conmigo durante el tiempo que esté en la región oriental. Si los simios y demonios del continente bestia monstruosa ahora van al continente bestia monstruosa, tomará mucho tiempo ir y venir, lo cual no vale la pena. ¿Quieres decir que podrás abandonar la región oriental más tarde? La mente de Zinink-san es muy inteligente y leyó los matices de las palabras de Végito de inmediato. Sí, voy a las regiones occidentales para cumplir una promesa y ha pasado demasiado tiempo. Végito sonrió irónicamente. Incluso él no sabía que sucederían una serie de cosas después de la competencia de artes marciales en la ciudad de Yefen, la familia Liu, el mundo de los demonios y la guerra entre los dos clanes. Estas cosas sucedieron una tras otra, casi impidiéndole recuperar el aliento. ¿Vas a las regiones occidentales? Un destello de luz brilló en los ojos de Zinink-san, tosió dos veces y dijo. Este santo está aquí para practicar, ya que vas a las regiones occidentales, entonces también pasaré a divertirme en las regiones occidentales. También te cuidaré en el camino, para que no actúes con tanta arrogancia y te maten a golpes a mitad del camino. Los ojos de Végito se volvieron extraños, ¿qué significa ir a las regiones occidentales en el camino, qué significa cuidar de él, qué significa tener miedo de que lo maten a golpes? ¿Parece tan vulnerable? Anuncio con la fuerza máxima en el reino de la vida y la muerte, las leyes del espacio, y no importa cuán malo sea, con la ayuda de una espada pequeña, puede ser difícil para las potencias ordinarias del reino Mingdao matarlo. Si también quieres ir a las regiones occidentales, puedes decírmelo directamente, no me importa llevarte conmigo. Végita dijo en voz baja. Habiendo dicho eso, Végito de repente pensó en algo y dijo con sospecha. No puedes ser tú quien acaba de reprimir a los dioses Yin-Yang y a los demás, y ahora quieres ir a las regiones occidentales para evitar el centro de atención. Cuanto más lo pienso, más complicado me vuelvo, y cuanto más lo pienso, más posible se vuelve. Tonterías, aunque les des mi lagallas, no se atreverían a atacarme. Este santo nunca ha estado en un lugar tan lejano en las regiones occidentales. 490. Al ver que no eres malo, formaré un equipo contigo y salir a ver el mundo. Dijo Zin-Yang-Sang sin sonrojarse. No es suficiente decir la verdad antes. No tengo ninguna objeción si quieres formar un equipo. Végito sacudió la cabeza y murmuró. Las mujeres son realmente problemáticas. Tienen que andarse por las ramas cuando pueden explicar claramente las cosas en una frase. No hay nada de vergonzoso en esto, hablemos de ello tan pronto como formemos un equipo. Ustedes dos están diciendo una frase tras otra aquí, sin ningún escrúpulo en que otros miden. Los monjes de los alrededores estaban adivinando la identidad de esta misteriosa persona. Después de todo, la persona que puede hablar con purples moques aintes no es una persona común y corriente. En ese momento, cuanto más alguien miraba el peinado de Végito, más familiar se volvía. Al mismo tiempo, la fuerza del quíntuple cielo de la vida y la muerte que la otra parte mostró antes parecía haber oído hablar de él en alguna parte. Además, la técnica de movimiento para esquivar la gran huella de la mano de Ziyan en este momento no es simple, si solo esquivas con velocidad, definitivamente no podrás hacerlo con calma. Conoce la ley del espacio, alguien pensó en las palabras de Zin Inksan, y en un instante, Maos ahí se dio cuenta de repente, mirando a Végito lleno de asombro. La apariencia, la fuerza y las leyes espaciales son muy consistentes con la potencia máxima de la joven raza humana en el reino de la vida o la muerte en la guerra entre las dos razas. No hay duda de que definitivamente es el indicado. El cultivador más joven en el reino profundo y el cultivador más joven en el reino de la vida y la muerte de la historia, que ha dominado la ley del espacio, una de las leyes del último Dao, ha sido aclamado por muchos cultivadores de los cuatro reinos como la arrogancia más poderosa. En el mundo, ninguno de ellos. Anunció Ad es el señor Végito. Gritó el hombre. Eh. Al escuchar a alguien decir su nombre, Végito inconscientemente miró hacia la fuente de la voz, y cuando vio que era un extraño, su frente se llenó de signos de interrogación. Esa expresión es como preguntar. ¿Quién eres? Soy tu fan. El fan agitó la mano y sus ojos se llenaron de admiración estrellada. Es el primer fan poderoso de Végito y lo ha estado siguiendo desde que Végito derrotó al Ijeifei y ganó el campeonato de artes marciales de la ciudad de Ijefen. En su opinión, mi generación de monjes debería ser como Végito, que está en la cima cuando debuta, barriendo a los invencibles oponentes de su generación. Más tarde, cuando llegó la guerra entre los dos clanes, casi confió en su propia fuerza para matar innumerables monstruos grandes, y luchó ferozmente contra diez grandes monstruos pico, luchando hasta la muerte sin retirarse. Frente a las provocaciones del fuerte reino Mingdao de la raza de los monstruos y el rey de los huesos, se mantuvo firme, despreocupado por la vida y la muerte, y lo haría si se negaba a aceptar. Todos estos hechos ya se han extendido a los cuatro dominios principales y son completamente modelos a seguir para mi generación, modelos a seguir para el aprendizaje. ¿Fans? ¿Soy famoso? Végito se señaló a sí mismo, inseguro. No parece haber permanecido en el continente de la raza humana por mucho tiempo, entonces, ¿por qué hay una leyenda sobre él en el mundo? Mi señor es demasiado modesto, tiene una gran reputación. Muchas personas son sus admiradoras. Dijo el fiel seguidor con entusiasmo. La reputación de Végito se extendió por los cuatro dominios desde que Yefen ganó el campeonato. Hasta ahora, cuando se trata de la generación más joven, Végito es absolutamente inevitable. Inumerables monjes jóvenes, los queridos del cielo, esperan ver a Végito y ver si es tan invicto como se rumorea entre sus compañeros. Después de que se difundió la identidad, muchas personas a su alrededor miraron a Végito de manera diferente. Algunos se dieron cuenta de repente, algunos miraron de arriba abajo y otros estaban emocionados y encantados. Anunció el mejor talento de este Shenron que no vio su cola estaba parado vivo frente a ellos, no es de extrañar que estuviera calificado para dejar que la santa del humo púrpura hablara con él. Végito estaba perdido. Era la primera vez que tantos fans lo saludaban con entusiasmo, por lo que él solo pudo agitar las manos con rigidez a cambio. Oye, no esperaba que tuvieras muchos admiradores. Zining San tocó en broma el hombro de Végito. Lo suficientemente bien. Végito no estaba de humor para responderle en ese momento, le gustaba ver la emoción, pero no le gustaba estar rodeado de otros para verlo, sin mencionar lo incómodo que era en ese momento. Por cierto, maestro Végito, ¿por qué protegiste a este medio demonio? Preguntó de repente un fan. Sí, incluso un medio demonio sigue siendo un demonio y debe ser asesinado. La atención de todos volvió a Yeshingumen. Estaban perplejos, perplejos de que Végito fuera capaz de matar innumerables monstruos en la batalla y en una sangrienta batalla contra los monstruos fuertes, pero casi obtuvo el nombre de traidor por proteger a este medio monstruo. Végito podía sentir claramente temblar a Yeshingumen, pero cuando se enfrentó a esta pregunta seria, su expresión se volvió seria y dijo. Ya sea una raza humana o una raza de monstruos, o cualquier otra raza, siempre y cuando todos no se debe matar ninguna vida amable. Y comerciado sin sentido. Para la vida, siempre debemos tener un temor elevado. Esto es lo que entendió en su vida anterior, así como las flores y los árboles tienen vida, no deben ser pisoteados. Pero ella es un demonio, así que podría matar a alguien en el futuro. Todos han recibido la educación de que la raza de los monstruos es un flagelo desde que eran jóvenes, y que deben matar a toda la raza de los monstruos cuando la encuentren. Este tipo de pensamiento ha estado profundamente arraigado. Si no fuera Végito quien dijo eso, le habrían dado un puñetazo hace mucho tiempo. Todos los seres de buen corazón son falacias. ¿Puede un demonio tener bondad? La respuesta correcta es que lo maten a golpes con un palo. No todos los demonios pueden herir a las personas, del mismo modo que nosotros, los humanos, no podemos preguntarnos si hemos matado vidas débiles e inocentes. Pero si un día lástima a personas inocentes, nadie más necesitará tomar medidas, incluso si corre hacia el clan de los demonios simios o hacia la capa Tianya, la encontraré y la dejaré morir. Cuando dijo esto, el cuerpo de Végito inconscientemente emitió un aterrador espíritu maligno, como si surgiera la escena de un mar de sangre. Al sentir este fuerte espíritu maligno, los rostros de todos se pusieron pálidos y luego reaccionaron como si estuvieran iluminados. Anuncio el Végito que está frente a ellos no es una virgen concienzuda, es un verdadero hombre lobo que bajó del campo de batalla. Se dice que más de un millón o más de monstruos murieron bajo sus manos en la guerra, y docenas de grandes monstruos cayeron, y él no fue despiadado al matarlos. Y justo ahora, en realidad lo estaban interrogando, enseñándole a hacer cosas a un reino demoníaco de un millón de dólares. Podría ser que no comprende los peligros de la raza demoníaca y se ocuparía del medio monstruo con un movimiento de su cerebro? Por un momento pensaron que el payaso era yo. Las personas son fuertes, por lo que naturalmente tienen un sentido de proporción en la forma en que hacen las cosas. Ahora, nadie se atrevió a cuestionar las palabras de Végito, un hombre despiadado, y su aura asesina reflejaba su determinación. Además, aunque haya gente realmente insatisfecha, no saldrán a criticar en este momento. Porque escuché que Végito mostró la fuerza de la cima de la vida y la muerte en la guerra, y también dominó la ley del espacio. Se puede decir que una persona así nace para ser un buen asesino, no hay necesidad de ofenderlo por completo por el lado positivo. Desde entonces, todos no tenían nada que preguntar, los melones de hoy estaban deliciosos y se fueron uno tras otro. El cielo se oscureció y el resplandor del sol poniente salpicó toda Nine City, brillando maravillosamente. Végito dejó escapar un largo suspiro, luciendo un poco cansado, incluso más cansado de lo que había estado en una pelea. Para ser honesto, no es bueno tratando con los fanáticos. Después de todo, no eres un enemigo, así que no puedes hacer estallar a otros como fuegos artificiales con un solo golpe, ¿verdad? La llevaré a cenar primero, y tú, ven conmigo. Dijo Végito. Para poder ver esta subasta, tampoco comió durante unos días, y mucho menos Yeshing Men, que estaba encerrado en una jaula. Da la casualidad de que Nine City es bastante grande, así que es hora de dar un paseo. No tengo nada que ver con el santo, solo te sigo. Dijo Ziningsan. Végito asintió y los tres deambularon. Por supuesto, esta es la dirección de las compras, anunció Végito, ¿por qué sigues caminando hacia afuera? Preguntó Ziningsan desconcertado. Barra vertical barra vertical no tengo un cristal espiritual antiguo conmigo, solo algo de dinero del mundo mortal. Végito dijo honestamente. Parece que desde que le dio el anillo a Lijifei, ha pasado de ser un hombre rico a un niño pobre que no puede pagarlo. Todavía le pidió este poco de dinero a Wuyaosen del reino de Wu. Ziningsan era tonta, las palabras de Végito la dejaron sin palabras. ¿Te imaginas a un hombre fuerte en la cima de la vida o la muerte diciendo que que no tiene dinero? Mientras los dos caminaban por la calle, el sol poniente se hundió gradualmente y la brillante luz de la luna salpicó a Hiuchen, que era extremadamente sagrado. Las calles están muy iluminadas y las personas que van y vienen son parejas o una combinación de varias familias. Yessingmen cuelga del cuerpo de Végito como un perezoso, las pequeñas astas en su cabeza son particularmente llamativas, junto con el rostro impecable de Ziningsan, el propietario ha atraído el dedo señalador de muchas personas. A Végito y Ziningsan no les importaba, pero Iyessingmen no se atrevió a mirar hacia arriba debido a las palabras monstruosas que salían de esas bocas de vez en cuando. Ser arrestada esta vez ha dejado una gran sombra en su corazón y no sanará en poco tiempo. Singmen, déjame llamarte Singmen, levanta la cabeza, no hiciste nada malo, ¿por qué bajas la cabeza? Végito frunció levemente el ceño. Dijeron que yo era un demonio y que mataría gente. Yessingmen abrazó con fuerza el cuello de Végito, sollozando en su voz. ¿Cómo puede esta niña y ahora de ocho o nueve años tener un corazón tan fuerte como Végito, y cómo no tomar en serio las críticas de los demás? Te enseño, mientras te vuelvas más fuerte, quien diga que eres un demonio, le darás una paliza y nadie te volverá a decir. Intervino Ziningsan. Oye, ¿cómo puedes enseñarme así? Singmen no parece una plántula adecuada para pelear, así que por favor haz menos caos. Végito apoyó su frente y empujó a Ziningsan. ¿Qué estás haciendo? Este santo tiene razón. Al que me provoque, le daré una paliza o lo mataré de una vez por todas, para que los demás me tengan miedo y no se atrevan a hablar de mí en persona. Ziningsan agitó su puño rosa. La comisura de la boca de Végito se torció levemente, pero no supo cómo defutar. ¿Por qué esta santa mujer es tan irracional como los hooligans callejeros, pero este valor de la violencia parece ser correcto, parece que él mismo hizo lo mismo e hizo muchas cosas como levantar las cenizas de la gente? Pero este método no debería aplicarse a Ye Singmen, su lamentable poder de combate, que es casi insignificante, no parece del tipo que puede hacer llorar al oponente con un solo golpe. El tema está llegando demasiado lejos, pero Singmen, debes entender que te has portado bien y has hecho lo correcto, y nunca has lastimado a nadie. Al contrario, has ayudado a otros. Eres diferente de otros monstruos. Eres un buen monstruo. Además, no todas las personas en este mundo son amables y la intimidación no es infrecuente, por lo que los demonios no son necesariamente del todo malos. Es como si tu abuelo supiera que eres un demonio, pero aún así te recogió y te crió. Es una buena persona, pero las personas que se asociaron para arrestarte son malas personas. Végito le enseñó a Ye Singmen, una pequeña venado perdida, con seriedad y seriedad. Así es, el gran emperador dijo una vez que con un corazón bondadoso, las personas de cualquier raza pueden hacerse amigos. No vieron tu lado amable antes de decir eso. No te preocupes por ellos. Zin Inxan abrió la boca para decir la verdad, asintió de vez en cuando, como una anciana, se comportó con mucha calma. Así es, niña tonta, tu emperador tiene razón. Végito asintió con la cabeza. Este último tenía algunas líneas negras en la frente de Végito, resistiendo la tentación de golpear a Végito, pero para que Végito le enseñe pacientemente a la pequeña venado, este santo te perdonará esta vez. Ye Singmen parecía entender pero no entendía, la verdad de los dos era como una pasta en su pequeña mente, era difícil de entender. Sin embargo, parecía tener un estallido de coraje desde el fondo de su corazón, un coraje que podía romper esta sombra psicológica. ¿Quieres bajar a caminar? Végito se animó. Ye Singmen tarareó, aunque todavía había ansiedad y nerviosismo en sus ojos, todavía estaba dispuesta a reunir el coraje para enfrentar a los demás. Végito la bajó, y Ye Singmen, que esta vez no estaba acurrucada en la espalda de Végito, levantó la cabeza, un par de grandes ojos llorosos revelaron un poco de terquedad y determinación. ¡Guau! ¡Madre! ¡Mira, mira! Este monstruo es tan hermoso que se parece a nosotros. En la calle, un niño pequeño gritó emocionado cuando vio el hermoso y elegante rostro de Ye Singmen. ¡Anuncio no provoques problemas! ¡Ella es un demonio y puede comerse a la gente! La madre del niño lo reganó. ¿Qué canibalismo? Parece un poco más joven que yo, ¿cómo puede comerse a la gente, lo que dijo el marido es todo falso, qué clase de monstruo es tan feo, con la boca ensangrentada, no es hermoso? La belleza es justicia. Esta frase es aplicable en todas partes, sin mencionar la apariencia inofensiva de Ye Singmen para los humanos y los animales, realmente hizo que el niño se sintiera menos vigilante. No sólo él, sino que los adultos también se detuvieron y miraron a Ye Singmen. Es casi imposible para la gente corriente como ellos ver un demonio entre semana, ¡aggf! Me temo que si lo ven tendrán que alimentar a la otra parte con una pala deslizante. Esta es la segunda vez que tanta gente observa a Ye Singmen, y la primera vez no hace mucho fue en una subasta. Pero ya no lloraba tímidamente, su pequeño cuerpo temblaba levemente, su boca se abrió levemente, como si reuniera mucho coraje para decir lo que quería decir. Mi, mi nombre es Ye Singmen. Soy un buen demonio y no haré daño a nadie. Después de que Ye Singmen terminó de hablar, su rostro se sonrojó como una bola desanimada, se dio la vuelta y abrazó el muslo de bégito nuevamente, sin atreverse a soltarlo, ni se atrevió a mirar las reacciones de otras personas. Sus palabras de autodeclaración dejaron a todos atónitos por un momento, pero demasiadas personas todavía tenían ojos indiferentes, intactos. Si simplemente creían en las tonterías del demonio, entonces eran realmente tontos. Hola. Mi nombre es Sule y quiero ser un reparador de espadas en el futuro, de esos que pueden caminar por el mundo con una espada. El niño de antes gritó alegremente. Niño. ¿Qué le estás hablando al demonio? La madre a su lado lo reprendió. No es nada, es tan linda, no lastimará a nadie, todavía le agrada un poco al niño. Tú. Hijo de puta. Anuncio bégito sonrió, frotó la cabeza de Ye Singmen, mostrando una expresión de alivio de viejo padre, digna de su sincera enseñanza. Vamos, vamos a comer. Bégito tomó la mano de Ye Singmen, miró a su alrededor, encontró un restaurante decente y se acercó, dejando a Zinink-san solo en el viento. Oye. Este santo tiene algo que ofrecer, así que tienes que invitarme a cenar también. Cuanto más pensaba Zinink-san en ello, peor estaba, y le tomó mucha saliva enseñarle a la pequeña venado. En la mesa. Bégito estaba festejando, se apilaban platos vacíos sobre la mesa para cubrir los rostros de los tres y continuamente se presentaban todo tipo de delicias de carne. Ye Singmen sostuvo una cuchara en su manita y obedientemente se comió el dulce frente a ella. El dulce sabor hizo que sus ojos se entrecerraran. Nunca había comido una comida tan deliciosa desde que nació. El abuelo es una persona sencilla. Hace tres comidas al día, con té sencillo y comida ligera, que le llena el estómago. Fantasma hambriento. Zinink-san no tenía tan buen apetito como Bégito, así que comió algunos bocados de postre y lo removió aburridamente con una cuchara. Los monjes generalmente no comen, incluso si comen, no comen alimentos comunes como este, sin mencionar que ella es una santa en la tierra santa de la niebla púrpura contemporánea y nunca ha comido ningún ingrediente precioso, por lo que es realmente es bueno poder contenerme y sentarme aquí. Si no lo comes, tendrás que comer más, Singmen. Murmuró Vegeta. Una comida requiere mucho tiempo. Después de pagar la cuenta y salir del restaurante, Bégito eructó y se dio unas palmaditas en el estómago con satisfacción. Afortunadamente, tuve la previsión de pedirle algo de dinero a Wuyao-sen. De lo contrario, ni siquiera tendría la oportunidad de salir a comer. Anuncio de repente, Bégito se detuvo y también Zinink-san. Frente a ellos estaba un apuesto joven vestido con una túnica blanca, con un temperamento extraordinario, mirándolos, como si los estuviera esperando aquí. Dao Zifei, ¿qué estás haciendo aquí? Zinink-san habló primero. Ella es una santa y la otra parte es el nieto de Dao Changkon. Para decirlo sin rodeos, si no hay ningún accidente, el próximo sucesor de la Cámara de Comercio de Red Lotus es algo seguro. Los dos se han tratado más o menos en tiempos normales. Purple Smoke Saintes, estoy aquí para mediar en la relación entre la Cámara de Comercio de Red Lotus y su excelencia. Dao Zifei juntó ligeramente las manos, luego se volvió hacia Bégito y dijo, me pregunto si tienes tiempo para moverte y hablar. Bégito lo miró con indiferencia. Para ser honesto, a excepción de Dao Changkon, no le agrada a nadie en la Cámara de Comercio de Onglian, pero también siente mucha curiosidad por saber qué tipo de trabajo puede hacer esta persona llamada Dao Zifei por el poder. Los tres siguieron a Dao Zifei hasta un lago brumoso y abordaron un bote de madera, y Dao Zifei tomó la iniciativa de asumir el trabajo de remar. Es difícil imaginar que alguien como tú tomaría la iniciativa de remar en un bote para otros. Bromeó Zin Inksan, sosteniendo su mejilla rosada. Dado que se trata de mediar en la relación, debo mostrar suficiente sinceridad. Dao Zifei sonrió suavemente, con una sonrisa amistosa y sin ningún aire. Es difícil imaginar que una persona así tenga una alta probabilidad de tomar el mando de la enorme Cámara de Comercio de Red Lotus en el futuro. No necesito hablar de tonterías adicionales. No tengo mucho afecto por la Cámara de Comercio de Red Lotus, pero no me desagrada por completo. No te preocupes, lo haré en secreto. Hacerte tropezar. Bégito se paró en la proa del barco con los brazos alrededor del pecho. Antes, abrió la boca y dijo. Su excelencia es leal y valiente, promete mil de oro y puede unirse a la guerra entre los dos clanes sólo por su antigua promesa. Yo, la Cámara de Comercio del Loto Rojo, naturalmente puedo confiar en su crédito. Dijo Dao Zifei lentamente. Las comisuras de la boca de Bégito se curvaron ligeramente, el halago realmente lo hizo un poco feliz. Hay que decir que este Dao Zifei también es un talento. Al ver que el estado de ánimo de Bégito había cambiado, Dao Zifei se lanzó a los rieles mientras hacía calor. Señorita Iye, la traje aquí antes, la ofendí y la Cámara de Comercio de Red Lotus puede compensarla en la próxima generación. ¿Qué piensa? ¿Quieres? Yye Shingmen negó con la cabeza y dijo. Shingmen no quiere hacer las paces, simplemente no me arrestes en el futuro. Shingmen, ya que él quiere compensarte, acéptalo, no lo rechaces por nada. Dijo Vegetto. Pero Shingmen no tiene nada de lo que quiere. ¿Cómo puede una niña tener tantos pensamientos? Ella sostiene el bocadillo conflitado que Bégito le compró y se lo está comiendo. Bégito pensó por un momento y dijo. Aunque no entiendo por qué te sientes tan cortés, si realmente quieres una compensación, deja que tu Cámara de Comercio envíe gente fuerte para ayudarme a protegerla. Después de un tiempo, Zinningsan y yo iremos a las regiones occidentales. Durante ese tiempo, espero que las personas fuertes de su Cámara de Comercio trabajen más duro y no permitan que Shingmen sea intimidado por personas que no tienen ojos. Palmadita. Los caramelos confitados en las manos de Iye Shingmen cayeron al suelo y aparecieron cristales en las cuencas de los ojos. Agarró la ropa de Bégito con sus pequeñas manos y dijo. Bégito hermano mayor, ¿te vas? No llores, no es que no vaya de volver, volveré cuando termine con el asunto, y luego tendré que enviarte de regreso. Bégito planea enviar a Iye Shingmen al clan de los simios y los demonios después de regresar de las regiones occidentales. La tía Yankin debería estar muy feliz de ver regresar a su clan. Pero no sé si rechazará a Iye Shingmen, un medio demonio. Si ella lo rechaza, él lo retirará e intentará encontrar un lugar para que viva Shingmen. La Cámara de Comercio de Red Lotus puede hacer esto. Después de que te vayas, la llevaré a la Cámara de Comercio. Insistió Daozi. No quiero ir a la Cámara de Comercio de Red Lotus. En raras ocasiones, Iye Shingmen se negó. ¿O por qué? Preguntó Vegetto con curiosidad. Iye Shingmen lo saludó con la mano, como si quisiera susurrarte. Bégito se arrodilló, listo para escuchar lo que ella iba a decir. Anuncio Shingmen, a Shingmen no le gusta mucho su olor, es incómodo. Iye Shingmen se acercó al oído de Bégito y dijo con una voz que pensó que era muy sutil. Pero este tipo de sonido, para el sentido del oído del monje, se puede escuchar clara y palabra por palabra. Pero, después de todo, Daozi Fe y tenía una mente extraordinaria, no había ira en su rostro y su corazón estaba extremadamente tranquilo. Bégito reflexionó sobre las palabras de Shingmen por un momento, probablemente entendió lo que quería decir, no reulló y dijo directamente. ¿Estás hablando del temperamento del hombre de negocios en ellas? Iye Shingmen asintió. Entonces ese es el caso, entonces deja que te lleven a encontrar un lugar con el que estés satisfecho y no es imposible volver a vivir. Bégito todavía puede entender a Shingmen. Un hombre de negocios es un mercenario. Durante mucho tiempo, su temperamento debe ser diferente al de la gente común. Es astuto, cortés y calculador. Además de Daozi Fe, los únicos empresarios que conoció fueron Daochan Congimosh y Aoyao. Pero la mayoría de los dos últimos frente a él son más divertidos que los hombres de negocios, por lo que Bégito no está disgustado con ellos. Pero para Iye Shingmen, Daozi Fe y ejerce mucha más presión sobre ella que los tranquilos Bégito y Zin Inxan, como un extraño mijo que la venderá en el próximo segundo. La señorita Iye está bien donde quiera que quiera vivir. Mi cámara de comercio de Red Lotus hará los arreglos necesarios. Insistió Daozi. Bégito asintió y dijo. Eres bastante bueno haciendo cosas y eres mucho más generoso que el viejo Dao. En aquel entonces, era tacaño pedirle que te diera una pastilla, así que tomaré la iniciativa para compensar a los demás. Si lo dejas aquí. Oye, así es, escuché a la gente en la subasta decir que eres el nieto del presidente Dao y que ese anciano es tu abuelo. Zin Inxan se echó a reír. Todos saben que Dao Chang Kong es su abuelo y todavía dicen que su abuelo es tacaño frente a su nieto. Coge los brotes de bambú. El estado mental de Daozi Fe y casi rompió sus defensas. Nadie se atrevería a hablar de su abuelo entre semana, pero su abuelo nombró a esta persona para que lo cuidara. Incluso si no puedes hacer buenos amigos, no puedes hacer malos amigos. Esto es lo que Dao Chang Kong le dijo específicamente a Dao Zifei. Aparte del talento malvado de Bejito, Dao Chang Kong y Linda Oshan son buenos amigos, por lo que no es seguro que reciba alguna encomienda de su parte. Anuncio el presidente Dao es mi abuelo. Insistió Dao Zifei. Bejito dejó escapar un largo suspiro, volvió a mirar a Dao Zifei con seriedad y dijo solemnemente. Para ser honesto, no parece que se vea exactamente igual. La cara de Dao Zifei se congeló, rompió la defensa, esta vez realmente rompió la defensa. El abuelo nunca me dijo que este hombre no puede hablar tanto. Si no es el caso, puede que pregunte con curiosidad. ¿Cómo viviste de una manera tan saludable? Está bien, solo estoy bromeando contigo, no te lo tomes en serio, aceptaremos la compensación y, después de que nos vayamos, depende de ti, la cámara de comercio de Red Lotus, darte cuenta. Al ver que su rostro se estaba volviendo más oscuro que el de Lijifei, Bejito inmediatamente dejó de bromear. Los chistes deben ser moderados, él todavía lo entiende. Está bien, se hace tarde, volvamos a nuestras casas. Bejito miró a Ile Shingmen, la cabecita desmoronada de este último revelaba su cansancio todo el tiempo. Después de tantos días encarcelada, tanto física como psicológicamente, ha llegado a su límite, y ahora todavía intenta sostenerse para no caer, como si temiera que Bejito la echara. Bejito levantó a Ile Shingmen, se detuvo y voló lentamente hacia la orilla. ¿No es propio de ti ser tan cortés? ¿Tu viejo te dijo algo? Cero, buscando flores, Ziningxan se levantó, no siguió inmediatamente a Bejito, sino que se volvió hacia Dao Sifei y preguntó con curiosidad. El tiagiao más fuerte en el servicio activo de la raza humana, incluso si no me lo dice, iré a ganármelo. No hay necesidad de que esa persona sea hostil. ¿El más fuerte en servicio activo? ¿Quién lo logró? No he peleado contra él antes, ¿cómo puedo ser considerado el más fuerte? Ziningxan expresó su descontento. Esto realmente está sellado por muchas personas de los cuatro dominios principales. Después de todo, él tiene la fuerza de la cima del reino de la vida y la muerte. Incluso si atraviesas el reino de la vida y la muerte esta vez, será difícil igualarlo. A él. HMPH, ¿cómo te atreves a emitir un juicio sobre esto antes de que se juegue la carta oculta del santo? Ziningxan se negó a aceptar. Anunció no, no lo entiendes. Dao Sifei parecía un poco más serio y luego dijo. Su situación es demasiado extraordinaria, tanto su fuerza como su talento parecen haber excedido los límites de esta era. Cero. No sólo eso, sino que también debes tener en cuenta que esta era finalmente ha comenzado a cambiar. En los últimos años, ha habido una corriente interminable de Tianjiao con varios físicos poderosos. Lo más increíble es que los reyes gemelos de Zongzhou nacieron en esta vida, y se rumorea que su talento y fuerza son incluso más fuertes que antes. Nunca han sido derrotados en desafiar todo tipo de Tianjiao, y ni siquiera se han rendido. En la técnica de ataque combinado. Dao Zi llegó lentamente, con razones y pruebas. Los ojos de Ziningxan se movieron en secreto, como si hubiera pensado en algo y no vetó sus palabras. Entonces quieres decir. Sospecho que salió de la historia antigua. Dijo Dao Zifei solemnemente. ¿Semillas? Ziningxan murmuró suavemente. Las llamadas semillas son las existencias en una era determinada que son la existencia más invencible en una era determinada, dominando la arrogancia del mundo y siendo elogiadas por el mundo. O el heredero de una existencia poderosa, el sucesor con un físico deslumbrante, etc., pero esa persona elegirá sellarse por alguna razón. No sé de qué época es, así que si el santo camina con él, puede tener la oportunidad de conocer sus detalles. Dijo Dao Zi con indiferencia. La implicación es pedirle a Ziningxan que toque los talones de Véjito. HMPH, ni siquiera me molesto en ser un espía astuto. No me importa si es descendiente de Invincible o un sucesor con un físico especial. El santo está solo un poco interesado en él. Si quieres investigar, puedes ir solo. No tengo mucho tiempo. Ziningxan salió y desapareció en el barco. El barco llegó a la orilla en algún momento desconocido y no muy lejos se podía ver una luz tenue en la niebla brumosa. Dao Zifei miró al cielo, sus ojos eran extremadamente profundos y murmuró suavemente. ¿El cambio de era es bueno o malo? Anunció. Ah, en ese momento, Véjito sostenía a Iye Shingmen y caminaba por la calle donde las luces se atenuaban gradualmente y casi no había gente a la vista. Las personas que viven en esta zona son en su mayoría mortales, y ahora es demasiado tarde, naturalmente quieren irse a casa a descansar, después de todo, tienen que salir a trabajar al día siguiente. Y para los monjes, no importa incluso si no duermen, por eso la parte central de nueve ciudades es como la ciudad de la luz, y la luz nunca se apagará. Iye Shingmen en sus brazos se había quedado dormido, y Véjito también estaba planeando encontrar una posada donde quedarse, por lo que no podía llevarlos a ella y a él a dormir en la calle. El viento por la noche todavía es un poco fresco. En algún momento, Ziningsan apareció junto a Véjito como un fantasma. Este se lo tomó con calma y le dijo, «Estoy buscando una posada, ¿quieres venir, si no te importa?». Ziningsan lo miró con ojos extraños y dijo, «¿Eres realmente pobre o falso? ¿Es un estado de vida o muerte?». Véjito extendió una mano, indicando que no mintió. Ziningsan negó con la cabeza, sintiendo cada vez más que Véjito es algo extraño. «20 de abril está en un estado de vida o muerte, ¿no es fácil ganar algo de dinero?». Luego de caminar un poco, llegamos a una posada con decoración sencilla pero en general limpia y ordenada. El camarero estaba de pie junto al mostrador, riendo aburrido y con una expresión somnolienta en el rostro. De repente entraron dos personas, iban a decir tres, porque un señor tenía en brazos a un niño pequeño. El camarero estaba completamente tranquilo y rápidamente los evaluó con ojos sorprendidos. El rostro de la mujer es hermoso y tiene un temperamento de hada en su cuerpo. La figura del hombre es alta y recta, y hay una majestuosidad que hace que la gente quiera rendirse. Incluso del pequeño niño en sus brazos nació un hermoso embrión, que tendrá la belleza de abrumar al país y la ciudad en el futuro. Monje. La mente del camarero de la tienda estaba temblando e inmediatamente se dio cuenta de que la persona que vino era de alto estatus y definitivamente no parecía una persona común y corriente. Dos oficiales invitados, por favor entren. El camarero de la tienda se apresuró a saludarlo. ¿Hay habitaciones disponibles? Vegetto preguntó directamente. Anuncio frente. El camarero dudó en hablar, porque la cámara de comercio de Red Lotus estaba realizando una subasta durante este periodo, Nina City estaba llena de gente, sin importar su nivel de cultivo, había un flujo interminable, e incluso las posadas que les traían mortales estaban completamente lleno. Pero la otra parte es un monje y no puede ofenderlo de todos modos, así que esto lo avergüenza un poco. Espera un segundo, llamaré al comerciante. El camarero no se atrevió a tomar una decisión, así que corrió escaleras arriba para llamar al comerciante. Vegetto golpeó el mostrador con las yemas de los dedos y el sonido fue particularmente obvio en este ambiente tranquilo, como si estuviera contando atrás. Da da da. Una ráfaga de pasos llegó desde arriba. Un hombre gordo vestido con ropas ricas bajó corriendo las escaleras, jadeando y con sudor en la frente. El maestro Xiang Chan puede venir aquí y la pequeña posada está llena de esplendor. Yufu Lai tomó sus manos y dijo con una sonrisa halagadora. Tranquilizarse. Vegetto frunció levemente el ceño. Sí sí sí. Tú, Fulai, viste a Ile Xingmen en los brazos de Vegetto y te sorprendiste porque tenía un par de pequeños cuernos en la cabeza, que es un demonio. Pero nada cambió en el rendimiento. Es un hombre de negocios y entiende que hay cosas que puede decir, pero hay cosas que no puede decir, de lo contrario perderá la cabeza. ¿Tiene alguna habitación aquí? Por la expresión del camarero de la tienda se desprende que probablemente no haya lugar. Si no hubiera corrido escaleras arriba para llamar al comerciante, Vegetto realmente quería irse de aquí y encontrar el siguiente. Sí, sí. Ve y despierta a los pequeños cinco y seis, ordena la habitación de invitados más al sur y recuerda usarlo mejor en el almacén. Usted, Fulai, instó solemnemente. Comerciante, el que está más al sur no es, el dependiente de la tienda tenía un tono extraño, pensando que no era un almacén donde se amontonaba leña, paja y otros artículos diversos. Pero al ver los constantes gestos oculares de Ufulai, el camarero también fue inteligente y entendió al instante lo que quería decir. Incluso si se trata de un cuarto de mercancías, su superficie no es pequeña. Límpialo y décóralo con buenos muebles del almacén. ¿No es una hermosa habitación de invitados? Está bien. Me voy ahora. El dependiente subió corriendo las escaleras. Anuncio esperen un momento, los dos. Ufulai se frotó las palmas y dijo cortésmente. Vegetto sacó una moneda de oro y la puso sobre el mostrador, los ojos de Fulai se iluminaron cuando vio la moneda de oro. En el mundo de los mortales, una moneda de oro equivale a cien monedas de plata, y una moneda de plata equivale a cien monedas de cobre, y las monedas de cobre se pueden cambiar por muchas monedas de cobre rotas. Para una familia de tres personas, los gastos de comida por día no superan las diez monedas de cobre, trescientos monedas de cobre al mes y tres mil seiscientos monedas de cobre al año. Esto todavía se basa en el cálculo de la gente común y adinerada, uno puede imaginar cuán enorme es el valor de una moneda de oro. Tú, Fulai, guardaste con cuidado las monedas de oro e incluso miraste hacia arriba, por temor a que algunos jóvenes bajo su mando pasarán por alto las monedas de oro. Gracias mi señor. El rostro gordo de Yu Fulai casi cubría sus pequeños ojos, y cuando sonreía, la grasa de su rostro se ondulaba como ondas en el agua. Tendero. Empaca todo. No mucho después, algunos jóvenes gritaron desde arriba, porque se enteraron de que había monjes alojados y trabajaban de manera muy eficiente. Maestro inmortal, frente. Tú, Fulai, abrió el camino en persona e hiciste todo lo posible para seducirlo, Ki quiso patearlo por un tiempo. Si me halagas demasiado, parecerá un poco indigno de una paliza. Caminando hacia la habitación de invitados más al sur, Yu Fulai abrió la puerta de la habitación de invitados. Vi que el interior estaba impecable, muy limpio y ordenado, y había una gran cama blanca en el centro, que se veía muy suave. Al costado está el alféizar de la ventana, con plantas verdes desconocidas colocadas, allí se puede observar la luna brillante en el cielo, Végito asintió satisfecho, no en vano por el valor de su moneda de oro. Nada mal. Végito le dio una palmada en el hombro y lo elogió. Esto hizo que Yu Fulai se sintiera un poco halagado y dijo. Los mayores, los más jóvenes se irán primero. Yu Fulai saludó y estaba a punto de irse, pero Zin Inxan lo detuvo en ese momento. «Oye, espera, ¿sólo una habitación?» Interrogación de cierre. La cabeza de Yu Fulai estaba llena de signos de interrogación, y un par de pequeños ojos movían de un lado a otro hacia Végito y Zin Inxan. «Ancianos inmortales, perdónenme por mi ignorancia, no son ustedes pareja». Anunció a Yu Fulai e hizo un gesto deliberadamente, que fue muy significativo. «¿Un par de qué?» Végito frunció el ceño, odiaba hablar a medias. «¿Qué? Ven, el santo está emparejado con él». Zin Inxan entendió lo que quería decir, con un tono tembloroso, resistiendo el impulso de golpear a Yu Fulai contra la pared. «No lo sé, no lo sé, no he estado aquí». Bendecido por llegar donde aún no es consciente de la gravedad del asunto, se dio la vuelta y salió corriendo avergonzado. «¿Qué carajo, un hombre y una mujer, con un niño en manos, no es esto una familia o algo así?» Végito parece entender que se trata de un bolón grande, pero no le importa, no perderá ni un trozo de carne. Después de poner a Yeshingmen en la cama y cubrirla con una colcha, Végito se acercó a Zin Inxan y le preguntó seriamente. «¿Todavía estás ocupado? ¿Qué estás haciendo? Si está bien, ¿puedes salir primero? Me voy a dormir». Dijo Vegetto. «¿Un?» Zin Inxan quedó atónita, era la primera vez que alguien quería invitarla a salir. 4-7. Al ver que Zin Inxan estaba quieto, Végito agitó la palma de su mano frente a sus ojos y continuó. «Los cultivadores no duermen, simplemente se sientan en el techo y meditan por una noche, y absorben un poco de luz de la luna. Auge». Con un sonido nítido al cerrar la puerta, Végito cerró la puerta a Zin Inxan fuera de la habitación. Ahora que lo pienso, Végito iba a reservar una habitación. «¿Por qué creo que Zin Inxan puede no menospreciar este tipo de residencia en el mundo de los mortales, o creo que Zin Inxan es un monje, y la arrogancia de un monje es diferente a dormir?». Si Moyun Chuan y Mosh y Aoyao, que están lejos en el reino de los demonios, fueran veteranos en la escena del amor, definitivamente gritarían. «¡No eres el único!». Végito se paró en el alféizar de la ventana y observó la luna con interés por un rato. Lo único que puede apreciar es la luna menguante. Si hay luna llena, sólo podrá apreciarla por un corto tiempo. Los latidos de la sangre lo harán sentir incómodo y sentirá la necesidad de convertirse en un simio gigante. Al final, Végito corrió la cortina y se volvió a dormir con Iye Shingumen. Afortunadamente, la cama era lo suficientemente grande y no estaba abarrotada. Pero en este momento, el zininge afuera de la puerta todavía continúa, la mañana siguiente. Salió el sol y una luz cálida entró en la habitación de invitados. Ya había gente caminando por la calle y se oían gritos de vendedores ambulantes. Végito bostezó y apenas recordó, pero sintió algo en su brazo. Mirando de reojo, Iye Shingmen dormía con el brazo sobre la cabeza y la saliva goteaba de la comisura de la boca. Si las pequeñas astas en la parte superior de la cabeza fueran más largas, podrían pinchar la mejilla de Végito. La comisura de la boca de Végito se torció ligeramente, al ver a Iye Shingmen durmiendo, sintió inexplicablemente criar a una hija en su corazón. Pero ahora solo tengo 11 años, aunque haya sido un ser humano durante dos vidas, no pasaré los 30. Végito negó con la cabeza, se puso de puntillas, se puso los zapatos, estiró el cuerpo e hizo un entrenamiento básico matutino. Una vez que terminó, planeó bajar a comprar algo de desayuno, pero cuando abrió la puerta, quedó atónito por un momento. Vi a Zinixan parado en la puerta, exactamente en la misma posición que ayer, con un par de encantadores ojos de Fénix mirándolo, escuchando atentamente y el sonido de rechinar de dientes. Végito miró más de cerca su delicado y hermoso rostro y dijo con la mirada esperada. Efectivamente, incluso si un manje no duerme, 09 no tendrá ojeras. Entonces, Végito la pasó por alto y bajó directamente a comprar el desayuno en la calle. No mucho después, Yishinmen también se despertó por el movimiento afuera y se levantó conscientemente. Mirando a su alrededor, descubrió que no había señales de Végito. Tan pronto como levantó el corazón, vio a Zinixan afuera de la puerta. Se levantó de la cama, corrió hacia Zinixan con sus piernas cortas y felices y dijo, «Hermana Ningsan, ¿dónde está el hermano mayor de Végito?». Esta frase me resulta un poco familiar, como si un niño en una vida anterior siempre le preguntara a su padre, «Papá. ¿Se ha ido mi madre?». Pero Yishinmen lo cambió aquí, lo que muestra la importancia de Végito en su corazón. Zinixan acababa de ser golpeada críticamente por Végito en su pie delantero y Yishinmen la apuñaló en su pie trasero. «Anuncio tú, pequeño santo sin corazón, que estaba perdido, planeaste gastar varios millones de cristales espirituales antiguos para redimirte y liberarte, pero al final, solo tienes a tu hermano mayor Végito en tu corazón». Pero no iba a ponerle las cosas difíciles a un niño, pero las comisuras de su boca se volvieron hacia abajo. Végito llevaba arriba un montón de delicioso y caliente desayuno. «Shinmen, despierta, date prisa y desayuna». Végito extendió el desayuno en la mesa del comedor de la habitación y los aromas de varios desayunos se entrelazaron, lo cual resultó muy atractivo. Tomó un panecillo en la mano, se lo metió en la boca y le hizo una señal a Ziningsan en la puerta. «Ziningsan, ¿tú también quieres comer un poco? Es suficiente para matarte». Ziningsan tomó casualmente un panecillo relleno al vapor, abrió mucho la boca, sin tener en cuenta la imagen del santo, o... estaba desahogando su depresión, pero con este bocado la boca se llena y el relleno del interior apenas alcanza. Comparado con los bollos de Végito, es mucho peor. Y Shinmen los observó a los dos comer el panecillo relleno al vapor, miró su panecillo relleno al vapor, los imitó a los dos y le dio un gran mordisco, llenando toda la boca. Como resultado, los rostros de los tres se hincharon instantáneamente y las mandíbulas superior e inferior se movían constantemente, lo que se sentía gracioso. Ziningsan miró fijamente a Végito, masticando rápidamente en su boca, como si quisiera tragarlo más rápido que los demás. Pero, ¿cómo podía ser tan fácil de tragar el panecillo relleno al vapor que le dio un gran mordisco? Tuvo que masticarlo, desmenuzarlo y dividirlo varias veces antes de poder tragarlo por completo. Gudon. Sonó el sonido de tragar, Végito ya se había tragado un panecillo, tomó otro panecillo en su mano y se lo llevó a la boca. Ziningsan se sonrojó levemente, acelerando su masticación, para no quedarse atrás. Gudon. Otro bollo debajo del estómago, Végito recogió el tercer bollo y el cuarto y el quinto. No fue hasta la quinta vez que Zinings se tragó el bollo que tenía en la boca hace un momento. En ese momento, ya no tenía la idea de competir con Végito en velocidad, y el moño en su mano estaba muy aburrido. Anuncio ella simplemente arrojó el bollo relleno al vapor sobre la mesa, malhumorada. Quería ir a las regiones occidentales con Végito para divertirme y dar un paseo. Pero ahora, ella murió antes de que pudiera terminar su trabajo, y el comportamiento heterosexual de Végito hizo que su cerebro vibrara de ira. No es que quiera que Végito la trate mejor, después de todo, no se conocen muy bien, pero espera que el comportamiento de Végito pueda ser normal. ¿Por qué los monjes no duermen? Si los monjes no duermen, ¿no pueden pedir una habitación para ajustar su respiración? ¿Qué significa cerrar la puerta? Después de terminarlo, todavía la miré fijamente al día siguiente y dije que el monje no dormía y que no tenía círculos oscuros debajo de los ojos. Tenía muchas ganas de darle a Végito dos golpes en la cara para aliviar su enojo. Oye, no lo desperdicies, termina de comer rápido. Végito agarró el panecillo al vapor que Zinink-san solo había comido y se lo entregó. Este santo no se lo come, el que lo ama se lo come. Es vergonzoso desperdiciar comida, Shing-men, ¿todavía comes? Shing-men no quiere comer bollos, pero quiere comer otra cosa. Está bien, Zinink se enteró de que no comías solo. No comas. Zinink-san se negó de manera muy simple y decisiva. Végito frunció levemente el ceño, el santo parecía entender la importancia de la comida. Pero no es de extrañar, en el camino, rara vez vio a alguien morir por falta de comida. Después de todo, gracias al gobierno benevolente implementado por el emperador inmortal Mingren, las dinastías y familias del mundo mortal han sido restringidas y la gente no ha sido severamente oprimida. Anuncio no importa cuán pobre sea la familia, mientras estén dispuestos a ir al campo a trabajar, siempre podrán tener una comida completa. Después de mucho tiempo, Végito suspiró suavemente, olvídalo, depende de ti. A Végito no le disgustó el panecillo porque Zinink-san le dio un mordisco y se lo llevó a la boca. Todavía recuerda el primer año que vivió en el continente bestia monstruosa, y lo gastó en frutas silvestres ácidas y pescado que se cansó. Los que son perseguidos por monstruos cada dos días no tienen a dónde ir, y los que no tienen a dónde ir a la tierra. A veces, cuando me encuentro con un monstruo con un agudo sentido del olfato, tengo que cavar un hoyo profundo para enterrarme y evitar que me persigan y me maten. ¿Cómo puede haber bollos tan deliciosos para comer? 323. Hubo un destello de sorpresa en los ojos de Zinink-san, como si no esperara que Végito hiciera esto, y había nostalgia en sus ojos. ¿En qué estaba pensando? Zinink-san miró fijamente a los ojos de Végito, diciendo que los ojos son las ventanas del alma, pero a través de esta ventana, lo que vio parecía ser un vasto océano, profundo e invisible. No podía ver lo que estaba pensando Végito y supuso que estaba recordando algunos eventos pasados o algo así. Para el desayuno, todos excepto Ie Shing-men tenían sus propios pensamientos, pero de todos modos habían terminado de comer. Végito dijo de repente, Shing-men, te llevaré a comprar algo de ropa más tarde. Ie Shing-men se congeló por un momento, una sonrisa feliz apareció en su rostro y tarareó pesadamente. Végito miró a Zinink-san, quien cruzó las manos sobre el pecho y dijo casualmente, yo, el santo, también puedo dar un paseo. Un grupo de personas bajó las escaleras y se encontró con Ie Shing-men, Zinink-san lo detuvo y le pidió que le arreglara una habitación de invitados. Si ella no lo hubiera dicho, a Végito nunca se le habría ocurrido reservarle una habitación, y podría decir al día siguiente que los monjes no duermen y no tienen ojeras, así que se queda sin palabras. ¿Dónde se atrevió Joufu a ofender a esta tía? Pidió a varios empleados de la posada que le arreglaran una habitación para Zinink-san con las especificaciones más lujosas. Y como Végito dio una moneda de oro antes, Joufula y no dijo una palabra sobre la tarifa y le sirvió con atención. Esto hizo que Zinink-san se sintiera aliviado y la asfixia casi desapareció. En las calles de la zona mortal de Jiu-chen, había multitudes de personas, carruajes tirados por caballos y los gritos de varios vendedores ambulantes, lo que lo hacía muy animado. ¿Son solo unos pocos? Elige más, no seas cortés conmigo, no tengo dinero y tú todavía tienes a tu hermana Zinink-san. Al ver que Iye Shing-men solo eligió tres o cuatro vestidos y faldas, Végito negó con la cabeza, expresando su insatisfacción. ¿Qué estás escogiendo aquí? La tela es tan áspera que al tocarla no es un buen producto. Pero Shing-men cree que esto es suficiente. Es solo que la ropa no tiene por qué ser tan cara. La ropa que Iye Shing-men lleva ahora se la compró ahorrando dinero cuando su abuelo estaba vivo. Hay varios parches y algunos pequeños agujeros en ellos, y ya parecen un poco pequeños. Jefe. Gritó Vegetto. Oye. Allá vamos. ¿Qué órdenes tiene el oficial invitado? La dueña de esta tienda de ropa es una mujer bellamente vestida de entre treinta y cuarenta años, con un ligero maquillaje en el rostro y luce bastante bien. Cuando escuchó a Végito llamarla, ella vino inmediatamente, principalmente porque Végito y su grupo no parecían gente común y corriente. El macho es alto y erguido, y la hembra tiene una apariencia indiferente. Especialmente la chica del medio con cuernos en la cabeza, las personas normales tienen cuernos opuestos en la cabeza. Ayúdala a elegir algo de ropa, la tela debe ser la mejor, esta moneda de oro ahora es tuya. Végito sacó directamente una moneda de oro y la colocó sobre el mostrador, como si fuera rico y obstinado. Es broma, ahora le falta de todo, excepto dinero del mundo mortal. El país Wu se considera un país muy poderoso y próspero en el mundo mortal, y Wu Yaosen es aún más poderoso en el noveno cielo del mundo mortal, liderando el país Wu. Como rey de las artes marciales, naturalmente no gastaría dinero en Végito. Si Végito estuviera dispuesto, no sería un problema para Curry darle la mitad. Anunció al ver las monedas de oro, los ojos del jefe se iluminaron, Végito la miró, el jefe comprendió de inmediato y tiró de Iye Shingmen para elegir la ropa. Las chicas deben vestirse muy bien. La ropa bonita debe ser indispensable. La tía elegirá lo mejor para ti. Iye Shingmen volvió a mirar a Végito, con una mirada inquisitiva en sus ojos, este último parpadeó, indicándole que se lo tomara con calma y siguiera a la tía para tener ropa nueva que usar. Oh, es cierto. Puedes elegir algunas prendas más grandes para ella, el cuerpo del niño crecerá más rápido. Végito recordó que iría a las regiones occidentales en el futuro y que no volvería hasta dentro de varios años, así que se apresuró a decirle al jefe. Luego, los dos se probaron ropa en la enorme tienda de ropa. ¿Realmente la criaste como a una hija? Bromeó Zin Inksan. Hija no es tan mala, ser hermana menor no es mala, quien le dijo que me llamara hermano mayor Végito. La comisura de la boca de Végito se curvó. De repente, el rostro de Végito cambió y gritó. Oye. ¿Ese vestido no sirve, cómo puede un niño usar este tipo de ropa? ¿Le irá bien? No, lo haré yo mismo. La comisura de la boca de Zin Inksan se torció, el repentino cambio de rostro de Végito realmente parecía un padre anciano que se preocupaba por su hija. Después de muchas vueltas, finalmente escogí mucha ropa. Végito nunca quitó los ojos de la jefa, temiendo que ella operara en la oscuridad, y sería malo si le metiera ropa extraña. Zin Inksan generosamente le dio a Yexingmen un anillo de navegación espacial y le pidió que lo usara como ropa. La mañana pasó así. Debido a que Végito se irá a Zongzhou pronto, durante este período de tiempo, planea llevar a Yexingmen a jugar. Después de comer, él y Zin Inksan llevaron a Yexingmen a ir de compras a varios lugares de Hyuchen. En comparación con el área donde hay muchos monjes, Yexingmen prefiere el área de los mortales, tal vez porque siente que ser atrapado por los monjes es un poco oscuro en su corazón. Durante este período, el niño llamado Zule los encontró de alguna manera y jugó con Yexingmen. Con una cometa casera, los dos se lo pasaron genial jugando en un suburbio de Hyuchen, con una sonrisa en sus rostros. Végito bostezó una y otra vez, luciendo apático. La cuestión de criar a un niño en realidad no es tan emocionante como pelear. Estaba tendido en una pequeña pendiente cubierta de hierba, mirando a las dos personas persiguiéndose no muy lejos, inexplicablemente pensó en la deserción en su corazón. Anunció a que si supiera que tenía tanto tiempo libre para pasar el rato aquí, probablemente patearía con ira. Las nupes blancas son largas, el cielo azul se balancea y el día de partida no está muy lejos, Végita así lo pensó. De repente, Végito y Zin Inksang levantaron las cejas y miraron un vacío en comprensión tácita. Dos puntos negros aparecieron en la distancia extrema, acercándose gradualmente, y cuando se acercaron, pudieron ver claramente dos rayos de luz corriendo hacia ellos. Interesante, ¿quién vendrá? Susurró Végito. No conocía a mucha gente en Yuzhou, pero le parecía extraño que mucha gente aquí lo conociera. Supongo que vinieron a buscarte. Zin Inksang tiró del césped, levantó la cabeza y lo miró con indiferencia, pero nos movió. Muerto de aburrimiento. Después de un rato, llegaron dos extraños, parados en el vacío, con un aura poderosa que emanaba débilmente de sus cuerpos. ¿Eres Végita? Uno dijo. Tiene cejas pobladas y ojos grandes, una figura fuerte, llena de energía y sangre, y hay emoción en sus palabras, como si estuviera lleno de entusiasmo al ver a su presa favorita. «Bueno, tú estás». Preguntó Vegetta. «091-11-25-09-C-ILU-102-57-10-91». «Así es. Realmente no conozco a ninguno de ellos. Estoy en la secta del sabio marcial, Wu Feng, he oído hablar de tu nombre durante mucho tiempo y estoy aquí para pedirte consejo». Dijo Wu Feng con un fuerte espíritu de lucha. «Ah, hola, he estado esperando durante mucho tiempo». Al ver que la otra parte fue tan educada, Végito también apretó los puños a cambio. «Dugumo». Dijo otra persona. «Tiene cejas como espadas y ojos de estrella, con una figura delgada, pero lleva una enorme espada negra en su espalda que es muy inconsistente con su figura, y hay un leve espíritu de lucha en sus ojos». Anuncio barra vertical muy esperado. Végito volvió a juntar los puños y dijo con cara seria. Luego se dio la vuelta y le susurró a Zin Inksan. «¿Cuáles son sus antecedentes?». Zin Inksan le dio a Végito una mirada en blanco. Ella no sabía quién era la otra parte y lo había admirado durante mucho tiempo, pero aún así le explicó sus orígenes a Végito. La secta Wu Feng es una fuerza heredada de Hu Feng. Se dice que el fundador de la montaña era una persona común en el mundo mortal. Entró al Tao con las artes marciales y se convirtió en un santo con las artes marciales. Fue considerado un legendario. Figura en ese momento. Végito escuchó con atención, por lo que el santo marcial es realmente asombroso. Ha visto artes marciales antes, y es una habilidad marcial practicada por los mortales en el mundo de los mortales, y se llama guerrero. A diferencia de las fuerzas de la secta inmortal, los discípulos del reino mortal de la secta inmortal pueden aprovechar sus habilidades, tener la oportunidad de atravesar el reino Yuan y embarcarse formalmente en el camino del cultivo. Sin embargo, los luchadores mortales en el mundo de los mortales están limitados por sus habilidades, e incluso si sus talentos son sobresalientes, sus logros en la vida serán limitados y eventualmente morirán debido al agotamiento de su esencia vital. Esta es la diferencia entre los dos, por lo que uno puede imaginar lo asombroso que es ese Martial Saint, por lo que puede convertirse en un santo a través de las artes marciales. El otro apellido es Dugu, debería ser descendiente de la familia Dugu en Juchen. El fundador de la montaña es el mundialmente famoso maestro de la espada Dugu. En ese momento, era invencible en la región oriental. Sin embargo, esta familia tiene pocas personas y pocos también es raro ver a los descendientes de Dugu caminando afuera después del nacimiento. ¿Dugu gigante? Végito inconscientemente pensó en la derrota de Dugu Kiu en las novelas de artes marciales de su vida anterior. Era invencible en su vida y sólo quería una derrota. Pensando en esto, no pudo evitar mirar a Dugu Mou unas cuantas veces más. Este último sintió los ojos curiosos de Végito, pensando que estaban comprobando si tenía fuerzas para luchar contra él, e inmediatamente desenvainó su espada y dijo. Te he enseñado. Una fuerza de espada persistente y majestuosa surgió de él, pero asustó a Wufen, que estaba a su lado, para saltar. Hermano, ¿qué pasó hoy? Estás tan entusiasmado. Pero cuando se dio cuenta de que su oponente era el tiangiao más popular y poderoso de la raza humana actual, Wufen también se animó, su espíritu de lucha era alto y su intención en las artes marciales aumentó. El poder liberado por los dos agitó la situación en el mundo y atrajo la atención de muchos monjes cercanos, que corrieron a este lugar uno tras otro. En ese momento, una voz inapropiada sonó no muy lejos. Oh. Sule, el hilo de la cometa está roto. Anuncio dos pequeñas figuras estaban en el césped no muy lejos, mirando la cometa voladora en el cielo, convirtiéndose gradualmente en una pequeña mancha negra y desapareciendo en el cielo. Está bien, sólo una cometa pequeña, la próxima vez te haré una más grande. Sule lo dijo en sus labios, pero en su corazón quería llorar sin lágrimas. Siempre se necesitan materias primas para hacer una cometa, y las materias primas tienen que costar dinero. ¿Se necesitará mucho esfuerzo para fabricarlas y colorearlas después de comprarlas? Le llevó un mes hacer una cometa tan pequeña con el dinero de bolsillo que había ahorrado durante mucho tiempo. Pero al mirar el delicado rostro de muñeca de Yeshingman, Sule se sonrojó levemente, sintiendo que un hombre no puede decir que no es lo suficientemente bueno. Wow. Sule, eres tan increíble. Jaja, por supuesto. Sule se dio unas palmaritas en el pecho, sintiéndose lleno de masculinidad. ¿Por qué no trabajas horas extras? Por el bien de una niña feliz, puedes hacerlo. En cuanto al dinero, puedes pedírselo prestado a su hermano menor. Después de todo, él también es el rey de los niños del vecindario y tiene una docena de hermanos menores bajo su mando. Todavía pueden comprar materias primas juntos. Zining San, cuida bien a los dos niños, volveré después de pelear con ellos. Végito saludó a Ufen y Duguno, indicando que pelearán en el cielo. Esto es exactamente lo que quieren, y no son personas despiadadas y de sangre fría. Naturalmente, entienden cuánto impacto y daño causarán en el área mortal 043. No es difícil arrasar este lugar en un instante. En el cielo a 10.000 pies de altura, el aliento de los dos aumentaba y corrieron hacia Végito como una tormenta. Végito se quedó quieto, sin verse afectado en absoluto, y dijo con indiferencia. Hagámoslo. Ufen y Duguno hicieron contacto visual y llegaron a un consenso en un instante. Luchemos juntos. Frente a un oponente que hoy en día es conocido como la arrogancia más fuerte de la raza humana, Los herederos de las dos fuerzas principales optaron directamente por unir fuerzas para lidiar con él sin siquiera sentirse tentados. Ya es suficiente cara. El poder mágico de Ufen aumentó, y las manos izquierda y derecha estallaron con diferentes colores de luz, y la fuerza dominante y suave estalló al mismo tiempo. Anuncio. Anuncio. Un golpe explota, destruyendo a los muertos, la intención dominante parece ser capaz de romper la montaña, el puño destructor de la montaña. Empuja con una palma, suave y flotante, como una pluma sin rastro de fuerza, palma de plumas plateadas. El poder de lo blando a lo fuerte se ejerce al mismo tiempo, ha alcanzado un ajuste inexplicable y el poder se complementa entre sí. Todos estos son secretos mortales practicados por el santo marcial en el pasado. Es sólo que después de dominar las artes marciales, mejoró las artes marciales ordinarias y el poder no es menor que el de los inmortales. Y Ufen puede realizar dos artes marciales al mismo tiempo, lo que demuestra que tiene logros extraordinarios en las artes marciales. Dugumo no tenía tantos efectos especiales de maná sofisticados, simplemente sacó la gran espada negra que llevaba. Sólo entonces Vegito vio que la gran espada era sólo el prototipo de una espada, sin ningún pulido en absoluto, y las espadas en cualquier tienda de espadas del mundo eran más afiladas que ella. Dugumo sostuvo su espada y cortó hacia el vacío donde estaba Vegito, y un majestuoso resplandor de espada negra llegó suprimiendo como una montaña antigua. El arte de luchar a diestro y siniestro. Una espada sin frente, una gran habilidad pero sin trabajo. Estos dos párrafos vinieron repentinamente a la mente de Vegito. Pero el ataque de los dos se produjo en un instante, y Vegito no tuvo tiempo de saborear estos dos movimientos con atención. Levantó la gran huella de su mano blanca para cubrir el cielo y el sol, como los cinco dedos de un tetagata cubriendo los poderes sobrenaturales de los dos. Estallido. Los poderes sobrenaturales realizados por los dos fueron aniquilados por Vegito en el camino, pero el brillo de la gran huella dorada también se atenuó ligeramente, que fue rota por los dos juntos. Buenos poderes, elogió Vegito. Absurdo. Wufen se rió a carcajadas, lleno de artes marciales, y atacó a Vegito con sus propias manos, y Dugumo lo siguió de cerca. Los tres comenzaron una pelea cuerpo a cuerpo y el rugido continuó en el cielo. Anunció Wufen usa puños y piernas juntos, cada movimiento y estilo es abierto y cerrado, la lucha es vigorosa y poderosa, y el poder es extraordinario, y varias artes marciales de primer plano se utilizan al extremo. Dugumo no dijo una palabra y la espada siguió atacando a Vegito. Lo que le sorprendió fue que el cuerpo de Vegito era duro como el hierro. Recibir su espada con las manos desnudas sólo provocó chispas deslumbrantes, pero aún así no pudo lastimarlo en absoluto. Vegito lo manejó con facilidad, las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de nivel maestro y el poderoso tesoro físico hicieron que los ataques de los dos golpearan el cuerpo como algodón sin dolor ni picazón. Sin estas dos ventajas, ¿cómo podría haber estado sano y salvo hasta ahora? Con un poco de fuerza, Vegito derribó a Dugumo con un golpe y pateó a Wufen con otra patada. Hasta ahora, ni siquiera mostró ningún signo de vergüenza y su respiración era tranquila. Por otro lado, ellos dos, Agu, mostraban signos de jadear levemente. Como se esperaba de una monstruosidad, ambos están en el primer nivel del reino de vida o muerte, y ninguno de nosotros dos hemos podido forzarlos a perder sus fuerzas incluso si trabajamos juntos. A pesar de que fue reprimido por completo y no obtuvo ningún trato, Wufen todavía tenía una sonrisa en su rostro, todo el comportamiento de una generación de maestros de artes marciales. Sabía que Vegito todavía tenía un misterioso estado rubio, y escuchó que mientras su cabello se volviera rubio, su fuerza se dispararía al noveno nivel del reino de vida y muerte y abriría Zogchen. Ahora sólo el estado negro puede reprimirlos fácilmente a los dos. Dugumo asintió con la cabeza al reconocer las palabras de Wufen. Ustedes dos no hicieron lo mejor que pudieron, de lo contrario, normalmente no podría manejarlo tan fácilmente. Vegito se rió levemente. Esta afirmación no es modesta. Si Vegito no atraviesa al Super Saiyan, no tiene la fuerza de la cima del reino de la vida y la muerte, pero sólo se encuentra con ellos dos con fuerza normal y trabajan juntos para hacer lo mejor que pueden, Vegito definitivamente no lo será. Fácil de tratar. Por supuesto, la premisa es que Vegito no juega con la transmisión instantánea. Esto es como el cuerpo dorado y el destello del juego anterior, que puede evitar ataques fatales. Si esquivaste los grandes movimientos de otras personas, ¿qué más usarían los demás para jugar contigo? Al escuchar lo que dijo Vegito, Wufen y Dugumo se sintieron mejor desde el fondo de sus corazones y miraron a Vegito con más amabilidad. Desde la antigüedad, Tianjiao ha sido muy arrogante y siempre ha mirado a los demás con la nariz cuando cree que tiene alguna habilidad, y no es raro que ignore a los demás. Anuncio. Anuncio pero el movimiento involuntario de Vegito les dio una ola de buena voluntad. Vale la pena hacerse amigo de un Tianjiao poderoso, sobresaliente y accesible. Los tres no continuaron peleando más, y no era una batalla de vida o muerte, por lo que no sacrificarían todas sus cartas. El hermano Bey vendrá a Yuuzhou esta vez, planea ir a Dongzhou para asistir al banquete Wangjiao? Preguntó Wufen con familiaridad, e incluso el hermano Bey llamó. En este mundo, la fuerza es lo más importante y la antigüedad es todo imaginaria. Aunque parece un hombre joven, su edad real es de casi 100 años. Pero en el mundo de los monjes, esta época sólo puede considerarse como un joven novato. Banquete Wangjiao? Vegito inclinó ligeramente la cabeza, luciendo confundido. Dongzhou va a ir, después de todo, es un punto de tránsito que conduce a las regiones occidentales, pero no ha oído hablar del banquete Wangjiao. Hermano Bey, ¿no lo sabes? Wufen y Dogumo se miraron consternados, había sorpresa en sus ojos, puedes encontrar a cualquier monje en la calle para saber sobre el banquete Wangjiao. Vegito sacudió la cabeza, diciendo que realmente no lo sabía. El banquete Wangjiao se lleva a cabo en la tierra santa de Yaoji. Talentos de todo el mundo pueden asistir al banquete, e incluso los cultivadores ocasionales pueden unirse a la diversión. Y escuché que esto es sólo un aperitivo. El punto es que la tierra santa de Yaoji ha descubierto un reino secreto, pero parece que el reino secreto aún no se ha abierto, y la tierra santa de Yaoji dice que cualquiera es elegible para explorarlo. Al escuchar la explicación de Wu Feng, Vegito lo entendió. Después de analizarlo, aproximadamente significaba esto. La tierra santa de Yaoji descubrió un reino secreto, pero el reino secreto no se abrió, y muchas personas lo notaron y no podían ocultarlo aunque quisieran. Así que simplemente sé un buen amigo, organiza un banquete Wangjia, entretiene a todos los talentos, haz buenos amigos y finalmente ve a explorar el reino secreto. Es sólo este reino secreto, después de pasar por las trampas del reino secreto en Tentous and Monster City, Vegito inexplicablemente ha desarrollado una fobia a los reinos secretos, así que no le des más problemas. Anuncio lo más importante es que nació la santa de Yaoji. Ella es una verdadera belleza. Mucha gente acude a ella por su belleza. Será bueno verla. Wu Feng le guiñó un ojo a Vegito y dijo con un guiño. Esto significa que es como preguntar. Hermano Bei, ¿quieres una esposa o no? Después de todo, su propio talento y fuerza se encuentran entre los mejores del mundo y está invicto entre sus compañeros. Si va tras la santa de Yaoji, a algunas antigüedades de tierra santa también les gustará escucharlo y no lo detendrán. Tal vez lo emparejen con la santa de Yaoji. Bueno, está bien ir a echar un vistazo. Vegito pensó por un momento y dijo. Decidió dar un paseo por el reino secreto para ver si obtenía algún beneficio. Después de permanecer en la gran perfección del primer nivel de vida o muerte durante casi un año, es hora de encontrar una oportunidad decente para abrirse paso. Si otros Tianjiao escuchan estas palabras, no deben regañar a Vegito por no saber qué es bueno o malo. ¿Es el reino de la vida y la muerte algo que puedas atravesar si quieres? Es normal que la gente común permanezca en un reino pequeño durante cientos de años. ¿Cómo puede ser tan simple como comer y beber agua si lo dices con la boca? Pero, de hecho, Vegito ha estado calificado durante mucho tiempo para atravesar el segundo nivel de vida o muerte, pero siempre ha sentido que es innecesario. Su fuerza actual está en la cima del reino de la vida o la muerte, incluso si atraviesa un reino pequeño, no será de utilidad. ¿Alguna vez has derrotado a una persona fuerte en el reino Mingao? No. Entonces, ¿por qué atravesarlo? De todos modos, puedes viajar sin obstáculos en el reino de la vida y la muerte, y también es bueno acumular más cimientos. La comisura de la boca de Wu Feng se torció levemente, y siempre sintió que el enfoque de Vegito no estaba en la doncella hada, sino en el reino secreto sin abrir que era muy atractivo para él. Por cierto, ¿cuándo comienza el banquete Wangjiao? Preguntó Vegeta. Después de medio año, si el hermano Bei quiere ir, podremos partir en unos días. Dijo Wu Feng. ¿Zongzou está tan lejos? Se preguntó Vegeta. ¿Cuál es el recorrido para ponerse al día con la primera mitad del año? Estas palabras casi los dejaron a los dos sin palabras, pero considerando que Vegeta siempre ha estado activo en la región oriental, no es de extrañar, porque muchos monjes pueden pasar toda su vida y no ir a otras regiones. Anuncio en primer lugar, la distancia es larga y hay muchos factores potenciales de crisis. En segundo lugar, es innecesario. Los cuatro dominios principales son vastos e ilimitados, y no es necesariamente posible pasar toda la vida visitando cualquiera de los grandes dominios. Al ver el desempeño de los dos, Vegeta también comprende que su problema es un poco ignorante y debería estar bastante lejos. Esta no es una pequeña aldea global en su vida anterior. Vámonos después de siete días. Vegeta dio una sugerencia de compromiso. Los dos asintieron, siete días no eran ni demasiado largos ni demasiado cortos. Nos vemos en siete días. Los dos sintieron que muchos monjes venderían a este lugar, por lo que se fueron directamente. Banquete Wanjiao, reino secreto, interesante, Vegeta se rió entre dientes, lleno de anticipación por el próximo viaje a Zongzhou. Y obviamente, cierta belleza ha sido completamente olvidada por él. Vegeta aterrizó en el suelo, miró a las dos personas que todavía jugaban en el césped y le dijo a Zin Inxian. Saldremos en siete días e iremos a la tierra sagrada de Yaochi en Zongzhou para participar en el banquete Wanjiao. Debería ser bastante interesante. Zin Inxian estiró perezosamente su cintura, con destellos en las comisuras de sus ojos, dijo. El banquete Wanjiao no es muy interesante, lo interesante es el lugar secreto. ¿Eh? ¿Ya lo sabías? Vegeta la miró con expresión de sorpresa, y este último lo miró como un idiota. ¿Estás fingiendo estar confundido o realmente te acabas de enterar? Luego, Vegeta ya no se quedó aquí y se fue con Zin Inxian y los dos niños. Poco después de su partida, los monjes llegaron aquí uno tras otro. Hubo una poderosa ola de maná aquí antes, me pregunto quién está peleando. Habían sentido las poderosas fluctuaciones de maná antes, así que vinieron a descubrirlo, pero todo fue en vano. Después de todo, no importaba que fuera Vegito, Wu Feng o Gumo, ninguno de los dos quería dejar que la gente viera su batalla como payasos en un circo, así que se fueron con decisión. Dentro de la posada. Anuncio Vegito está preparando algunas necesidades diarias sobre Iye Xingmen, porque se irán en siete días, por lo que deben prepararse con anticipación. ¿La ropa probablemente sea suficiente, Xingmen, ¿qué crees que falta? Preguntó Vegeta. Es la primera vez que ayudo a alguien a empacar cosas, así que no tengo mucha experiencia. Iye Xingmen negó con la cabeza, pero ella tampoco lo sabía. Está acostumbrada a vivir una vida dura con su abuelo, de esos que solo necesitan ropa para ponerse y comida para comer. Xiningsan, ¿qué piensas? Trae algunos libros. Es bueno poder leer y escribir cuando estás libre. Sugirió Xining Wu. ¿Alfabetización? ¿No tienes ese elixir que puede reconocer personajes instantáneamente? Inesperadamente, Xiningsan miró a Vegito con extrañeza y le sacó un trozo de papel. Vegito lo tomó y miró hacia abajo. Era una pequeña composición que escribió para la familia Liu en aquel entonces, no es de extrañar que se lea con tanta familiaridad. ¿Alguna pregunta? No entendía muy bien la intención de Xiningsan de hacer esto. Saber leer y poder escribir son dos cosas diferentes. ¿Quieres que la escritura de Xingmen sea tan fantasmal como la tuya? Xiningsan señaló la escritura en el papel, torcida, y pensó que era un graffiti de un niño si no miraba con atención. Vegito se quedó sin palabras por un momento y, para ser honesto, estaba un poco atrapado en sus propias palabras. Cero, buscando flores, si le pides que escriba caracteres chinos, definitivamente podrá escribirte maravillosamente, después de todo, es un recuerdo grabado en sus huesos. Pero para escribir este tipo de lenguaje en el antiguo mundo de las hadas, es imposible escribirlo correctamente y leerlo solo con el conocimiento acumulado en la mente. Ejem, tu hermana Xiningsan tiene razón, leer más libros es algo bueno. Mientras hablaba, Vegito metió la pequeña composición en sus brazos con calma. Yo era ignorante cuando era joven y solo me importaba ser arrogante y decir malas palabras. Ahora que soy mayor, me siento muy avergonzado. Anuncio traelo. Los ojos de Xiningsan eran rápidos y sus manos eran rápidas, rápidamente discernió el propósito de Vegito y sacó la pequeña composición de su mano. ¿Qué estás haciendo? exclamó Vegito. ¿Qué estás haciendo? Esta santa le encomendó a alguien que fuera hasta la ciudad de Yefen para recuperarlo, mío. Xiningsan levantó su pequeña composición, levantando la cabeza para dar a entender que la expresión en la ilustración de la pequeña composición era exactamente la misma. En esa ilustración, Vegito pisó las cabezas de Liu Kunmin y Liu Qiangkun con sus dedos medios levantados, con una expresión muy engreída. Vegito, quien fue ejecutado en público, se sonrojó, especialmente cuando Ye Xingmen, que estaba a su lado, también lo vio. Xiningsan sostuvo la pequeña composición, señaló las palabras que contenía y le dijo seriamente a Ye Xingmen. «Shingmen, viste que, si no practicas bien la caligrafía en el futuro, las palabras que escribas cuando seas mayor lo harán? Ser como ese tipo. Oye, ¿es necesario?» Vegito estaba avergonzado, no parecía haber ofendido a Xiningsan, porque se acerró a sus trenzas hoy. «Estos son los libros que te dio tu hermana Xiningsan, debes leerlos todos con atención». Después de todo, Xiningsan en realidad sacó una serie de libros pesados y, después de apilarlos, solo pudo ver un par de pequeñas astas temblando detrás de los libros, cubriendo completamente el rostro de Ye Xingmen. «Oye, ¿por qué sigues transportando bienes privados?» Vegito vio los dos libros Libro de Historia de la Tierra Santa de Tillán, Nueva Edición, y citas clásicas del emperador inmortal de Tillán de un vistazo, y la comisura de su boca no pudo evitar temblar ligeramente. El gran emperador dijo una vez que no importa qué tipo de libro sea, siempre que pueda aportar conocimientos y beneficios a las personas, es útil. «Entonces, ¿por qué hablar de bienes privados?» Xiningsan levantó el dedo índice y dijo solemnemente. «Es como si lo hubieras dicho tú mismo». «No, el emperador lo dijo, está registrado en la página 219 del libro». «Bueno, realmente es tuyo, eso es para ti la buena memoria del monje». Vegito se quejó interminablemente en su corazón, sacudió la cabeza, muy irrespetuoso. «A esta chica tonta realmente le han lavado el cerebro». Pasaron siete días en un instante. Vegito y Xiningsan tuvieron una buena discusión, compraron muchos artículos de primera necesidad y metieron montones de artículos de primera necesidad en el anillo espacial de Yeshingumen. Xiningsan incluso mostró el aura de ser una santa de Tillán. Se metieron todo tipo de cosas buenas como si no tuvieran dinero. Eran cosas que muchos monjes no podían pedir. Artefactos, etc. Incluso sacó una pequeña matriz y se la entregó a Yeshingmen, diciendo «Esto está forjado por tu hermana Ningxan, llevado contigo, los monjes por debajo del quinto nivel del reino profundo no pueden hacerte daño». En los últimos días, Yeshingmen llamó a su hermana Ningxan una por una, haciéndola muy feliz. Aunque hay personas de la Cámara de Comercio de Red Lotus que ayudarán a cuidar de Yeshingmen, los forasteros son forasteros después de todo, así que no puedo sentirme tan aliviado cuando vengo aquí en persona. Tú, hermano mayor Végito, eres pobre y no hay nada bueno para ti. Puedes gastar el dinero del mundo mortal, y si no lo tienes, puedes pedirle a la gente de la Cámara de Comercio del Loto Rojo que te ayuden. Pídelo. No guardes dos, dos, tres. Végito le dio a Yeshingmen todo el dinero del mundo mortal y parecía indiferente. Como dice el refrán, una persona capaz no morirá de hambre dondequiera que vaya, y mucho menos él, aunque no tenga dinero, aún puede vivir bien. Los ojos llorosos de Yeshingmen ya estaban llenos de lágrimas de cristal y trató de no llorar. Ella se atragantó y dijo «Hermano mayor Végita, hermana Ningxan, gracias. Yo, creceré, definitivamente te lo pagaré». Yeshingmen no pudo contenerse más, las lágrimas brotaron como una inundación que abrió la puerta. Después de la muerte del abuelo, nadie volvió a ser tan amable con ella. Aunque ve a un médico y cura a otros, a veces todavía los oye murmurar a sus espaldas. Estaría bien si no fuera un demonio. Anuncio Végito y Tinningsan se miraron, como si no esperaran que Yeshingmen dijera esas palabras para pagarles en el futuro. Végito se frotó la cabeza y dijo en tono suave «No importa si le pagas o no, lo importante es que tienes que recordar que no importa la hora tienes que ser un buen monstruo escondido». Bueno, también está el hecho de que debes leer todos los libros por ti y no debes dejar de leer y escribir. «Te revisaré la próxima vez cuando regrese». Advirtió Tinningsan. Y Yeshingmen asintió enfáticamente y escribió las palabras de Végito y Tinningsan. En ese momento, Dao Zifei entró en la posada y Tinningsan ya se había puesto en contacto con él con anticipación. «Shingmen, si tienes alguna necesidad en el futuro, pregúntale. Si te intimidas, espera a que regrese y le dé una paliza». Végito finalmente volvió a frotar el hermoso cabello de Yeshingmen. Las comisuras de la boca de Dao Zifei se torcieron levemente, vino aquí especialmente para expresar su sinceridad, porque se sintió amenazado antes de hacer algo. «Mi cámara de comercio de Red Lotus definitivamente satisfará las necesidades de la señorita Ihe dentro del alcance de las condiciones, y ustedes dos pueden irse con confianza. Además, los Busengmen y la familia Dugu también llegaron, esperándote afuera». Dijo Dao Zifei con indiferencia. «Está bien, te dejaré el resto a ti. Me gusta mucho. Tu cámara de comercio de Red Lotus me ayudará a cuidar de ella». Dijo Tinningsan. «Definitivamente voy a Dao Zifei». Apretó los puños y dijo con seriedad. «Végito hermano mayor, hermana Ningsan, ten cuidado en el camino». Y Yeshingmen agitó su manita y los dos se despidieron. «Cuando Vegito y Tinningsan salieron de la posada, vieron a Ufen y Dogumo esperándolos. Vamos». Los cuatro corrieron hacia la matriz de teletransportación en Hyuchen, abordaron la matriz de teletransportación y partieron oficialmente. Magníficos rayos de luz se elevaron hacia el cielo y las figuras de los cuatro desaparecieron en Hyuchen instantáneamente, viajando a través del espacio caótico. En el vasto universo, sólo la oscuridad y el silencio permanecen para siempre. Anuncio aquí están los restos de estrellas antiguas que han estado destrozadas durante innumerables épocas, flotando solas en el universo, contando su historia pasada. Hubo un grito largo y profundo, acompañado de un escalofriante sonido de masticación. Era una enorme bestia antigua devoradora de estrellas comparable en tamaño a una estrella antigua. Los restos de la estrella de la muerte a lo largo del camino también eran estrellas antiguas habitadas por criaturas vivientes. Son todos devorados. También hay una tormenta en el cielo estrellado, que atrae seres vivos, muertos y estrellas residuales como un agujero negro. Su centro parece ser el fin de todas las cosas. El universo es tan grande como un mortal que extiende la mano para explorar el cielo, sin conocer la profundidad ni la profundidad. De repente, un día, una figura incondicional apareció del universo. Parecía caminar lentamente, pero un paso era cruzar la distancia espacial de cientos de millones de millas. Cualquier restricción de las reglas, las limitaciones de la ley no pueden impedirle alcanzar la velocidad extrema. Esta figura tiene una apariencia vaga, pero es deslumbrante, como si el dios de la luz estuviera vivo y la luz brillara por todo el mundo, lavando toda oscuridad. Una serie de hermosas avenidas ruedan bajo sus pies, el emperador es poderoso y el mundo y el mundo rugen por sus viajes. Dondequiera que fuera, suprimió nueve cielos y diez lugares. Innumerables criaturas de planetas antiguos, e incluso criaturas de áreas prohibidas de vida desconocida, fueron reprimidas y agachadas en el suelo. Deja que tu cultivo llegue al cielo y la existencia invencible temblara. Las pupilas de las grandes figuras que han sobrevivido durante incontables años se dilataron y reconocieron la figura. El más despiadado. El más dominante. La capital más desafiante. Miles de años han destruido el mundo de los dioses, y el tercer emperador diablo ha conmocionado a todos los tiempos. X. 0, 9, 1, 1, 1, 2, 5, 0, 9, 1, 0, 2, 57, 14, 41. Miraron en la dirección hacia donde se dirigía el emperador demonio de la luz y no pudieron evitar palidecer de sorpresa. Es la dirección del antiguo reino inmortal. ¿El emperador diablo finalmente se enfrentará al antiguo reino inmortal? Pero el reino inmortal no es el reino de Dios, y con el emperador inmortal Mingre en vivo, ¿cuál es exactamente la intención del emperador diablo? Anuncio hay peces gordos adivinando. Hay innumerables estrellas antiguas en Tianyu, pero la estrella antigua más poderosa y profunda desde la antigüedad es el mundo de las hadas donde vive la raza humana, seguida por el mundo de los demonios, el mundo de los demonios y el mundo de los dioses. Los cuatro reinos son los líderes del cielo y la tierra y dirigen a cientos de millones de seres vivientes. Sin embargo, el mundo de los demonios había sido destrozado ya en el período desolado, y sólo quedaban tres de los cuatro mundos. En los tiempos modernos, fueron testigos del emperador demonio de la luz liderando el mundo de los demonios para empujar al mundo de los dioses y masacrar a innumerables criaturas en el mundo de los dioses. De los cuatro mundos antiguos más poderosos, sólo quedan dos mundos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es difícil no pensar en la ambición del emperador diablo y reemplazarla con el mundo de las hadas? El emperador demonio de la luz camina en el universo oscuro, invulnerable a todas las leyes, con pasos firmes y sinolas en su corazón. La gente tiene comentarios encontrados sobre él, y en el mundo del diablo, se le considera un legendario emperador diablo que abrió territorios. En los corazones de otras criaturas, él es el emperador diablo más cruel y despiadado, con innumerables vidas frescas manchadas en sus manos, no tiene contacto humano y no es digno de ser el emperador de Tianyu. Pero su corazón de Dao permaneció impasible, creyendo firmemente que él era el destino del destino y que todo lo que hizo fue la elección más correcta. No sé cuánto tiempo estuvo caminando en 4-4, pero el emperador demonio de la luz se detuvo. No fue porque encontró un obstáculo que le impidió seguir adelante, sino porque frente a él había un hombre de espaldas a él. Parecía haber sabido de su llegada y vino aquí a propósito. Él. Hablando de eso, este es nuestro primer encuentro, emperador demonio de la luz. El hombre hablaba tranquilamente, su voz era cálida y agradable, dando a la gente una sensación muy cómoda, como bañarse al sol. Mientras gira, todo en el mundo parece girar con su ritmo, el cielo y la tierra son cómodos, el sol y la luna fluyen, y todos los fenómenos siguen. A diferencia del temperamento dominante del emperador diablo de Wang Ming, su cuerpo está lleno de paz. El emperador demonio brillante dijo con ojos profundos. Ming Ren, deberías entender por qué vine aquí. Reveló su identidad en una palabra, la persona frente a él es el emperador inmortal Ming Ren del antiguo mundo de las hadas. En este momento. En el vasto universo, este es el primer encuentro de los dos emperadores. Conozco el propósito de tu venida, pero no debes destruir el reino de Dios, ellos también son una fuerza poderosa. El emperador inmortal Ming Ren negó levemente con la cabeza, con pesar en sus palabras. A pesar de su terquedad, si abandonan la resistencia y le entregan esto a este emperador, entonces este emperador también podría perdonarme. El emperador demonio de la luz giró la palma de su mano y una bola de sustancia deslumbrante apareció en su mano, latiendo poderosamente como un corazón. En el momento en que apareció esta cosa, la energía infinita del universo se reunió aquí y todo tipo de fenómenos auspiciosos florecieron en este espacio oscuro. El mar de espíritus se reúne, acompañado de miles de avenidas, un poder divino inconmensurable cuelga y el destino cristalino aparece de repente en el cielo. Destino. El emperador inmortal Ming Ren está muy familiarizado con este poder, el gran emperador tiene el mandato del cielo, y sólo entonces podrá probar el Dao y convertirse en emperador. Al mismo tiempo, se formó un ojo invisible en las profundidades del universo, como el ojo del cielo, el aterrador poder del trueno se estaba gestando y el brillante poder del cielo envolvió al emperador inmortal Ming Ren y al emperador Wang Ming, con la intención de derribar el castigo celestial. Jeje, está ansioso, tiene emociones como un humano, se preocupará, tendrá miedo de cosas que no se pueden controlar, cosas que intimidan a los blandos y temen a los duros. El emperador demonio brillante desestimó las palabras del ojo, pero retiró la sustancia deslumbrante de manera oportuna. Con su desaparición, el mandato del cielo también desapareció, y el ojo y el trueno en el cielo también desaparecieron, como si nunca antes hubieran aparecido. 09 Ming Ren, sólo quiero hacerte una pregunta, ¿me vas a detener en esta vida? Cuando el emperador diablo brillante habló, una aterradora sensación de opresión se desbordó inconscientemente. Creo que los dos emperadores inmortales ya te han respondido esta pregunta. Dijo el emperador inmortal Ming Ren con calma. Hace 20.000 años, el emperador demonio Wang Min también le hizo la misma pregunta al emperador inmortal Liyan, pero obviamente, la conversación fracasó, lo que finalmente llevó a que los dos emperadores pelearan entre sí. Cuando se trataba del emperador inmortal Tianon, el emperador demonio Wang Min también chocó contra una pared en su casa. Anuncio ellos son ellos, ¿y tú, Akito? La mirada del emperador demonio Wang Min ardía, como si quisiera penetrar las profundidades del corazón del emperador inmortal Ming Ren. El emperador inmortal Ming Ren guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo, emperador diablo, el camino es estrecho. El emperador demonio Wang Min no se sorprendió por la respuesta del emperador inmortal Ming Ren, pero la decepción en sus ojos fue fugaz, suspiró y se rió salvajemente de nuevo, su voz era como rompe las tumbas antiguas a miles de kilómetros de distancia. La elección más difícil requiere la voluntad más fuerte. Pensé que todos entendían esta verdad, sin mencionar al emperador, que es una persona de buen corazón, que no se apoya en los huesos de miles de personas para probar el Tao y convertirse en emperador. Como resultado, se ha retrasado una y otra vez, Liyang, Tianong y Tuming Ren. Este no es el período del comienzo, no es la era de los emperadores, y has visto la fuerza de Tianyu, y se está volviendo cada vez más débil. Realmente no tienes que esperar hasta que el foso del emperador sea derrotado, ellos entren y todas las almas en el cielo serán aniquiladas. Había una pizca de odio en el tono del emperador diablo brillante. Emperador diablo. El mundo de las hadas no es mío ni tuyo. Pertenece a todos los seres vivos y espíritus. Lo mismo ocurre con el mundo de los demonios en el que te encuentras. Pertenece a todos los seres vivos en el cuerpo de tu mundo de los demonios. No puedes entender las consecuencias de privar a la fuente del mundo. Shu Anu Yaodi y Yaoji son las lecciones aprendidas del pasado, pero él murió por Tianyu. Las consecuencias de tu apuesta todo en uno, si fallas, Tianyu nunca se dará la vuelta. El emperador inmortal Mingren persuadió y bebió. El emperador lo entiende, pero esta vida es diferente, se nos acaba el tiempo, puede que despierte. Hablando de eso, había una rara solemnidad en los ojos del emperador demonio Wang Ming, y no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro en su corazón. Incluso solo mencionarlo un poco hizo que el legendario emperador Diablo se sintiera profundamente desesperado e impotente. Los emperadores de dinastías pasadas han estado buscando formas de salvar el mundo. Esta vida no se trata solo de desesperación. ¿Puede el emperador Diablo recordar la profecía de Tianyang? Preguntó el emperador inmortal Ming con un brillo en los ojos. Los peores tiempos son también los mejores, no te hundas en la oscuridad, la aguda flecha de luz atravesará la oscuridad y traerá el amanecer. Esta profecía es nada menos que ridícula. El emperador demonio de la luz se burló de esta profecía, la profecía que abarca decenas de millones de años era simplemente ridícula. Y el emperador inmortal Mingren tenía una expresión seria, con una expresión incomparablemente solemne en su rostro. Bajo la mirada perpleja del emperador demonio Wang Ming, el emperador inmortal Mingren usó las leyes del Dao del emperador para aislar todas las causas y efectos, y cualquier fantasma y monstruo, incluso los ojos indiscretos del Dao del cielo, no podían tocarlos. Anuncio el asunto ha llegado a este punto. Si digo que esta profecía no es sólo la conclusión del emperador Dios Tianyang, sino que también participaron en ella el emperador demonio 9 países bajos de tu reino demonio y el emperador inmortal Suiyue de mi reino inmortal. Me pregunto si puedes creerlo. El emperador inmortal Mingren parecía sincero, miró al emperador demonio Wang Ming y dijo palabra por palabra. Mingren, esta broma no es graciosa. Si el emperador demonio Hyuyou también está involucrado, ¿por qué no hay ningún registro en el reino de los demonios? Los ojos del emperador demonio de la luz y las sombras estaban ligeramente condensados, e instintivamente sintió que las palabras del emperador inmortal Mingren eran como un cuento de hadas, pero había una confusión en su corazón. El emperador no tiene bromas. ¿Cómo puede ser secreto un secreto si no está en nuestras manos? No lo transmitieron, y tus futuros emperadores diablo y emperadores dioses no lo sabrán, y mucho menos sabrán que además de sus tres emperadores, el emperador inmortal Yeying también participó en esa operación. Mingren, esto es imposible. El emperador Wang Ming gritó con el corazón temblando. El emperador inmortal Suiyue existió hace decenas de millones de años, mientras que el emperador inmortal Yeying se convirtió en emperador hace dos millones de años. Tianyu es como una botella, su capacidad es limitada, sólo cuando se saca una piedra, se pone otra. Repentino. Las pupilas del emperador diablo de Wang Ming se encogieron y de repente pensó en qué tipo de ley usó el emperador inmortal Suiyue para probar el Dao y convertirse en emperador, una de las tres leyes extremas del Tianyu. Ley del tiempo. En un instante, el emperador demonio de la luz recuperó el sentido y su mente de repente zumbó, como si estuviera a punto de explotar. Con la ley de la evolución, la ley del tiempo y la ayuda del emperador demonio Hyuyou, incluso si no han alcanzado ese reino, todavía están calificados para deducir el futuro lejano. Pero. Imposible. Incluso si tienen la capacidad de calcular el nacimiento del emperador inmortal Yeying, no están en el mismo tiempo y espacio, y el mensaje no se puede transmitir al futuro emperador inmortal Yeying. ¿Cómo pueden unir fuerzas? No subestimes la sabiduría de los emperadores inmortales. Las manos del emperador inmortal Mingren no supieron cuando apareció una antigua placa de bronce, y giraba lentamente, y en cada rincón del giro, había hebras de prestigio imperial desbordándose. Anuncio el disco inmortal del comienzo absoluto, esto todavía está contigo. Los ojos del emperador demonio Wang Ming estaban llenos de luz. El emperador inmortal Mingren no habló y, con un movimiento rápido de sus dedos, el disco inmortal de Taichu giró rápidamente y el poderoso emperador revivió. El emperador demonio Wang Ming se sorprendió y realmente sintió el encanto imperial del emperador inmortal Suiyue, y este encanto imperial formó una serie de símbolos cortos y oscuros en el vacío. No es Diwen. El emperador Wang Ming lo dedujo durante mucho tiempo, pero no podía entender el significado de este símbolo. Sólo sabía que no eran las palabras del emperador. Por supuesto que no, son las coordenadas, las coordenadas del tiempo y el espacio donde reside el emperador inmortal Suiyue. El emperador inmortal Yeyin es tan asombroso y hermoso, es el único que ha podido probar el taoísmo y convertirse en emperador con la ley de espacio desde la antigüedad, ¿cómo podrían no saberlo? Significado de. B33. El inmortal Pan del comienzo absoluto, desde el principio de los tiempos, ha estado a cargo de los emperadores inmortales de todas las dinastías, sin excepción, el emperador inmortal Yeyin también ha estado a cargo de él, y el emperador inmortal Suiyue transmitió el mensaje a las generaciones futuras en por aquí. Con una explosión, la mente del emperador demonio de Wang Ming explotó como un rayo en el suelo. Hace mucho que no se recupera y se ha dado cuenta de todo. Pero esta acción es demasiado loca. Lo suficientemente loco como para escapar de los grilletes del cielo, tan loco que cualquier vínculo sale mal y esta hazaña no se puede lograr. Los cuatro emperadores unen fuerzas y las dos leyes extremas están cerca. No es sólo una deducción de un rincón del futuro, sino un verdadero viaje a través del tiempo y el espacio para espiar el futuro más oscuro. Mingren, estoy empezando a admirar a tus emperadores inmortales, entonces, ¿qué vieron en ese entonces? Dijo el emperador demonio Wang Ming con voz ronca. Los secretos del cielo no se pueden revelar y la trayectoria de la historia no se puede detener. Incluso si la profecía sale mal, sigo creyendo firmemente que la acilada flecha de luz eventualmente atravesará la oscuridad y traerá el amanecer. Todavía podemos mantenernos firmes. Dijo el emperador inmortal Mingren con firmeza. Un atisbo de perspicacia brilló en las profundidades de los ojos del emperador Wang Ming. Me temo que los últimos cuatro emperadores también esperaban la destrucción del reino de Dios por sí mismo. Pero este tipo de cálculo que abarca millones de años todavía hizo que el legendario emperador diablo se sintiera un poco infeliz, y resopló con frialdad. No creo en ninguna profecía de que este emperador son usará su propio método para salvar este cielo morigundo. La próxima vez que nos encontremos, será el momento en que este emperador comenzará una guerra. Con el final de la conversación entre los dos emperadores, la prohibición impuesta por el emperador inmortal Mingren se disipó en humo, y el emperador demonio Wang Ming se sacudió las mangas y se fue. El emperador inmortal Mingren exhaló un largo suspiro y miró fijamente el foso del emperador en Tianyu, donde, está el origen de toda oscuridad. Como centro de los cuatro dominios principales, Zongzhou puede considerarse un estado próspero. Aquí tienen sus raíces innumerables poderes antiguos, tierras santas y familias aristocráticas, que se transmiten sin cesar de generación en generación. En este día, cierta matriz de la transportación en Zongzhou se iluminó con brillo y el fuerte poder del espacio envolvió al mundo. Un brillante rayo de luz descendió del cielo, la luz se dispersó y de él salieron las figuras de tres hombres y una mujer. A excepción de Végito, los otros tres experimentaron mareos y les tomó un tiempo recuperarse. Después de todo, después de medio año de transmisión espacial a ultra larga distancia, no son como Végito, que domina las leyes del espacio y es tan feliz como un pez en el caótico espacio. ¿Estás bien? Végito se puso las manos detrás de la cabeza, miró el paisaje circundante con interés y preguntó como si estuviera bien. ¿Realmente te envidió por dominar las leyes del espacio? Wufen sonrió con ironía. Jamón, no hay nada que envidiar, es más fácil darse prisa. Lo que dijo Végito es el viejo Besalles. De hecho, él utiliza más la ley del espacio para viajar, y no es demasiado conveniente abarcar decenas de miles de millas en unos pocos movimientos. Las comisuras de las bocas de Wufen y Dogumo se torcieron levemente, ¿son siempre tan sorprendentes los discursos del jefe? Los ojos brillantes de Zinink-san vagaron por un momento y tocó ligeramente a Végito con el codo. ¿Qué? Preguntó Vegeta. ¿Es muy conveniente viajar, ¿por qué no me enseñas el santo? ¿Quieres aprender la ley del espacio? Uh. Oh, entonces mira bien, haz esto primero, Végito puso su dedo índice en su frente, y luego haz esto de nuevo. Anuncio con un silbido, Végito se teletransportó desde el frente de Zinink-san a su espalda. ¿Lo has aprendido? Los pensamientos de Zinink-san se congelaron por un tiempo, ¿qué tipo de método de enseñanza es este? ¿Eh? Todavía no. Para los principiantes, se recomienda ponerse los dedos en la frente para que puedan recuperar su espíritu y luego pasar con un chasquido. Pero soy un veterano, por lo que normalmente no necesito ponérmelo en la frente, a menos que la distancia sea demasiado grande. Si no reúno mi energía, la teletransportación fácilmente saldrá mal. Végito habló solemnemente sobre su experiencia jugando Instant Transmission. Los tres en el aire ya estaban desordenados, y era la primera vez que veían una forma tan fresca y refinada desde que crecieron pero lo que prefieren creer es que Végito no está dispuesto a transmitir la ley del espacio. La rareza de este tipo de ley definitivamente no es menor que la de Dijin-Divin, e incluso si Végito está realmente dispuesto a enseñarles, ¿la aprenderán? A lo largo de los siglos, no está exento de talentos asombrosos. Las personas con grandes oportunidades han obtenido el método de cultivo de la ley del espacio, pero hay algunas personas que pueden comenzar y algunas personas que pueden lograr logros. ¿No ves? La última vez que se cultivó en gran medida la ley del espacio fue el emperador inmortal Dijin hace dos millones de años. Este fue solo un pequeño episodio en el camino, los cuatro no se quedaron mucho tiempo y corrieron hacia la Tierra Santa de Yaoshi. Después de que se fueron, los rayos de luz continuaron encendiéndose en la matriz de teletransportación, y Tianjiao en la sala de estar llegó uno tras otro. La Tierra Santa de Yaoshi, como fuerza de herencia suprema en Zongzhou, fue fundada por la ex-emperatriz de Yaoshi. Cuando la gente habla de la Tierra Santa de Yaoshi, lo primero que viene a la mente es el hermoso dragón como una nube, incluso si hay una sirvienta adentro, es una mujer que puede encantar a todos los seres vivos y abrumar al mundo. La segunda es la Emperatriz de Yaoshi, que tiene un color emocional legendario. Aunque es una corriente femenina, ha dominado la arrogancia contemporánea desde su debut y es casi invencible. Pocas personas pueden competir con ella. En ese momento, el único que podía competir con ella era un descendiente de una familia de alquimia, cuyo nombre específico no se podía rastrear, sólo que ella era a la vez competidora y compañera taoísta de la Emperatriz de Yaoshi. En el camino hacia el Emperador Supremo, los dos aniquilaron sucesivamente a todos los príncipes y finalmente acordaron una pelea justa, el ganador se convertirá en Emperador y el perdedor, naturalmente, no hace falta decirlo. Obviamente, la Emperatriz de Yaoshi ganó y se convirtió en una generación de Emperatriz. Sin embargo, algunas personas de generaciones posteriores especularon que la Emperatriz de Yaoshi no la mató, porque el Emperador Inmortal que demostró el Tao en la próxima vida, llamado Emperador Inmortal Baiyao, también demostró el Tao a través de la alquimia. Anuncio por lo tanto, los forasteros especularon que el Emperador Inmortal Baiyao podría haberse perdido su primera vida y convertirse en Emperador en la siguiente. Los dos Emperadores Inmortales estaban unidos por el mundo, y todo tipo de historias de amor volaban por el cielo, verdaderas y falsas, falsas y verdaderas, y finalmente se convirtieron en una leyenda con el paso del tiempo. En este sentido, Yaoshi Olilandi Baiyao Dimontam nunca se han presentado a dar explicaciones, parece ser una actitud tácita. Un mes después, la tierra sagrada de Yaoshi estaba extremadamente animada, los jóvenes egoes de los cuatro dominios principales llegaron uno tras otro y la multitud se abarrotó. Las doncellas de tierra santa de Yaoshi estaban muy ocupadas y en la mesa se servía todo tipo de té, vino, platos y frutas raras de hadas. Acabo de decir que tenemos que venir a la tierra santa de Yaoshi, sin mencionar nada más, ¿cuál de estas bellezas no es seductora? El hermano Tai tiene razón, incluso las sirvientas son guapas, así que la doncella hada de Yaoshi debe ser tan hermosa. Vamos. La criada que acaba de pasar junto a mí me guiñó un ojo. Vete a la mierda. Es tu saliva la que goteó sobre tu ropa, límpiala rápidamente o me avergonzaré de estar contigo. No son sólo los jóvenes egoes quienes escucharon que la tierra santa de Yaoshi invita al mundo, los más frecuentes aquí son los cultivadores casuales. Afortunadamente, Yaoshi Oliland es bastante bueno en la vida. Incluso si no están en el área central, todavía tienen mesas, banquetes, comida y bebida, y se han ganado el favor de innumerables personas. Justo cuando todo el mundo hablaba de qué doncella era guapa o cuando compartían sus propios conocimientos sobre el taoísmo. Vaya. Una impresionante espara voladora parece haber cruzado la barrera del espacio, firmemente insertada en la grieta del suelo, pero no causó demasiado daño al suelo. Oh. Qué animado. Parece que bajé tarde y me castigué con tres tazas, me castigué con tres tazas. De repente apareció un hombre guapo, vestido con sencillez e incluso un poco desordenado. Una calabaza de vino colgaba de su cintura, tomó tres copas de vino del plato de la doncella Yaoshi que trajo el vino y la comida, y las bebió con orgullo. Hijo de la espada. Las personas a su lado inmediatamente reconocieron a este joven desaliñado no puedo evitar sobresaltarme. La tierra santa del Kendo en la región sur, el hijo del mundo. Se rumorea que es tan desenfrenado como el viento, va y viene sin dejar rastro y es un hombre extraño que puede caminar por el mundo con una jarra de vino, Hian Lanfen. Anuncio a este vino no es fuerte, parece que debe ser un buen vino por dentro. Todos, coman despacio, beban despacio y den el siguiente paso. Hian Lanfen dio un paso y desapareció en su lugar como el viento en un instante. Alguien inconscientemente miró la espada en el suelo hace un momento y casi se quedó boquiabierto por la sorpresa. ¿Cuándo? La espada anterior desapareció junto con Hian Lanfen. Si este tipo de hombre que es tan rápido hasta el extremo quiere matar a alguien, me temo que esa persona no se dará cuenta de que está muerta hasta que muera. Justo cuando todos no habían recuperado los sentidos, el poder infinito del trueno se reunió en el vacío distante, como un gran rey del trueno, diez impactantes auras de trueno barrieron el mundo. Un hombre heroico salió de allí, con una aterradora fuerza de trueno que emanaba de su cuerpo y, de vez en cuando, un trueno como una pequeña serpiente pasaba como un relámpago. Es el descendiente de Leidimen, Leijunio, él también está aquí. Alguien exclamó. La puerta del emperador del trueno es una fuerza de nivel emperador muy conocida en Zongzou, y es una existencia del nivel de señor supremo. Como sucesor que camina fuera del mundo, la fuerza de Leijunio es naturalmente innecesaria, desde que nació, ha estado desafiando a todos los lados, casi nunca derrotado y tiene una buena reputación. Leijunio caminó hacia el área central de la tierra Santa Yaoshi que entretiene especialmente a los jóvenes héroes. Nadie se atrevió a detenerlo y la gente en el camino no le abrió paso con asombro. Después de un tiempo, la llegada de dos arrogancias incomparables más prestigiosas atrajo la exclamación y admiración de la multitud. Una persona está vestida con una hermosa túnica imperial, con una figura majestuosa, con el aire de un emperador circulando en sus gestos y gestos, y un dragón real ilusorio se entrelaza vagamente detrás de él, y el sonido del canto del dragón continúa. Pisó el vacío, e incluso el vacío tembló levemente, como un joven emperador humano que viaja de gira. Otra persona caminó lentamente desde el cielo. Era blanco desde la ropa hasta las botas, impecable, con el cabello plateado que le caía recto hasta la cintura y un par de ojos plateados que brillaban como estrellas. Tan pronto como apareció, en algún punto del cielo, cayeron plumas blancas como el cristal, hermosas, trascendentes y santas, como un inmortal del cielo descendiendo a la tierra. Príncipe Daxia, Shia Zien. Rey emperador, Kiyuksuan. Anuncio. Anuncio. Varios talentos destacados llegaron a la tierra santa de Yaochi e innumerables personas se sintieron como si estuvieran en un sueño. Es difícil ver estos Tianjiao en tiempos normales, y mucho menos reunirlos aquí debido a una fiesta en el país de las hadas. Me temo que su propósito no es sólo el secreto en el futuro cercano, sino también el significado de competir con otros jóvenes talentos de la generación más joven. Después de todo, la mayor parte del tiempo practicarán y practicarán en el gran dominio donde se encuentran sus respectivas fuerzas, y rara vez competirán con los talentos de otros grandes dominios, especialmente en una ocasión tan especial como la tierra santa Yaochi. Nadie querría que su reputación se extendiera más y nadie estaría dispuesto a ser simplemente el rey de la montaña. Interesante, tú también estás aquí. Xia Xi'en miró a Qi Yuxuan y un espíritu de lucha estalló en sus ojos. El rey de la ascensión de Zongzhou, Qi Yuxuan, la máxima arrogancia de la dinastía del dios de la ascensión, posee el cuerpo del dios de la ascensión y nunca ha sido derrotado desde que nació. El cuerpo divino emplumado es un cuerpo divino poco común en el mundo. Este tipo de físico es aterrador. En el proceso de cultivo, cada vez que se logra un gran avance, es como una metamorfosis de pupa, renace. Según la leyenda, si practicas al extremo, tendrás la capacidad de ascender hasta convertirte en una pluma, pero nadie sabe si es cierto o no. Solo únete a la diversión, veamos si él viene por el camino. Al mencionarlo, los ojos de Xia Xi'en se entrecerraron ligeramente. Naturalmente, entendió de quién estaba hablando el rey Baiyurua. Espero que sea como se rumorea, de lo contrario será demasiado aburrido. Los dos terminaron su charla y caminaron uno al lado del otro hacia el área central donde se entretenía a Tianjiao. Su llegada inevitablemente haría ruido por parte de mucha gente. Jóvenes héroes con nombres y apellidos llegan uno tras otro, los cultivadores casuales todavía están en una corriente interminable como langostas cruzando la frontera, 790 Yao Chi Olilang no rechazará a nadie, mientras vengas, incluso puedes tomar una copa y comer. Tres días después, la atmósfera de la tierra santa Yao Chi alcanzó su punto máximo, con gente yendo y viniendo del lugar, bebiendo y bebiendo. Hay jóvenes de Tianjiao que se reúnen para una batalla, hay ganadores y perdedores, el ganador es admirado por todos y el perdedor está naturalmente avergonzado y no puede esperar a meterse debajo de la mesa, algunos felices y otros tristes al mismo tiempo. Personas elegantes se reúnen en una mesa, beben vacías, componen poemas y tocan, y el melodioso sonido del piano es como un chorrito de agua para calmar el ánimo de todos. Anunció A en ese momento, una hermosa figura descendió del cielo y apareció el santo de Yao Chi. Estaba cubierta por la luz de la luna fuera de su cuerpo, envuelta en una luz de hadas, y todo su cuerpo estaba tan confuso que no podía ver con claridad. Era tan santa y distante como un hada parada frente al palacio Wangan, lejos del mundo. Pero se puede ver vagamente que es esbelta y elegante, y que es una verdadera belleza. Acompañada por su llegada, la atmósfera ruidosa en el campo se detuvo repentinamente e innumerables ojos ardientes evaluaron a la santa de Yao Chi. Pero todo el cuerpo de la santa doncella en Yao Chi está cubierto por la tenue luz de las hadas, ¿cómo pueden los monjes comunes tener la capacidad de verlo, y sólo esos lugares sagrados de la gran religión, los aristócratas de la familia del emperador tienen la capacidad de descubrirlo? Aún así, la deslumbrante belleza revelada en ese rincón hizo que el corazón de muchas personas se detuviera por un momento. Esta mujer sólo debería existir en el cielo, es raro escucharla en el mundo. Bienvenidos compañeros taoístas que vinieron de lejos, mi tierra santa Yao Chi está llena de esplendor, estoy muy agradecido. La voz del santo de Yao Chi es tan clara y dulce como la de un pájaro, lo que hace que la gente se sienta bien. El hada es bienvenida. Mucha gente, Ajwi, se levantó y devolvió un regalo. Antes de que la santa de Yao Chi pudiera hacer otro movimiento, un rayo de luz se precipitó hacia este lugar en el vacío no muy lejos, y varias voces vinieron de lejos y de cerca. No llegas tarde, soy un santo, se me está ahogando el tiempo, mira, todavía no se han ido. Mierda. ¿Puedes mostrar algo de cara? Si no te jalo, tendrás que esforzarte unos días más. Soy tan molesto, ¿este santo no te invitó a comer pastel glaseado? Solo esa cosa, es tan dulce, que tan delicioso. El barco Liuban estaba flotando en el aire, y dos figuras salieron primero, maldiciendo en el camino, casi peleando entre sí, detrás de ellos estaban Ufen y Dugumo con caras extrañas. La razón es que en su camino a la tierra santa de Yao Chi, Ning de alguna manera quedó fascinado por una pastelería de hadas. Hay un taller especializado en la producción de postres y pasteles para Xi'anmen. Se dedica a la pastelería desde hace generaciones con un extraordinario saber hacer. Dio la casualidad de que se lanzó un nuevo producto, llamado pasteles de cristal de colores. Aunque se llama colorido, es incoloro e insípido, y solo cuando se expone a la luz del sol mostrará siete hermosos colores, lo que inmediatamente fascinó a Zin Inksan. Anuncio Adel bizcocho de cristal de siete colores tiene un sabor delicioso, pero se le han añadido cien millones de puntos al contenido de azúcar. Después de comer demasiado, obviamente puedes sentir la dulzura, pero no esperaba que Zin Inksan fuera adicto a esto. Debido a que es un producto nuevo, la producción no es suficiente, por lo que lleva algún tiempo producirlo. Además, se produce casi uno y Zin Inksan se come uno, una gran sensación de comer. Más tarde, si no fuera por Véjito que estaba a punto de vomitar, pensando que había una gran comida esperándolo en la tierra santa de Yaochi, arrastró desesperadamente a Zin Inksan. Ella no sabe cuánto tiempo tomará. Al final, con un gesto de su mano, Zin Inksan compró Immortal Cake Shop y la fusionó con la propiedad de Zin Inksan. No voy a discutir más contigo. Véjito sentía cada vez más que esta chica tonta tenía una enfermedad mental, comía postres como comida y que iba a matarte. Mirando hacia abajo, vi que debajo había banquetes, todo tipo de delicias de carne y sobre la mesa se presentaban ingredientes raros que nunca antes se habían visto. Un olor a carne pareció convertirse en una gran mano invisible para seducirlo, y de repente el pastel glaseado en el vientre de Véjito tuvo arcadas, haciéndolo casi vomitarlo. Entiendo. Come fuera de las sombras. Es la santa de Fillán. Los descendientes de la familia Dugu y Wusengmen también están aquí. ¿Pero por qué están juntos? Algunas personas al mismo tiempo estaban desconcertadas por su apariencia. Aunque todos eran grandes potencias en la región oriental, los sucesores de sus respectivas potencias no podían ir juntos. ¿Quién es el otro? Al poder caminar con los herederos de las tres fuerzas principales, el estado de esta persona no debería ser tan malo. Véjito ignoró el escrutinio de Tianjiao Junjie, miró a su alrededor para ver en qué mesa había más comida. Luego, notó el área donde estaban ubicadas las santas de Yaoji. Había asientos para Qi Yuxuan, Hian Lanfeng, Lei Junio, Xiacien y otros grandes talentos. La calidad de la comida y las bebidas fue de alta calidad. Véjito caminó hacia ellos, mirando a la doncella de los Yaoji mientras caminaba. Debido a que esta mujer es bastante bonita, incluso los hombres no pueden evitar mirarla, pero Véjito se limita a una sola mirada, la belleza no se puede comer como alimento y su estómago ya está gruñendo. Hermana Fi, te traje algunos pasteles de vidrio de colores para que los pruebes. Ziningxan recuperó el bote ligero y estaba muy feliz de ver a la santa de Yaoji, sus hermosos ojos estaban curvados en pequeñas medias lunas. Sacó un pastel glaseado de colores, que irradiaba un brillo de siete colores bajo la luz del sol, lo cual era realmente hermoso. Anunció. Ad gracias, hermana Ningxan. Yaozi tomó el colorido pastel glaseado y tomó un sorbo ante los ojos expectantes de Ziningxan. ¿Cómo está? ¿Está delicioso? Preguntó Ziningxue. Delicioso. Yaozi y sonrió. Después de todo, es tan dulce que ni siquiera Véjito puede tragarlo después de comer, así que puedes imaginar lo dulce que es. Permítanme decirles que este pastel glaseado es tan delicioso que ese tipo Véjito no sabe qué comprar. Prefiero darle un pastel tan delicioso a un cerdo la próxima vez que invitarlo a comerlo. Hablando de esto, Ziningxan Tarareó dos veces con expresión enojada. Después de que terminó de hablar, la atmósfera se congeló ligeramente y los ojos de innumerables personas se fijaron en Véjito, que estaba cocinando y parecía un fantasma hambriento. ¿El tiajiao más fuerte en servicio activo? ¿Eso es todo? La imagen quedó un poco fuera de su sorpresa. En su imaginación, debería ser del tipo guapo, heroico y majestuoso, con lujosos efectos especiales al aparecer en el escenario, obligando a Graman y reprimiendo al público de una vez. ¿Por qué es un poco diferente? Como dice el refrán, los laicos observaron la emoción, pero los monjes comunes y corrientes la observaron durante mucho tiempo y no vieron por qué. Simplemente sentían que Véjito era como una persona común y corriente, sin nada especial en él. Es diferente para aquellos con un poco de conocimiento. Aquellos que pueden sentarse en el área central son todos descendientes de grandes fuerzas y todos miran a Véjito como si estuvieran frente a un enemigo. Han oído hablar del nombre de Véjito hace mucho tiempo y también quieren ver qué tipo de arrogancia es y si es digno de su atención. Pero ahora, antes de la pelea oficial, este fuerte sentimiento de opresión ya los ha inquietado. Incluso Gian Lanfen, que estaba tan borracho que casi se quedó dormido, abrió un poco los ojos, con una expresión digna, y el más débil Tianjiao tembló ligeramente. En el cuerpo de Véjito, había un fuerte espíritu maligno estallando débilmente, que era el aliento especial de las personas que habían matado muchas personas. Parecen poder ver una escena tan escarlata y trágica, con un sinfín de huesos amontonados bajo sus pies, un mar de sangre por todas partes y los gritos y voces involuntarias de todos los seres resonando en el aire. Esos son los millones de soldados monstruosos asesinados por Véjito en el campo de batalla entre las dos razas. Una persona mata a un millón, Véjito el asesino en el campo de batalla. Anuncio E. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? ¿No quieres comer? Véjito sostuvo la pata trasera de cierta especie con ambas manos, le dio un gran mordisco, estaba tierna y jugosa, y tenía la boca llena. Tan pronto como miró hacia arriba, descubrió que se había convertido en el centro de la escena, lo que hizo que Véjito se sintiera un poco avergonzado. Después de todo, sus ojos le recordaban a los animales que realizaban acrobacias en el circo en su vida anterior, y el público de abajo tenía los mismos ojos. Sin embargo, Véjito siempre ha sido extremadamente insensible al cocinar, así que míralo, como si lo miraras un par de veces, habría menos comida en su estómago. ¿Quieres comértelo? Está delicioso. Si no te gusta, puedo ayudarte a comerlo. Mientras hablaba, Véjito tomó un trozo de carne deliciosa de la mesa de Kiyuksuan y luego tomó otro trozo de Gian Lanfen. Oh, por cierto, ¿te gusta beber? Yo no bebo. Puedo darte esta olla. Véjito le entregó la jarra a Gian Lanfen, que tenía la cara roja, y se consideró una cortesía. Gian Lanfen sintió el asa aceitosa de la jarra en su mano y las comisuras de su boca se movieron levemente. Era la primera vez que veía a una persona tan novedosa. Ahora es el turno de Kiyuksuan de confundirse, ¿por qué te ves tan familiar? No dije que no quiero comer. Además, ¿qué quieres decir con darle vino a Gian Lanfen y cooperar para llevar la comida a su mesa no es nada? Véjito se reclinó en su asiento y sintió cada vez más que su viaje a la tierra santa de Yaoshi valía la pena, comer y beber por nada, comer y beber por nada, una vida tan pequeña es tan interesante. A diferencia de la atmósfera ligeramente aburrida del lado de Véjito, la santa de Yaoshi está hablando alegremente con Xi Ning San. Hermana Ning San, escuché que ha reprimido al hijo del Jin Yang. Dijo la santa Yaoshi Yao Ziyi. Así es, hermana Ziyi, déjame decirte que ahora está débil y solía hacerme pasar un mal rato con su antigua concubina cuando esta chica todavía estaba en el reino profundo. Esta vez, esta chica puede ser considerada como una cara. Hablando del hijo divino Jin Yang, Xi Ning San agitó sus patas rosadas e incluso levantó la voz involuntariamente, obviamente feliz de haber podido reprimirlo esta vez y cosechar un soldado sagrado roto. Anunciado, tú, inevitablemente tendrás problemas con personas de la secta Jin Yang en el futuro. Yao Ziyi señaló delgadamente la frente de Xi Ning San con un tono preocupado. Tierra Santa Yaoshi y Tierra Santa Xi Yang tienen una buena relación. Las dos hijas se conocen desde que eran muy pequeñas. También escuchó algunos rumores de Yao Zou recientemente, y luego supo que Xin Ning había ofendido hasta la muerte a la secta Jin Yang. Aunque la secta Jin Yang no es tan buena como la Tierra Santa de la niebla púrpura, sigue siendo la religión suprema en la región oriental con una larga historia. Si realmente quiere hacer algo en secreto, tiene mucho miedo de que Xin Ning San tropiece. Me gustaría que vinieran antes, y sería mejor si la diosa Jin Yang también viniera, ya que todavía tengo una vieja deuda que saldar con ella. Los ojos de Xin Ning San brillaban intensamente, ella era la más enérgica cuando hablaba de reprimir a tal o cual, parecía que había un poco de violencia en sus huesos. Yao Ziyi suspiró suavemente y no había nada que pudiera hacer con Xin Ning San, así que bien podría dejarla perder el tiempo. De todos modos, Xi Yan Alilang no tiene prisa, está realmente preocupada. En ese momento, una voz majestuosa vino desde el asiento de Végito, atrayendo su atención. Rey sin corona, levántate y lucha. En algún momento, Lei Junio dejó su asiento y miró a Végito, con pequeñas serpientes de trueno golpeando su cuerpo. Como descendiente de Lady Men, se sorprendió por un momento por la sensación de opresión sobre los demás antes de siquiera hacer un movimiento. Lei Junio no podía soportar que le quitaran el polvo a su corazón Dao. Aunque ha escuchado muchos rumores sobre Végito, siempre ha mantenido un 70% de confianza y un 300% de actitud dudosa. Su orgullo nunca le permitirá admitir fácilmente el título de Végito como el más fuerte. ¿El rey sin corona? Végito levantó la vista, un poco confundido por el título, y preguntó inseguro. ¿Me llamas? No, él come bien, ¿qué te pasa? ¿Pelearás si no comes? El rey sin corona, ¿cuándo se convirtió en rey? Sube y pelea. Lei Junio tenía un fuerte espíritu de lucha, el poder del trueno estalló y el cielo se cubrió de nupes oscuras. Este es el mayor talento del mundo, cada movimiento puede desencadenar la visión del cielo y la tierra. Anuncio. Anuncio está bien, no he hecho nada en medio año, espera hasta que termine de comer y pelearé contigo. Aunque sentía que tenía un problema con su cerebro, a Végito no le importaba hacer ejercicio después de una comida e inmediatamente aceleró su alimentación. Esto es muy vergonzoso, uno está lleno de poder y poder, esperando una gran pelea, mientras el otro sigue cocinando tranquilamente. Todos no comprenden la tentación de la comida para Saiyan, pero simplemente sienten que son algo irrespetuosos con Lei Junio. Kiyuk Suan, Shia Cien y otros talentos se miraron. Para ser honesto, era la primera vez que conocían a una persona tan maravillosa, pero por alguna razón, inesperadamente encontraron a Végito muy interesante. Nos vemos pronto. Una vena estalló en la frente de Lei Junio y, cuando su estado de ánimo cambió, los truenos comenzaron a rodar y rugir en el cielo, como si el cielo estuviera furioso. Ya comí. Végito eructó y estaba lleno en un 70%. Después de la pelea, podría tener otra comida después de digerirla, por lo que simplemente no dejó que Lei Junio esperara más. Dame un nombre antes de pelear, mi nombre es Végito, ¿y tú? Tantas tonterías. Lei Junio dejó escapar un resoplido frío, y la ira que había reprimido durante mucho tiempo se desahogó de una vez, y agitó su gran mano, y el aterrador poder del trueno se convirtió en un dragón del trueno, rugiendo y corriendo hacia Végito. Rugido. Rugido. El sonido de los cánticos de los dragones era interminable, los timpanos de muchas personas se rompieron y brotó sangre de color rojo oscuro. Ceroe Végito parecía indiferente y se paró con las manos detrás de la espalda, usando la barrera de aire. Como si el dragón del trueno hubiera golpeado la pared más dura del mundo, su cuerpo se desintegró en un instante, convirtiéndose en los truenos y relámpagos más primitivos. Pero luego, bajo el control similar a un rayo de la I junio, los truenos y los relámpagos movieron como una serpiente espiritual, y las densas serpientes de trueno cubrieron el cielo y cubrieron el cielo, tragándose la aterradora energía del trueno, rodeándolos desde todas las direcciones. Végito ni siquiera molestó en moverse, no había necesidad de ser honesto, el vigor de su cuerpo estalló repentinamente y Shia mató a innumerables serpientes de trueno. El breve enfrentamiento ocurrió en un instante, y antes de que mucha gente pudiera reaccionar, Végito había resuelto fácilmente las dos oleadas de ofensiva, y parecía que ni siquiera había dado un paso. Anunció a tal ver esto, la I junio abandonó la tentación, ya no ocultó su torpeza, y una fuerza de trueno más feroz brotó de su cuerpo. Abrió ligeramente sus cinco dedos, los relámpagos se entrelazaron, salieron chispas, se juntaron en centelleantes estrellas de trueno y corrieron hacia Végito. Cero, como orgulloso hijo de la secta del emperador, tiene un cuerpo de trueno celestial y tiene una ventaja innata única para tocar el trueno. Naturalmente, no hace falta decir que se muestra el poder sobrenatural del trueno. El emperador del trueno tiene grandes poderes sobrenaturales, el trueno se convierte en estrellas. Exclamó una persona bien informada. Al ver que la I junio comenzó a realizar la técnica imperial, todos mantuvieron los ojos bien abiertos, tratando de vislumbrar los poderes sobrenaturales transmitidos por el emperador para ver si podían ganar algo. La comisura de la boca de Végito formó un ligero arco, lo cual es un poco interesante. Activó la energía en su cuerpo y abrió las manos para agarrar las estrellas del trueno que caían. Siguiendo su movimiento, una enorme huella blanca apareció en los ojos de todos, cubriendo el cielo con una mano. Según los encuentros pasados de Végito con enemigos, condensará el Mahamudra con un aura fuerte antes de disparar. Pero esta vez es diferente, Végito está manipulando la gran huella blanca de la mano, lo que equivale a hacer que su palma sea enorme. Es decir, Végito tiene la intención total de confiar en la fuerza física para resistir este movimiento. Auge. La gran huella blanca de la mano se encontró con las estrellas atronadoras. El poder del trueno no tiene peso, pero cuando se acumula en estrellas, es tan grueso como una estrella real y lleva el gran poder de una estrella. El cuerpo de Végito presionó hacia abajo y, con un pensamiento, brotaron llamas blancas, y la fuerza del poder total normal no quedó obstruida de un vistazo, y el reino de vida y muerte de los cinco cielos era perfecto. Elevar. La gran huella de la mano blanca estuvo estancada con ella por un tiempo, y envolvió los truenos y las estrellas como un bambú roto. Végito apretó sus cinco dedos con fuerza y la estrella del trueno fue aplastada y explotada por él como un huevo. En un instante, floreció una luz blanca deslumbrante y el poder del trueno destrozado se filtró de las yemas de los dedos de la gran huella blanca de la mano, y ya no hubo resistencia para luchar. Todos miraron hacia el cielo, y bajo el apoyo del cielo lleno de truenos, la subestimación de Végito se comparó con la solemnidad y precaución de Leijunio. ¿Por qué sientes que Végito es como un gran jefe? ¿Tierra? Efectivamente, ni siquiera el emperador Tiangiao puede forzar toda la fuerza del hermano Bey. Wufen miró la figura extremadamente poderosa en el cielo y lanzó un largo suspiro. Su existencia era como un sol abrasador y ningún brillo podía igualarlo. Muchos Tiangiao se compararon con Végito en sus corazones y descubrieron que con su propia fuerza, el oponente podría derrotarlos después de dos o tres encuentros cara a cara. Incluso si sueltas tu dignidad y unas fuerzas contra él, no podrás escapar de ser barrido. Me pregunto si los reyes gemelos de Zongzhou pueden competir con él. Alguien se dijo a sí mismo. Los reyes gemelos de Zongzhou han sido famosos en todo el mundo. Ya sea el rey y solo el rey nocturno, tienen la arrogancia suficiente para abrumar una era. Se rumorea que cuando los reyes gemelos usaron la técnica de ataque conjunto, nadie en el mundo pudo resistir, incluso el emperador en su juventud solo pudo luchar hasta empatar y no pudo ser completamente derrotado o incluso asesinado. Los reyes gemelos representan la invencibilidad del pasado. Y ahora mismo, Végito representa la invencibilidad. Es difícil imaginar qué pasaría si los dos se encontraran. ¿Tienes algún truco? Solo usa 557 exclamación de cierre Végito giró la cabeza y dijo. En sus muchos años de carrera de lucha, rara vez se encontró con el tiangiao de la secta del emperador para luchar contra él. El arte del emperador realmente hizo brillar sus ojos y su poder no era comparable al del arte sagrado. Leí Junio permaneció en silencio, con ojos severos, y lentamente estiró un dedo. Había una runa de trueno envuelta alrededor de sus dedos y Leíman exhaló un poder aterrador. Luego, señaló con un dedo. En un instante. Parecía que la interminable energía del trueno en el mundo se acumulaba en este dedo, y la luz del trueno era extremadamente brillante. Concéntrate en un punto, alcanza la cima, emperador C. Como señaló Leidy, todos se sentían como hormigas mortales, listas para aceptar el castigo del dios del trueno. Interesante, interesante. Una rara expresión de emoción apareció en el rostro de Végito, y finalmente sintió una pizca de peligro en condiciones normales. No lanzó Kaioken, saltó hacia adelante y lo enfrentó. Anuncio qué va a hacer. Se va a resistir. Tú, Tianjiao, exclamó. Végito gritó fuerte, apretó sus cinco dedos con fuerza, el poder de la sangre se movilizó, todo el cielo se cubrió de sangre y la sombra de un simio gigante apareció detrás de él. Puño de demonio simio. Esta es la primera vez que usa el poder sobrenatural del clan de los demonios simios cuando se enfrentó oficialmente al enemigo, pero no es tanto un poder sobrenatural, es mejor decir que Végito usó su propia línea de sangre para mostrar el método del boxeo después. Aprendiendo el método de movilizar el poder de la sangre del clan de los demonios simios. Rugido. Con la bendición del gran simio, Végito no usó Kaioken, pero la fuerza de este golpe ha alcanzado el nivel del sexto nivel de vida o muerte. Auge. Los dos hicieron movimientos extremos, el cielo y la tierra temblaron violentamente y el centro de la colisión hizo un rugido como la mansión de un dios. El ape de Monfis de Végito atravesó el dedo de Lady y cayó sobre Lady Junio con un poder intacto. Con un estallido, escupió sangre y su figura cayó a la distancia como una cometa con una cuerda rota. Esta escena estuvo muy por debajo de las expectativas de muchas personas. Pensaron que Végito se transformaría en una forma rubia para lidiar con eso, pero quién sabía que ni siquiera el dedo del trueno podría llevarlo al límite. Por un momento, la atmósfera se congeló. Hola. ¿Estás bien? Végito flotó lentamente en el cielo, miró en la dirección donde Lady Junio volaba boca abajo y preguntó amablemente. Pero Lady Junio no le respondió, sino que había un aliento peligroso en el aire. Los truenos retumbaban en el cielo y se estaba gestando un aura aterradora, Végito frunció levemente el ceño. Al momento siguiente, la figura de Lady Junio se elevó en el aire nuevamente, sus ojos estaban llenos de truenos y los ojos eléctricos eran amenazantes, y los truenos se introducían continuamente en su cuerpo y su aura crecía rápidamente. Mierda. Este tipo habla en serio. Dijo el Tianjiao con asombro. No esperaban que Lady Junio pudiera usar sus habilidades reales en sólo una sesión de entrenamiento, pero no es de extrañar que el Tianjiao de la puerta del emperador no sea arrogante, si es derrotado así, perderá la cara. El cuerpo del trueno del cielo de Lady Junio absorbía continuamente los truenos del cielo, fue envuelto por el trueno y los forasteros no podían ver su figura con claridad. Anuncio en este momento, parecía estar integrado con Thunderbolt. El cuerpo de Thunderbolt se estaba expandiendo y pronto alcanzó una altura de miles de pies. Desde la distancia, era tan impactante como una antigua montaña mágica. Además, este cuerpo de trueno comenzó a mostrar extremidades humanas y cinco órganos de los sentidos, y la energía del trueno se transformó en una armadura de trueno para cubrir el cuerpo. Cuando este gigante del trueno abrió sus ojos de trueno, fue como un dios del trueno que descendiera a la tierra, trayendo castigo del cielo a los mortales, y fluctuaciones asombrosas recorrieron toda la fiesta en el país de las hadas. Los poderes sobrenaturales del emperador del trueno, rey del castigo celestial Leinin. Innumerables personas abrieron mucho la boca y no pudieron cerrarla durante mucho tiempo. Nadie hubiera imaginado que Lady Junio se vería obligado hasta este punto a utilizar el poder sobrenatural supremo de la Puerta Lady. La fuerza de este gigante del trueno ha alcanzado la gran perfección del sexto cielo del reino de la vida y la muerte, infinitamente cerca del séptimo cielo del reino de la vida y la muerte, y casi puede desafiar a Plutón en ese entonces. Y el propio estado de Lady Junio se encuentra en la etapa intermedia del segundo nivel de vida o muerte. Por un lado, puede alcanzar este nivel gracias a la bendición del cuerpo del trueno celestial y, por otro lado, al poder del arte emperador. Cuando Vegito vio este enorme gigante del trueno, no pudo evitar pensar en algo, se sorprendió y dijo. Mierda. Susano. Esta apariencia es casi 7 u 8 puntos similar a la de Susano, pero eso es todo. El cuerpo, la fuerza y la presión no son comparables a los de Susano. Lady Junio levantó la mano y presionó hacia Vegito, la palma que sostenía el cielo cubrió instantáneamente el cielo sobre la cabeza de Vegito, y el poder del trueno era tan vasto como un sol de jade. Adelante. Vegito no usó Kaioken y no se transformó en Super Saiyan. Finalmente, hay un oponente que puede forzar por completo su fuerza normal y permitirle probar sus poderes sobrenaturales recién aprendidos. ¿Dónde puede encontrar algo tan bueno? La arrogancia blanca en el cuerpo de Vegito volvió a aumentar, no solo eso, sino también la armadura de energía sanguínea formada por la rica energía de la sangre, cubriendo cero. Poderes sobrenaturales del demonio mono, portada de Bajra del demonio mono. Combinar su ki y el poder de la sangre de Saiyan para mostrar un movimiento que puede mejorar enormemente la propia defensa, ya sea que se use para combate cuerpo a cuerpo o defensa, es un muy buen movimiento. Vegito apretó los puños y lanzó un puño de mono. Auge. Los movimientos de los dos chocaron y el vacío tembló violentamente. Si este lugar no fuera la tierra santa de Yaoshi, el turbulento flujo del espacio podría desaparecer. Anuncio el cuerpo de Vegito retrocedió unos pasos, su sangre aumentó y el impacto en ese momento fue abrumador para él. Y el gigante del trueno que evolucionó a partir de Leí Junio retrocedió tres pasos, y luego una corriente constante de truenos se vertió en su cuerpo, convirtiéndose en energía majestuosa. Leí Junio agarró el vacío y el trueno deslumbrante se condensó en una espada de trueno gigante. La sostuvo en su mano, la espada la atravesó y el vacío se derrumbó. Las cejas de Vegito son firmes y resueltas, sin ninguna evasión, la espada de aire se extiende desde la hoja de su mano, convirtiéndose en una espada larga y deslumbrante con una longitud de un kilómetro, de un solo golpe, el mundo entero parece estar dividido por esta espada. Para 2. Zen. Los brazos de Vegito temblaron violentamente y su cuerpo se inclinó. Al mismo tiempo, una poderosa fuerza de trueno se extendió y transmitió a su cuerpo, y se escuchó un silbido. Al ver esto, Vegito extendió su mano libre y una brillante bomba de energía se estaba gestando en la palma. Ataque de gran explosión. Inesperadamente, Leí Junio resistió con las manos desnudas, y la mano gigante de Tundera aplastó la bomba de energía y, a cambio, un rayo de trueno salió disparado de su boca. Los rayos del trueno son poderosos y el vacío en el camino está fragmentado como un espejo. Hola Kamehameha. Después de una breve acumulación de gas con una mano, Vegito empujó rápidamente el 4-0 Kiblast azul. La colisión de energías entre los dos lados se desvanecía constantemente en el vacío, y el poder aterrador hizo que la fiesta en Yaoshi pareciera una escena apocalíptica. Los ojos de Vegito parpadearon levemente y la onda Kamehameha fue detonada directamente. Un fuerte estallido puso fin al enfrentamiento entre ambos y humo de pólvora flotó en el aire. La figura de Vegito parpadeó, se acercó a Leí Junio y golpeó el Monkey Demon Fist cerca de su cara. De todos modos, esta cosa no le consume mucho, así que puede golpearla como quiera. El enorme cuerpo del gigante del trueno retrocedió varios pasos y Vegito usó su pequeño cuerpo para luchar con flexibilidad contra el gigante del trueno. Leí Junio dejó escapar un resoplido frío y el poder del trueno fue como innumerables serpientes nadando esperando una oportunidad para atacar a Vegito. Las comisuras de la boca de Vegito se elevaron ligeramente. Aunque ahora no es tan poderoso como Leí Junio, ¿qué puede hacer con la fuerza de estos pequeños razers? Incluso sin que Vegito tomara demasiadas precauciones, estas serpientes del trueno fueron bloqueadas por el Ki y la armadura de sangre del demonio Simio Bajra. Dando un paso atrás, incluso si Vegito no se defiende demasiado, estos ataques no pueden causar un trauma muy grande en su cuerpo físico actual.